Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Manga completo. Tan pronto como recibí a Zu, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 1 autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Manga completo. Tan pronto como recibí a Zu, la flor de la policía me llevó a tomarte autor. Got's Choice. Lin Nian fue llevado a un mundo extraño por un sistema idiota. El sistema comenzó a enviarle cuatro subordinados. Luego descubrió que eran Black Tijera Fu y Lasu Sanxia o Kian. Después de descubrir que este es el mundo mixto de Conan y otros anime, estableció una agencia de detectives de acuerdo con la disposición del sistema. Exención de la delegación de protección del mandante. Lasu. Jefe, no te preocupes, el cliente ha sido controlado por nosotros. Afen. Así es, con nosotros, no habrá daño para él. Zou. No te preocupes por nosotros, Afu todavía está aquí. Puño de mantis. Escorpión moviendo la cola. Rama rota de orangután. Azu. Cabeza, está arreglado, el cliente no volverá a huir. Lin Nian escuchó los gritos en el teléfono. Los bastardos no te dejaron secuestrar al cliente. Es para que usted lo proteja. Frente a estos subordinados engañosos, Lin Nian, capítulo 1. El primer encuentro con Satom y Zico. Hermana policía, somos muy buenas personas, va, somos personas serias. Lin Nian dijo impotente a la hermosa oficial de policía frente al patrullero. Pero la otra parte dijo sin mirar atrás. Una persona seria. ¿Dónde está tu tarjeta de identificación? Creo que viniste aquí de contrabando, y te llevaré a la estación de policía para un buen interrogatorio. Dijo que también miró a las extrañas cinco personas en el espejo retrovisor. Un hombre feroz con cabello rojo oscuro como una estrella de mar, de apariencia feroz, robusto y valiente, a primera vista no es una buena persona, razón por la cual ella se bajó del auto y los interrogó. Algunos más, un tío nerd, un hombre de boca puntiaguda con un collar de oro y un hipster que parece una banda de rock. Finalmente, Lin Nian vestía una camisa normal. ¡Cuaj! Al escuchar las palabras de la hermosa oficial de policía en el frente, Lin Nian suspiró con impotencia y luego se quejó con las cuatro personas del lado opuesto. Es todo culpa tuya, de lo contrario, yo, un estudiante de secundaria, habría sido arrestado. Oye, jefe, ¿cómo puedes decir eso? No sabíamos que esto iba a pasar. Dijo un fen con un collar de oro. Sí, de todos modos, también eres nuestro jefe, ¿no deberías ser arrestado como nosotros? Rasu se quejó a un lado. Sí, cabeza, todos estamos acostumbrados. Creo que hicimos muchos autos de policía en San Francisco en ese entonces. Finalmente, Zou dijo con orgullo. Y Lin Nian escuchó con una línea negra en su rostro, Dios está tan acostumbrado a sentarse. Él era solo un estudiante de secundaria común y accidentalmente fue atrapado por un sistema bastardo en este presunto país de Neón. Eso está bien. No esperaba que el sistema dijera que le envió algunos hermanos menores para su desarrollo futuro. Cuando escuchó la noticia, todavía estaba imaginando cuán poderoso y dominante era su hermano pequeño, pero llegó una persona poderosa y dominante. Pero, ¿qué diablos son los tres restantes? Entonces, cuando preguntó sus nombres, estuvo seguro de que estos tipos eran la mafia en las aventuras del tío Long. Dios mío. En ese momento, él se había ido, ¿cómo pudo haberle enviado esto? Azu es mejor, aunque su cerebro no es muy fácil de usar y habla mucho, pero al menos puede luchar y protegerse. ¿Pero es realmente bueno para ti traer al Azu, a Fen y Zou? Ni siquiera sabía qué podía hacer para ayudarlo. Justo cuando estaba preocupado, un coche de policía se detuvo frente a ellos y no hace falta decir lo que sucedió a continuación. Fueron llevados al carro de la policía sin documentos de identidad y registros domiciliarios este sistema bastardo ni siquiera les dio una tarjeta de identificación. Cabe mencionar que no tuvo nada que ver con él, pues a los ojos de la bella policía, definitivamente fue él quien fue acosado por estos malos elementos esta noche. Como resultado, dijeron al jefe y lo vendieron con éxito. Dije, ¿por qué vamos a la estación de policía con la chica como ella dijo? ¿No podemos encontrar una oportunidad de escapar? Preguntó Alfred sospechosamente. Por cierto, jefe, podemos escapar. El buen anciano Azu estuvo de acuerdo. Entonces, ¿por qué no nos escapamos antes? En este momento, Zou, con gafas de sol, hace otra pregunta al alma. La atmósfera en el automóvil se congeló repentinamente y todos miraron a Zou con mala mirada. ¿Tú, por qué me miras? Zou dijo nerviosamente. Lin Nian apretó los dientes y dijo. Zou. Dilo antes la próxima vez. Gan. Cuando lo arrojaron aquí, su mente estaba confundida. Cuando vio a la policía, su primera reacción fue obedecer sus disposiciones obedientemente. Todo es en esta situación, y ahora tengo miedo de un pero. Si quieres volver, todavía tienes que confiar en este sistema bastardo, pero primero tienes que resolver este problema. Si realmente te lleva la policía, entonces lo siguiente será problemático. Al otro lado del auto, dos hermosos policías conversaban alegremente. Debido a que Lin Nian y los demás hablaron en voz relativamente baja, no fueron escuchados por ellos. Oye, mi huaco, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué son todos raros? Miyamoto Yumi miró al grupo de Lin Nian detrás y dijo. Bueno, no sé, solo tíralos a la embajada, y no tenemos que preocuparnos por el resto. Sato mi huaco dijo sin mirar atrás mientras conducía el coche. También. Yumi asintió pensativa. De repente, se oyó un sonido del localizador frente al coche de policía. Oficial Sato. Oficial Sato. Hubo un robo a un banco en la calle Shiratori frente a usted. Los autos de los ladrones se dirigen en su dirección, por favor deténgalos. Hubo un sonido rápido del buscapersoas. Claro. Sato mi huaco tomó el localizador y respondió, luego miró a Yumi a su lado y dijo. Yumi, abróchate el cinturón de seguridad. Yumi parecía recordar algunos malos recuerdos, y agarró con fuerza el cinturón de seguridad en su pecho. Al ver esto, Sato pisó el acelerador, y luego una fuerte sensación de empujar hacia atrás golpeó repentinamente. Capítulo 3 La operación de Azú, el plano A es un gran movimiento. Hermana policía, somos muy buenas personas, va, somos personas serias. Lin Nian dijo impotente a la hermosa oficial de policía frente al patrullero. Pero la otra parte dijo sin mirar atrás. ¿Una persona seria? ¿Dónde está tu tarjeta de identificación? Creo que viniste aquí de contrabando, y te llevaré a la estación de policía para un buen interrogatorio. Dijo que también miró a las extrañas cinco personas en el espejo retrovisor. Un hombre feroz con cabello rojo oscuro como una estrella de mar, de apariencia feroz, robusto y valiente, a primera vista no es una buena persona, razón por la cual ella se bajó del auto y los interrogó. Algunos más, un tío nerd, un hombre de boca puntiaguda con un collar de oro y un hipster que parece una banda de rock. Finalmente, Lin Nian vestía una camisa normal. ¡Cuaj! Al escuchar las palabras de la hermosa oficial de policía en el frente, Lin Nian suspiró con impotencia y luego se quejó con las cuatro personas del lado opuesto. Es todo culpa tuya, de lo contrario, yo, un estudiante de secundaria, habría sido arrestado. Oye, jefe, ¿cómo puedes decir eso? No sabíamos que esto iba a pasar. Dijo un fen con un collar de oro. Sí, de todos modos, también eres nuestro jefe, no deberías ser arrestado. ¿Cómo nosotros? Rasu se quejó a un lado. Sí, cabeza, todos estamos acostumbrados. Creo que hicimos muchos autos de policía en San Francisco en ese entonces. Finalmente, Zou dijo con orgullo. Y Lin Nian escuchó con una línea negra en su rostro, Dios está tan acostumbrado a sentarse. Él era solo un estudiante de secundaria común y accidentalmente fue atrapado por un sistema bastardo en este presunto país de Neón. Eso está bien. No esperaba que el sistema dijera que le envió algunos hermanos menores para su desarrollo futuro. Cuando escuchó la noticia, todavía estaba imaginando cuán poderoso y dominante era su hermano pequeño, pero llegó una persona poderosa y dominante. Pero, ¿qué diablos son los tres restantes? Cuando preguntó sus nombres, estuvo seguro de que estos tipos eran la mafia en las aventuras del Tío Long. Dios mío. En ese momento, él se había ido, ¿cómo pudo haberle enviado esto? A Fu es mejor, aunque su cerebro no es muy fácil de usar y habla mucho, pero al menos puede luchar y protegerse. ¿Pero es realmente bueno para ti traer a la Su, a Fenn y Zou? Ni siquiera sabía qué podía hacer para ayudarlo. Justo cuando estaba preocupado, un coche de policía se detuvo frente a ellos y no hace falta decir lo que sucedió a continuación. Fueron llevados al carro de la policía sin documentos de identidad y registros domiciliarios este sistema bastardo ni siquiera les dio una tarjeta de identificación. Cabe mencionar que no tuvo nada que ver con él, pues a los ojos de la bella policía, definitivamente fue él quien fue acosado por estos malos elementos esta noche. Como resultado, dijeron al jefe y lo vendieron con éxito. Dije, ¿por qué vamos a la estación de policía con la chica como ella dijo? ¿No podemos encontrar una oportunidad de escapar? Preguntó Alfred sospechosamente. Por cierto, jefe, podemos escapar. El buen anciano la su estuvo de acuerdo. Entonces, ¿por qué no nos escapamos antes? En este momento, Zou, con gafas de sol, hace otra pregunta al alma. Manga completo. Tan pronto como recibí a Zou, la flor de la policía me llevó a tomarte. Capítulo 2 Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. La atmósfera en el automóvil se congeló repentinamente y todos miraron a Zou con mala mirada. ¿Tú, por qué me miras? Zou dijo nerviosamente. Lin Nian apretó los dientes y dijo. Zou. Dilo antes la próxima vez. Gun. Cuando lo arrojaron aquí, su mente estaba confundida. Cuando vio a la policía, su primera reacción fue obedecer sus disposiciones obedientemente. Todo es en esta situación, y ahora tengo miedo de un pero. Si quieres volver, todavía tienes que confiar en este sistema bastardo, pero primero tienes que resolver este problema. Si realmente te lleva la policía, entonces lo siguiente será problemático. Al otro lado del auto, dos hermosos policías conversaban alegremente. Debido a que Lin Nian y los demás hablaron en voz relativamente baja, no fueron escuchados por ellos. Oye, Miwako, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué son todos raros? Miyamoto Yumi miró al grupo de Lin Nian detrás y dijo. Bueno, no sé, solo tíralos a la embajada, y no tenemos que preocuparnos por el resto. Sato Miwako dijo sin mirar atrás mientras conducía el coche. También. Yumi asintió pensativa. De repente, se oyó un sonido del localizador frente al coche de policía. Oficial Sato. Oficial Sato. Hubo un robo a un banco en la calle Shiratori frente a usted. Los autos de los ladrones se dirigen en su dirección, por favor deténgalos. Hubo un sonido rápido del buscapersoas. Claro. Sato Miwako tomó el localizador y respondió, luego miró a Yumi a su lado y dijo. Yumi, abróchate el cinturón de seguridad. Yumi parecía recordar algunos malos recuerdos, y agarró con fuerza el cinturón de seguridad en su pecho. Al ver esto, Sato pisó el acelerador, y luego una fuerte sensación de empujar hacia atrás golpeó repentinamente. Capítulo 4 Conmocionó al departamento de policía metropolitana. Maldita sea, ¿cómo guiaste el camino a este callejón sin salida? El ladrón encapuchado le gritó al otro. Está bien, deja de discutir, ahora tenemos que encontrar una manera de salir. Solo debe haber un policía afuera y tres personas con tres armas afuera. ¿Todavía tienes miedo de que ella esté sola? Después de que terminó de hablar, sus ojos brillaron en rojo, obviamente pensando en matar a alguien y huir. Aquí Lin Nian también vio el punto muerto del lado del oficial Sato. Buena oportunidad, es nuestra oportunidad de actuar, hagámoslo. Al escuchar su orden, Lasu y los demás hábilmente abrieron las esposas de sus manos, mientras que afu rugió y rompió las esposas con ambas manos. Cabeza, déjanos ayudarte. Lasu, que había desatado las esposas, se acercó y ayudó a Lin Nian a desatarlas. Lin Nian observó su serie de operaciones familiares y, por alguna razón, de repente se sintió mucho más a gusto. ¿Tú? ¿Qué quieres hacer? Date prisa y siéntate. Yumi giró la cabeza cuando escuchó el movimiento detrás, solo para darse cuenta de que se habían desatado las esposas de las manos, rápidamente sacaron sus armas y advirtieron. Relájate, hermana policía, no somos malas personas. ¿No viste que esa hermana policía estaba en problemas? Queremos ayudarla. A cambio, solo queremos que nos dejes ir. Lin Nian explicó rápidamente cuando la vio sacar el arma. No es necesario, todos ustedes apúrense y siéntense. Yumi no es el tipo de persona que se deja engañar fácilmente. ¿Qué hacer? ¿Cabeza? Preguntó a Fen. No hay otra manera, simplemente entra, y les explicaré más tarde. Lin Nian pensó por un momento, pero decidió no dudar y asintió con la cabeza a Azu. El diputado que recibió la respuesta miró hacia la puerta del auto detrás, concentró su energía y se agachó ligeramente, adoptando una postura de ataque. ¿Por qué? El rinoceronte golpeó el árbol. Bam, pateé la puerta del auto con una patada, y la puerta del auto se cayó con un sonido. Por otro lado, Yumi todavía suspiraba por lo que acababa de pasar. ¿Cómo podría alguien realmente patear la puerta del auto? Antes de que pudiera reaccionar, Lin Nian y los demás saltaron del auto y se fueron. Al ver esto, Yumi maldijo y lo siguió rápidamente. ¿Está ahí? Bueno, parece que lo es, entras y lo resuelves. Lin Nian les dijo. Esto, jefe, tienen armas, ¿por qué no encontramos algunas armas también? Gafas de Solzó vaciló y dijo. ¿Tú, qué te dejaste salir? Sato los miró sorprendido cuando escuchó su conversación. No te preocupes, hermana policía, esa linda hermana está bien, estamos aquí para ayudarte. Al escuchar que Yumi estaba bien, respiró aliviado, pero luego dijo. No te necesito aquí, es muy peligroso aquí, vuelve al auto rápido. Las palabras que parecen persuadir tienen un toque de advertencia en ellas. Cabeza, ¿qué debo hacer? Ya que esta hermosa oficial de policía dijo que ya no nos necesitamos, ¿por qué no nos retiramos? Lasu y los demás han ejercido bien su espíritu de irse cuando la situación no va bien. Lin Nian los ignoró, pero miró a Azu, que estaba ansioso por intentarlo. Azu, te lo dejo a ti, no hay problema. No te preocupes, son solo unos pocos ladrones, nadie es mi oponente cuando Aaron no está aquí. Un Fuson aflojó su muñeca y dijo con confianza. Está bien, termina esto, te daré 200,000 yuanes. En cuanto a Rasu a Fenzou, el tuyo desaparecerá. Lin Nian dijo con odio que el hierro no puede convertirse en acero. Entendido, cabeza, mirarme. Azu voló sobre la cabeza de Sato de un salto y entró en el callejón. Cuidado. Tienen armas. Aunque el oficial Sato no sabía lo que querían hacer, parecía que también estaban aquí para ayudar, así que le recordó a Azu. Efectivamente, hubo una ráfaga de disparos en el callejón. En este momento, Lin Nian estaba de pie en la esquina con una expresión seria, y al momento siguiente, salió la voz de los atributos y las expectativas. Salto de antílope. El gato aterrizó. La pata de oso golpea. El orangután rompe una rama. Patas de conejo. Después de una diatriba familiar, el callejón volvió a la calma. El oficial Sato miró detenidamente y se sorprendió de que sucediera la escena. Los tres ladrones estaban desplomados en el suelo en este momento, y había signos de lesiones por todas partes. Y las armas en sus manos han sido arrojadas a un lado durante mucho tiempo. El oficial Sato se sorprendió. ¿Cómo podría alguien ser capaz de someter a varios ladrones en un callejón tan estrecho? Esto es simplemente un monstruo. ¿Quién eres tú? El oficial Sato desapuntó con su arma y preguntó severamente. Al estar nerviosos, en realidad solo estamos aquí para ayudar. Lin Nian levantó la mano en cooperación y dijo. Cuando se complete la tarea, se distribuirá la recompensa. En este momento, sonó el sonido del sistema, es bueno. Lin Nian dijo que sí en secreto y luego dejó caer el documento que acaba de enviar sin mostrar ningún rastro. Oye, ¿no es este nuestro certificado? Finalmente lo encontré. Hermano oficial de policía, echa un vistazo. Lin Nian recogió los documentos del suelo y se los entregó, justo cuando Yumi se acercó, Sato le indicó que los revisara. No hay problema, mi huaco. Yumi dijo después de examinarlo. Capítulo 5 El primer encuentro con Conan. Lin Nian. Bueno, dije que somos personas serias. Lin Nian respiró aliviado, este sistema bastardo finalmente hizo algo confiable. Pero Sato, que estaba a un lado, no se sintió aliviado. Un hombre que mató a tres ladrones con pistolas con sus propias manos no era una persona común. De todos modos, tienes que ir a la estación de policía conmigo para hacer una investigación. Advirtió Sato. Lasu y los demás miraron a Lin Nian, pero Lin Nian se encogió de hombros y dijo con indiferencia. No hay problema. Acaban de llegar de todos modos, así que no creo que puedan encontrar nada. Azu, ve a la comisaría a tomar el té. Llamó a Azu con un grito. Después de un tiempo, los autos de la policía llegaron uno tras otro, y algunos hombres salieron apresuradamente de los autos. Oficial Sato, ¿se encuentra bien? El oficial Takagi preguntó preocupado. Sato negó con la cabeza y luego le contó lo que sucedió hace un momento. Takagi miró la pared llena de marcas de balas en el callejón y luego miró a Lin Nian y a los demás en el auto de la policía en estado de shock. ¿Es esto un monstruo? Manga completo. Tan pronto como recibí a Azu, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 3 autor. Tierra prohibida la elección de Dios en la comisaría. Sí, 3. One bang. Lasu, cometiste un error, pertenecemos a la misma familia. ¿Por qué me estás bombardeando? Gafas de sol dijo con una cara sombría, pero mirando a Lin Nian, que es el propietario, suspiró. No quiero. Así es, ahora están luchando contra los propietarios en la estación de policía. En cuanto a cómo vinieron las tarjetas, por supuesto, pertenecían al bueno de lasu. Según él, hay tantas experiencias de estar encerrado en el juego cada vez que están acostumbrados, por lo que para no ser tan aburrido, a menudo lleva una baraja de cartas con él. Un rey. Gané. Lin Nian arrojó sus cartas de manera dominante y suspiró porque sus habilidades de juego aún eran tan fuertes. Por otro lado, cuando Sato le contó a la oficial de policía MEC sobre el incidente, la otra parte no lo creyó al principio, pero después de la descripción de Yumi y la inspección in situ de Takagi, finalmente aceptó este sorprendente hecho. ¿Cómo te va? ¿Has averiguado sus identidades? Preguntó el inspector Mumu. Lo encontré, todo es normal y no se encontraron problemas. ¿No hay problema? Este es precisamente el mayor problema, ¿cómo alguien con tales habilidades puede no tener ningún registro? ¿Oficial Mumu? Preguntó Sato. Bueno, de acuerdo con las normas, no han cometido ningún delito y no tenemos derecho a seguir deteniéndolos. El oficial de policía Mumu sacudió la cabeza y no pudo hacer nada. Sin embargo, envié a alguien para que los vigile, me temo que harán algo. Aunque no puede ser detenido directamente, todavía es necesaria cierta vigilancia, especialmente para elementos peligrosos como Azú. Claro. El oficial Sato asintió y luego caminó hacia el lugar donde Lim Nian estaba encarcelado temporalmente. Aunque no sé lo que estás haciendo, no me dejes atrapar la causa de tu crimen. Después de liberar a Lim Nian y su grupo, el oficial Sato les advirtió. No te preocupes, hermana policía, todos somos buenos ciudadanos que cumplimos con la ley. Nunca haremos nada ilegal. Pero sus palabras captaron la atención de Sato, créeme, un subordinado con una habilidad tan poderosa, ¿me estás diciendo que es una persona seria? Está bien, está bien que te vayas ahora. Después de eso, fueron enviados lejos. En la entrada de la estación de policía, Lim Nian y su grupo estaban parados al costado de la carretera. Mírame, te miro. De repente, sopló un viento frío que hizo temblar a varias personas. Cabeza, ¿a dónde vamos ahora? Preguntó un fen temblando, y la cadena dorada alrededor de su cuello también emitió un sonido nítido. ¿A dónde ir? Por supuesto, encuentra un hotel para descansar bien. Después de decir eso, algunas personas caminaron por la calle, afortunadamente, el lugar donde se encontraba la estación de policía era relativamente próspero, y pronto entraron a un hotel que se veía muy lujoso. Wow, cabeza, ¿nos quedamos aquí esta noche? El buen anciano Rasu dijo sorprendido. Por supuesto, mi identidad debe vivir aquí. Lim Nian se jactó sin ceremonias y tocó la tarjeta bancaria con un saldo de un millón en su bolsillo. Ser rico es ser arrogante. Ah. Cómodo. Sí, esta casa de baños de neón es cómoda para sumergirse. Rasu y los demás estaban acostados en el baño y dijeron con una mirada de disfrute, y Lim Nian los siguió mientras se empapaba. Tengo que decir que este baño es realmente cómodo. Después de bañarse, volvió a pensar en la pregunta, que pidió el sistema bastardo para arrojarlo aquí, ¿cuál es el propósito y cómo puede regresar? Después de pensarlo, todavía no tengo idea. Bien. Olvídalo, da un paso a la vez. Al menos vive una vida mejor aquí, y no puede sentirse agraviado, ¿cómo puede vivir una buena vida aquí con el sistema? Pero mirando a las pocas personas a tu lado, es un poco difícil manejar a estos tipos. Di que no los quieres. No es fácil para él vivir aquí solo. Si se encuentra con una tarea como la de hoy, no puede manejarla por sí mismo. Es mejor quedárselos, al menos son ayudantes. Después de mirarlo, todavía piensa que, aparte de Azu, los demás parecen ser regalos. Capítulo 6 El establecimiento de la oficina de la mano negra. El día siguiente. Azen. ¡Ah! ¡Qué maravillosa hora del té de la tarde! Lasu. Sí, no he estado tan tranquilo en mucho tiempo. Zou. Gracias a nuestro jefe. Los tres se sentaron afuera de la cafetería en la calle y se jactaron ante Lin Nian, mientras que Afu se burló de ellos con desdén, luego tomó el café en su mano y se lo bebió. Está bien, disfruta de tu té de la tarde. Dijo Lin Nian. Azen. Por cierto, jefe, ¿qué vas a hacer afuera? Lasu. ¿Quieres seguir siendo el negocio de la mafia que solías hacer afuera? Zou. Escuché que el inframundo aquí es bastante poderoso, pero todo es fácil de decir sin a Aaron. Entonces los tres se miraron muy tácitamente, levantaron sus copas y bebieron. Incluso si viene a Aaron, mi tigre negro, afu, no le tienen miedo. Afu dijo con voz profunda. Bueno, déjame pensarlo, el negocio de la pandilla de la mafia no puede moverse por el momento. La última vez, debido a la actuación de afu, fuimos atacados por el departamento de policía aquí, así que estabilicemos lo primero. Lin Nian pensó por un momento que no quería ir a la estación de policía a tomar el té. Lasu. Está bien, tú eres el jefe, escúchate. Afen. Sin embargo, no hacemos el negocio de la mafia, ¿qué vamos a hacer? Zou. ¿Barrer las calles? Pero no parece ser asunto nuestro. Justo cuando estaban discutiendo, de repente hubo una exclamación de mujer desde el otro lado de la calle. Atrapa al ladrón. Amabilidad. Varias personas se sintieron inmediatamente atraídas por el sonido y miraron hacia allí. En el medio, un hombre con una capucha negra sostenía un cuchillo de frutas en su mano derecha y un hermoso bolso de dama en su mano izquierda, agitaba el cuchillo en su mano y gritaba a los transeúntes mientras corría. Vete. Fuera de aquí. Cuando los transeúntes vieron al ladrón asesino, todos huyeron. Lin Nian también lo miró. Originalmente, no planeaba tomar medidas. Después de todo, no era asunto suyo, pero la voz de ese sistema bastardo apareció nuevamente en su mente. Se detectó un evento especial. Misión. Detener al ladrón. Recompensa. 100,000 yenes. Amabilidad. Esto también puede desencadenar la tarea, pero está bien, al menos las recompensas son dinero, aunque un poco menos. Azú, détenlo. Lin Nian ordenó. Entendido. Cabeza. Águila extiende sus alas. Después de decir eso, Azú saltó y saltó directamente a la carretera, cruzó las manos y miró al ladrón que huía hacia él con desdén. El ladrón se sorprendió cuando vio a Azú, que se veía feroz y musculoso en medio del camino, pero cuando vio a la persona que lo perseguía, corrió hacia adelante con un cuchillo en el corazón. Sal de aquí. Grunó. La hoz barre el suelo. Una patada tiró al ladrón al suelo. Las grullas voladoras capturan camarones. Luego arrojó el accesorio en la mano del ladrón y salió volando, y luego levantó al ladrón y lo miró fijamente. El gato grande atrapó al ratoncito. Eh, gracias por ayudarme a atraparlo. En ese momento, se acercó una chica pura y dulce con una cola de caballo. De verdad, gracias. Lo siento mucho. Le restó importancia y agradeció a Azú. Lan. ¿Cómo atraparon al ladrón? Guau. Un tío barnil. Una chica alegre de pelo corto y horquilla corrió jadeante, suspiró al ver el cuerpo robusto y en forma de alfón. Azú los ignoró y luego les arrojó al ladrón en la mano. Tan pronto como la chica de pelo corto vio al ladrón, se acercó y maldijo. Maldito ladrón, en realidad estás robando esta bolsa grande. Está bien, Juanzi, solo recupera la bolsa y deja el resto a la policía. La chica llamada Lan le impidió querer vencer al ladrón. En este momento, Lin Nian, que estaba a un lado, también escuchó su conversación, Lan. ¿Jardín? ¿Será que no lo son? Efectivamente, otro tío y un niño pequeño con anteojos salieron corriendo de la multitud. ¿Cómo es? El ladrón lo atrapó, Lan, ¿estás bien? El tío miró a Xiaolan con preocupación. Bueno, estoy bien, gracias al tío que está a mi lado. Después de que terminó de hablar, miró a Azú, pero Azú los ignoró y volvió con Lin Nian. De hecho ellos son. Problema. No quiero tener ningún contacto con ellos. En este momento, Mourikogoro siguió la mirada de Xiaolan y Conan lo siguió. En este momento, el sistema en su mente emitió un sonido. Persona significativa detectada. Activar eventos especiales. Misión. Construye tu propia agencia de detectives. Recompensa. 500,000 yenes. Amabilidad. Esto no es obligarte a contactarlos. Manga completo. Tan pronto como recibí a Azú, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 4 autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Mirando las tareas en el sistema, Lin Nian suspiró y, efectivamente, todo lo que le preocupaba vendría, así que simplemente no lo hizo una y otra vez. Se levantó de su asiento y caminó hacia Conan y los demás. Hola gracias. Xiaolan Hian y los demás se acercaron y rápidamente les agradecieron. Y Conan los miró atentamente, podía sentir que este grupo de personas definitivamente no era gente común. Es fácil de hacer, pero tenemos algo que preguntarte. Lin Nian agitó la mano y dijo con indiferencia. ¿Hay una casa más grande para alquilar en este lugar? Capítulo 7. El momento culminante del trío. Luego les dijo que él y su grupo acababan de llegar y querían encontrar un lugar. Debido a sus acciones en este momento, Kogoro Moury les respondió muy fácilmente. ¿Casa? Recuerdo que hay una casa que acaba de desocuparse en la calle en orejos de mi oficina, puedes ir y echar un vistazo, o si, esta es mi tarjeta de presentación con mi dirección, síguela. ¿Encontrarás un lugar muy rápido caminando hasta aquí? Moury Kogoro, sin darse cuenta, se dio a sí mismo una ola de anuncios, pero Lin Nian no sintió nada, tomó la tarjeta de presentación y asintió. Luego caminó hacia la dirección en la tarjeta de presentación. Un verdadero grupo de bichos raros. El jardín los miró y dijo con emoción. Tal vez tengo prisa. Xiaolan salió a hacer una ronda. Afen. Ead, ¿realmente estamos dirigiendo una agencia de detectives? Lasu. Sí, jefe, no sabemos cómo manejar el caso, cómo completar la comisión. Zou. Tenemos bastante experiencia cuando se trata de cometer delitos. Después de escuchar la idea de Lin Nian de abrir una agencia de detectives, los tres se quejaron rápidamente. Soy tu cabeza. Yo decido lo que quiero hacer. Lin Nian no pudo evitar gritar. Al ver que Lin Nian se enojaba, los tres dejaron de hablar. Eh, no es tu culpa, todavía no entiendes esta industria, hasta donde yo sé, una agencia de detectives muy conocida gana más de 10 millones de yuanes al año, lo cual es fácil, sin mencionar las entrevistas y un gran número de anuncios en las estaciones de televisión, intervienen empresarios. Al escuchar las palabras de Lin, los tres inmediatamente se emocionaron. ¿Qué escucharon? Mucho dinero y la oportunidad de ser famoso. ¿A quién no le gustan estos dos? Jefe, sabía que siempre habías sido previsor. Sí, sí, la cabeza es la más poderosa. La cabeza es la más inteligente. Los tres se jactaron de Lin Nian por un tiempo, pero a Azuna le importaba mientras pudiera ganar dinero, podía hacer lo que quisiera. Está bien, ahora que lo sabes, no te apresures y límpialo. Lin Nian miró a estos muchachos y dijo, y pronto varios de ellos se pusieron a trabajar a toda prisa. Sin mencionar que estos muchachos todavía tienen la fuerza. Después de un tiempo, los muebles de la habitación estaban arreglados. Lin Nian echó un vistazo. Bueno, sintió que era casi lo mismo. Pero parece que falta algo. Amabilidad. Así es, letreros. Pero, ¿qué mejor nombre para este signo? Miró a las personas sin aliento que estaban cansadas de mover cosas y les preguntó. Afen. ¿Cuál es el nombre del letrero? Esto. Lasu. ¿Por qué no usas tu nombre, Lin Nian Office? Zou. Creo que también es bastante bueno. Azu. No tengo opinión, lo que elijas está bien. Varias personas charlaron y discutieron. ¿Oficina de Lin Nian? Bueno, olvídalo, debería mantener un perfil bajo. Finalmente, después de mucha discusión, se decidió que el nombre del letrero fuera el nombre de la pandilla de la mano negra en la que habían estado antes, llamada la Oficina de la Mano Negra. Pronto se colgó el letrero de la Oficina de la Mano Negra, y Lasu y los demás no pudieron evitar suspirar cuando miraron el letrero de arriba. Se siente un poco como la vieja mafia. Exactamente. Ahora que el letrero está listo, es hora de esperar a que alguien llegue a la puerta para confiarlo, pero antes de eso, Lin Nian echó un vistazo a su ropa. Sacó un fajo de dinero de sus brazos, contó los 200.000 que le había prometido a Asu antes y le dio a los 200.000 yuanes que le había prometido antes, y luego miró a Lasu y a los demás que estaban ansiosos por ver. Suspiró y les dio a los 100.000 que dijo antes, después de todo, él era su subordinado y no podía tratarlos mal. Gracias cabeza. Está bien, te daré el dinero para que te dejes arreglar y comprar algo de ropa o algo así. De todos modos, hemos cambiado de carrera y pareceremos una persona seria. Dijo Lin Nian. Lasu. Entendido. Afen. No te preocupes, nunca dejaremos que pierdas la cara. Zou. Sí, debemos hacerlo bien. Eh, después de escuchar tu respuesta segura, me siento un poco poco confiable. Después de todo, es solo comprar una prenda de ropa, así que no debería haber ningún problema. Lasu. Vamos, Azu. Los tres le dijeron a Azu. Azu miró su ropa y dudó por un momento, pero los siguió. Y Lin Nian estaba sentado en la oficina en este momento, pensando en lo siguiente. De repente, un fuerte ruido vino desde afuera de la puerta. Lin Nian siguió la voz y miró hacia arriba, y un grupo de matones con camisas negras, mostrando la mayor parte de sus cofres y sosteniendo veids de béisbol, entraron maldiciendo. Tan pronto como entraron por la puerta y vieron a Lin Nian, le preguntaron sin decirle una palabra. Oye, muchacho, ¿qué hay de tus adultos? Amabilidad. Lin Nian miró a estos gánsteres arrogantes y dominantes y se dio cuenta de que estos tipos podrían estar buscando problemas. Pero no dudó en preguntar. Salieron, ¿qué pasa? ¿Estás bien? En el medio se burlaron. ¿Pasa algo? ¿No sabes que nuestro Yamaguchi Gumi es el jefe de esta área? Cualquiera que abra una tienda aquí tiene que pagarme la tarifa de protección. Date prisa y deja que los adultos paguen, de lo contrario. Después de que terminó de hablar, agitó el bate de béisbol en su mano y miró fijamente a Lin Nian. Capítulo 8 Sonoco está atado. Buscando evaluación de flores. Vaya. ¿Le están cobrando por protección? Interesante, en este momento volvió a salir la voz del sistema bastardo. Misión. Repeler a los mafiosos que vinieron a cobrar las tasas de protección. Recompensa. 100,000 yenes. Parece que este sistema también los desprecia un poco, y solo les dio 100,000 yenes. Espera, los llamaré. Lin Nian dijo con una sonrisa. Apresúrate. Un gánster de pelo amarillo instó al otro lado. Lasu. Oye, cabeza. ¿Qué pasa? Algo pasó en la tienda, vuelve. Lasu. Está bien. Cabeza, vuelve de inmediato. Un fen hizo un gesto con el reloj en la mano y preguntó. ¿Qué pasa, Lasu? Dijo que algo sucedió en la tienda y que quería que volviéramos rápidamente. Está bien, ya que la cabeza lo dijo, regresemos rápidamente, Azu, Zou, vamos. Pronto, algunas personas tomaron un taxi de regreso a la oficina. Apenas bajaron del auto, vieron a un nutrido grupo de mafiosos con armas rodeando la puerta de la tienda. Lasu. Parece que la cabeza está en problemas. Apen. Entonces, ¿qué estás esperando? Date prisa y ayuda. Zou. Es hora, deja que la cabeza vea lo poderosos que somos. Alfredo asintió. Y los gánsteres afuera de la puerta obviamente quedaron atónitos cuando vieron la nueva apariencia de Lasu y los demás. En ese momento, Lasu y Zou vestían trajes negros clásicos y lentes de sol elegantes, mientras que Apen no cambió mucho, solo cambió a un traje blanco más novedoso, pero tenía un reloj extra en su mano. En cuanto a Azu, se cambió a un gran chaleco negro, y cuando varias personas se pararon juntas, el aura del gánster corrió hacia él. Los vi caminar hacia ellos con las muñecas sueltas y sonriendo maliciosamente, de repente, los pequeños gánsteres se asustaron tanto que retrocedieron unos pasos. Miraron la figura robusta y escandalosa de Alfón y tragaron. En la oficina, el gánster de cabello amarillo también sintió que la atmósfera exterior no era la adecuada, antes de que pudiera reaccionar, vio a una persona volando directamente sobre ella. Con un golpe, cayó al suelo. La marmota lanza comadreja. La voz familiar de Azu vino desde afuera de la tienda, seguida de una pelea crepitante, mezclada con dolor y súplica de clemencia. De vez en cuando, aparecen algunas palabras de la retórica de Azu. Pinzas de langosta. Ojos. Conchas de ostras. Un tigre mata de dos ovejas. Después de un rato, la batalla terminó, Azu y los demás se arreglaron la ropa y entraron, hablando mientras caminaban. Lasu. Esta gente realmente no está vencida. Azen. Sol o algunos punks ordinarios. Zou. Siento que he recuperado la sensación de estar en la mafia en ese entonces. Azu. Corten, es aburrido. Manga completo. Tan pronto como recibí a Azu, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 5 autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Mirando a los pocos que entraron, y después de un poco de asombro por sus decoraciones, ya no le importaba, lo que más le importaba era su comportamiento en este momento. Pensó que era normal que Azu pudiera derrotar a estos pequeños gánsteres. Después de todo, si hubiera una clasificación de poder de combate, estimó que Azu estaría entre los tres primeros al menos. Lo que lo sorprendió fue que no esperaba que Lasu y los demás que se veían inútiles pudieran pelear así lo que dijeron antes de la relación no era jactancia. Después de pensarlo, también comprende que estos tipos no saben cuántas veces han estado en contacto con esos demonios del ejército de sombras negras. Sutilmente, sus cuerpos se han fortalecido mucho, sin mencionar que la experiencia de lucha regular con el tío Lon es bastante rica. Lasu. ¿Qué pasa? Afen. Oye, debes estar sorprendido por nuestra habilidad. Zou. Así es, no nos importan estos pequeños gánsteres. Varias personas se jactaron de su historia anterior de One Rom allí. Lin Mian escuchó una línea negra en su rostro, solo míralo bien y irá al cielo, ¿verdad? No te apresures y tíralos. Junto con su rugido, limpiaron rápidamente a los gánsteres de luto en el suelo. Y muchos más. Lin Mian de repente pensó en algo y dijo. No olvides cobrar su dinero, ¿te atreves a cobrar mi tarifa de protección? Lin Mian se burló. Varias personas sonrieron a sabiendas. No te preocupes, podemos hacerlo. Garantizado para dejarles incluso sacar su dinero. No mucho después, entraron Lasu y los demás, contando una gran cantidad de billetes en sus manos. Lasu. Cabeza, estos bastardos son realmente pobres. Afen. Así es, más pobre que nosotros. Zou. Pero un poco. Lin Mian agitó la mano, indicando que el dinero debería dividirse entre ellos, pero no le gustó. Pero después de lo que sucedió hace un momento, descubrió un pequeño problema, es decir, su poder de combate actual es demasiado débil. No digas nada más, se estima que ni siquiera puede vencer a la gente normal. Si no hay Afu y los demás, será problemático esta vez. Después de pensar en formas de mejorar sus habilidades, finalmente sintió que todavía tenía que confiar en ese sistema bastardo. Capítulo 9 La presa que huye no puede escapar de la palma de Mizu. El día siguiente. Algunas personas caminaron por la avenida de Rize Flower Street, el feroz impulso de Afu y la arrogante postura de caminar de la Su. Deje que los transeúntes los vean retroceder una y otra vez. Al ver los ojos temerosos de los transeúntes, al principio no estaba acostumbrado, pero luego pensó que él era su jefe. No puedes perder esta cara. Entonces tiene que aguantar sin importar qué, y mucho menos lentamente, siente que este sentimiento no es malo. También déjalo ir. Después de un tiempo, salieron de la oficina de Kogoromouri y se encontraron con Shiaolan y Mariko que bajaban. Oye. Es el tío que ayudó a recuperar la bolsa la última vez. Mariko los vio hablando con Shiaolan. Mariko, no creo que sean personas serias, es mejor tener menos contacto. Shiaolan miró su temperamento lleno de inframundo y dijo. Está bien. Sonoko los vio vacilar un rato, pero descartó la idea de acercarse a saludarlos. En este momento, Lin Nian también los vio. Amabilidad. ¿Están de nuevo? Después de mirar a izquierda y derecha, no vio al estudiante de primaria Shinigami, y se sintió un poco aliviado, siempre y cuando no tocara a ese chico. Lasu. Cabeza, son las dos chicas de ayer. Afen. Es realmente el destino. Zou. ¿Cuál es el destino? La otra parte obviamente vive aquí. Después de eso, algunas personas miraron a Lin Nian en broma, porque Lin Nian les habló ayer, lo que les hizo pensar erróneamente que Lin Nian significaba algo para uno de ellos. Pero Lin Nian no tuvo esa idea. ¿Está bien, qué estás pensando? Volvamos después de unas vueltas, la oficina todavía está esperando para abrir. Tan pronto como Lin Nian terminó de hablar, vio un automóvil negro que pasaba a toda velocidad. Luego, antes de que pudieran reaccionar, el automóvil frenó frente a Xiao Lan y los demás, y dos hombres encapuchados descendieron desde arriba. Tiraron del jardín al auto sin decirle una palabra. Dije ¿Quién eres? Ayuda. Lan. La exclamación de Sonoko llamó a la sorprendida Xiaolan, en ese momento también entendió que estas personas estaban aquí para secuestrar a Sonoko, y él estaba posando y preparándose para atacar al hombre frente a él. Pero la otra parte obviamente estaba preparada, y en silencio sacó un arma de sus brazos y apuntó a Xiaolan en silencio. Al ver esta situación, Xiaolan no se atrevió a moverse por un tiempo. Entonces el hombre hizo un gesto a su compañero, y luego el compañero ató a Sonoko con comprensión. Lan, ayuda. Ayuda. Antes de que pudiera decir algunas palabras, la otra parte también bloqueó su boca y, cuando la puerta se cerró, el hombre lentamente volvió a colocarse el bozal en la mano. Entonces el coche aceleró con una patada del acelerador. Jardín. Xiaolan gritó, luego sacó su teléfono y llamó a la policía. Y esta escena fue vista por Lin Nian y los demás no muy lejos. Rasu. Cabeza, esa chica parece haber sido secuestrada. Afen. ¿Qué quieres decir con que obviamente es un secuestro? ¿No puedes notar la diferencia después de haberlo hecho tantas veces? Zou. Bueno, definitivamente no es la primera vez que veo esta técnica. Si eres tan hábil, esa chica está en problemas. Lin Nian frunció el ceño levemente cuando vio esta escena, y de repente la voz del sistema bastardo apareció en su mente. Lin Nian pensó en secreto que si algo sucedía, la misión podría activarse. Misión. Rescatar a la Suzuki Sonoko secuestrada. Recompensa. Un millón de yenes. Basado en el hecho de que el oponente es un papel importante, se pueden obtener recompensas adicionales si el objetivo se mantiene intacto. Bonificación. Un impulso físico. Amabilidad. Fortalecimiento corporal. Llegó lo que más deseaba, y cuando vio esto, sus ojos se agudizaron de repente. Afu. Ve y rescata a la chica ahora mismo, recuerda no dejar que se lastime. Afu miró el vehículo que se movía rápidamente y asintió. Inmediatamente se apresuró. Guepardo galopa. En el medio, sus pies seguían galopando y pegados a la parte trasera del auto. Lasu. Mira, solo diré, cabeza, me debe haber gustado esa chica. Afen. Es normal, después de todo, la cabeza también es un hombre joven. Zou. Realmente extraño mi juventud. Lin Nian rugió cuando escuchó una línea negra en su rostro. ¿Qué estás haciendo todavía? Date prisa y persíguelo. Lasu. Pero jefe, no somos como Azu, que puede alcanzar ese auto. Amabilidad. Lin Nian los miró mal, y cuando los miró, inmediatamente retrocedió. En ese momento, Afen vio pasar un taxi, sin decirle una palabra, se adelantó para detenerlo. Lo siento hombre, toma prestado tu auto. Luego arrojó al conductor fuera del taxi, y Lasu y Zou Gian inmediatamente corrieron hacia el auto. Con el pie de Lasu en el acelerador, el taxi se lanzó hacia adelante y persiguió en dirección al secuestrador. La complexión de Lin Nian mejoró mucho en este momento, estos tipos solo estaban pensando en ser vagos y pensar en Afu para todo. Capítulo 10 Conan sorprendido Para flores, para evaluación. En este momento, Xiao Lan, que acababa de terminar la llamada telefónica, también miró, estaba a punto de decir algo, pero una voz la devolvió la llamada. Entre Moury, Kogoro y Conan corrieron apresuradamente. Lan, ¿qué pasa? Me pareció escuchar a Yuanzi gritando pidiendo ayuda en este momento. Padre, es como si hubiera salido corriendo de un automóvil sin motivo, y los dos llevaron a Yuanzi al automóvil sin decir una palabra, y todavía tenían armas en sus manos. Xiao Lan explicó brevemente lo que sucedió hace un momento. Moury Kogoro pensó mientras se acariciaba la barba. Parece que esas personas vinieron preparadas y su objetivo era Sonoko. Después de todo, su hija era la hija del grupo Suzuki. Entonces, padre, ¿qué hacer ahora? Moury Kogoro negó con la cabeza. Ahora solo podemos esperar a que venga la policía para resolver este asunto. Tienen armas en sus manos. No podemos hacer nada al respecto. Por cierto, ¿has visto sus placas? Xiao Lan negó con la cabeza, estaba demasiado nerviosa en este momento y no prestó atención a esto. Hermana Xiao Lan, huyeron en esta dirección. Conan señaló a Lin Nian y dijo que Xiao Lan asintió. Luego, antes de que ella pudiera reaccionar, Conan arrojó la patineta en su mano al suelo, pisó la patineta y la persiguió, y un humo blanco salió repentinamente de la parte trasera de la patineta. En un instante, Conan desapareció en la calle. Conan. Gritó Xiao Lan. Es realmente ese niño que está siguiendo para unirse a la diversión. Moury Kogoro dijo a un lado. Luego sacó el auto que estaba estacionado al costado de la carretera. Vamos, Xiao Lan. Aunque no podemos ayudar mucho, también es útil poder rastrear el vehículo al que estaba atado Yuan Zi. Amabilidad. Xiao Lan se secó las lágrimas y se subió al auto. Manga completo. Tan pronto como recibía a Zhu, la flor de la policía me llevó a tomar el té capítulo 6. Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Al pasar por el lugar de Lin Nian, de repente gritó. Espera un minuto, padre, ayuda a traer a este hombre también. Luego, bajo la mirada incomprensible de Moury Kogoro, Xiao Lan le dijo. Hola, hace un momento le pediste a tu compañero que salvara a Yuan Zi, ¿cierto? Así que subamos juntos. Lin Nian miró a Xiao Lan con lágrimas en los ojos y dudó un momento antes de subir. Cuando el automóvil arrancó, solo quedó en la calle el taxista que recibió el disparo. Miró fijamente la calle vacía. ¿Cuál es la situación? ¿Dónde está mi carro? Xiao Lan, ¿todavía reconoces ese auto? Preguntó Moury Kogoro. Sí, es un auto comercial negro, pero este era antes, eh. Solo llámame Lin Nian. Tenemos más o menos la misma era. Al ver la vergüenza de Xiao Lan, dijo Lin Nian. Oh, los compañeros del señor Lin Nian ya están persiguiendo el auto. Moury Kogoro frunció el ceño. No es fácil, ha pasado tanto tiempo, todavía no sabemos si podemos encontrar el auto. ¿Cómo es que ese jardín es ella? Xiao Lan dijo decepcionada cuando escuchó lo que dijo Kogoro Moury. Tal vez fue porque Xiao Lan, que era tan inocente y amable, no pudo ver su tristeza, dijo. No tienes que preocuparte, Azur rescatará a la niña. Mirando a la confianza de Lin Nian, Xiao Lan dudó por un momento, pero luego preguntó con sospecha. Señor Lin Nian, deja de bromear, tu compañero no conducía antes, ¿cómo podría alcanzar ese auto? Dije que sí, puedo. Las palabras de Lin Nian revelaron una confianza en sí misma incuestionable, y Xiao Lan también se vio influenciada por su confianza en sí misma y se quedó en silencio con la esperanza en su corazón. Cepillo. Una figura negra pasó rápidamente, seguida de una figura roja, y el camino a un lado quedó atónito por un momento. Justo ahora, ¿alguien estaba persiguiendo un auto? El compañero a su lado miró aturdido y asintió. Mientras Afu continuaba acelerando, la distancia entre él y el automóvil se acercaba cada vez más, y los transeúntes a los costados también notaron esta situación. Iré, lo leí bien. ¿Hay alguien persiguiendo este auto que se mueve rápido? Esto no es una película, ¿verdad? Las exclamaciones de los transeúntes no afectaron en absoluto los movimientos de Afu, todo lo que vio fue a la chica en el auto frente a él. En este momento, el secuestrador en el automóvil también notó la mirada del transeúnte. Un secuestrador miró con curiosidad en el espejo retrovisor y se sorprendió de inmediato. Oigan, todos, hay un tipo persiguiéndonos con los pies. Al escuchar sus palabras, el compañero del costado lo miró como un tonto, y el ladrón que conducía hacia allí incluso se burló. ¿Qué estás bromeando? Mis habilidades de conducción no son alardes. Incluso si los autos de la policía se acercan, puedo arrojar los dos calles para que no podamos ver nuestras luces traseras. Mientras habla, tiene mucha confianza en sus habilidades de conducción. No te mentí, si no me crees, mira. Al ver su expresión nerviosa, todos también se dieron cuenta de que algo andaba mal. Miraron fuera del auto y, efectivamente, un hombre grande con el pelo rojo como una estrella de mar los estaba siguiendo paso a paso. Y se sorprendieron al descubrir que la otra parte todavía tiene una tendencia a ponerse al día. Vamos. ¿Qué broma? ¿Es esto un humano? Un secuestrador no pudo evitar decir. Capítulo 11 Llega a Sansh y a Okian. Para flores, para evaluación. ¿Cómo hacer? Preguntó un secuestrador. En este momento, un ladrón que se sospechaba que era su jefe miró a Afu por detrás con una mirada fría en sus ojos. Pase lo que pase, no debemos dejar que influya en nuestros planes. Mátalo. Entonces todos asintieron y luego abrieron la puerta. Después de ver que se abría la puerta del automóvil, Afu en la parte de atrás sintió instantáneamente que había llegado la oportunidad, pero no esperaba que los secuestradores realmente se asomaran. Sonrieron y miraron a Afu, el cañón tenuemente iluminado estaba firmemente apuntado hacia él. No es bueno. El corazón de Afu se apretó. Con las llamas del cañón, innumerables balas cayeron y apuntaron directamente a Afu. Afu. El secuestrador en el auto dejó escapar una sonrisa significativa. Parecían haber visto a Afu ser golpeado en un tamiz, pero lo que sucedió a continuación los conmocionó. En el medio, Afu rodó y saltó directamente desde la calle al cinturón verde a su lado. Ziveta, date la vuelta. Afu dejó escapar un grito bajo y luego lo persiguió. ¿Pistola? Si esto funciona, ¿luchará contra Aaron con sus propias manos durante tanto tiempo? ¿Debes saber que a los gánsteres anteriores nunca les faltaron estas cosas. Este, es este tipo un monstruo. Puede esquivar balas. El líder secuestrador se sorprendió y dijo con los dientes apretados. Luego arrojaron otra bala a Afu. Ziveta, date la vuelta. Los mosquitos se esconden de los matamoscas. Un estallido de gritos y los movimientos fantasmales de Afu lograron esquivar todas estas balas. ¡Maldita sea! ¿Qué clase de monstruo es este? Date prisa. El jefe secuestrador gritó apresuradamente, ahora se ha dado cuenta de que algo anda mal, es monstruo debe ser su guardaespaldas. No debería creer las tonterías del empresario del bajo mundo, diciendo que no hay nadie para proteger a la hija del grupo Suzuki, diablos. Es nadie. Pero hay un monstruo. Él juró que si todo terminaba, tendría que apuñalarle los ojos en el culo. Ir a su nadie para proteger. Pero ahora no es el momento de preocuparse por esto. La clave ahora es encontrar una manera de deshacerse de este hombre parecido a un monstruo. No puede imaginar lo que sucederá si este hombre los alcanza. ¡Hazlo! Deja de bromear, un hombre que no le importan ni las balas, hacerlo con él. Eso no es tan bueno como rendirse. Al menos no amenaza la vida. ¿Qué estás haciendo, date prisa? Se está poniendo al día. Le gritó al conductor por un rato. Ya se ha conducido lo más rápido posible, hay demasiado tráfico y se va a estrellar antes. El conductor también era un hombre corpulento con prisas, había imaginado antes los posibles accidentes y había preparado varios para ambas rutas. Pero ¿quién hubiera pensado que en realidad se encontrarían con este monstruo y los alcanzarían directamente con ambos pies, entonces, ¿qué pasó con esquivar balas? Solo espera, pronto llegaremos a la sección de la carretera, donde hay pocos vehículos, definitivamente podremos deshacernos de él. Dijo el conductor. En este momento, después de un cuidadoso análisis en el camino, Conan también adivinó el paradero de los secuestradores, tan pronto como llegó aquí, vio a Azú escondido detrás del auto. Estaba cegado. Esto es una metralleta. ¿Este tipo es realmente humano? Él también tenía los mismos pensamientos que esos secuestradores en su corazón, y esta escena realmente los conmocionó. Luego se calmó. Miró el auto frente a él y luego analizó la sección de la carretera. Descubrió que había una carretera de alta velocidad no muy lejos. Una vez que se les permitiera escapar, sería difícil alcanzarlos. Arriba. Maldita sea. Espera una forma de detenerlos. Conan lo pensó y pensó en atacar con el fútbol. Pero mirando la velocidad actual, no podía jugar a esta velocidad en absoluto. De repente vio a Azú corriendo detrás de él, sus ojos se iluminaron, fue porque el monstruo estaba prestando atención, giró la dirección y corrió hacia Azú. Eso, tío. ¿Estás tratando de salvar a la hermana Sonoko? Azú estaba un poco atónito cuando vio a Conan que apareció de repente, pero no habló, tenía la impresión de que este niño estaba con la chica en el auto antes. En el momento en que lo vio aparecer, pensó en la peculiar sobrina junto a Aaron antes, los niños no son fáciles de tratar. Váyanse, niños. Azú dijo que no estaba sorprendido en absoluto de que Conan pudiera ponerse al día. ¿Qué es esto? La sobrina de Aaron puede luchar contra los demonios. Uh, qué mal genio. Conan se quejó, pero luego puso cara de inocente. Bueno, tío, quiero decir que hay un camino de alta velocidad más adelante. Si los dejamos subir, será difícil para nosotros alcanzarlos. Recordó Conan. Al escuchar las palabras de Conan, Azú pensó por un momento. Dime, ¿qué puedes hacer? Estaba acostumbrado a pedir consejo a los niños. Bueno, ¿puedes detener ese auto? Conan preguntó con desconfianza, sí, sí, pero el jefe dijo que se asegurara de que la niña no sufriera ningún daño. Tengo miedo de que el automóvil se vuelque y ella resulte herida. Azú expresó su vacilación. Si no fuera por la solicitud de Lin Nian, ¿habría volcado el auto hace mucho tiempo? ¿Por qué sería tan tímido y lo perseguiría? Oh, ¿estás preocupado por esto? No te preocupes, aunque el automóvil es un automóvil comercial, puedo decir que ha sido modificado. A juzgar por su tecnología de modificación, este automóvil definitivamente puede soportar el impacto de un vuelco. En cuanto a la seguridad de la hermana Sonoko, no tienes que preocuparte por eso. La estructura del cuerpo determina que incluso si el auto vuelca, no afectará a las personas en el auto. Al escuchar la explicación de Conan, Azú de repente se sintió aliviado. Capítulo 12 Un trío que parece más un villano que los secuestradores. Para flores, para evaluación. Bien, pequeño, lo entiendo, quítate del camino primero. Azú dijo con voz profunda. Luego, antes de que Conan pudiera reaccionar, hizo un salto a gran altura. Mono pescando la luna. Rascó con fuerza la alcantarilla en medio del camino, no muy lejos. Rollo de carpa. Manga completo. Tan pronto como recibí a Azú, la flor de la policía me llevó a tomarte. Capítulo 7 Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Un vuelco arrancó abruptamente la tapa de la alcantarilla de la alcantarilla y luego golpeó el auto frente a él como si lanzara un disco. La marmota lanza comadreja. La gruesa tapa de la alcantarilla cruzó una larga línea en el aire y luego golpeó severamente la rueda trasera del automóvil, que perdió su centro de gravedad. Aunque el conductor hizo todo lo posible para mantener el cuerpo estable, la velocidad era demasiado rápida. Después de chocar con varios autos seguidos, aún no pudo contenerse y rodó hacia un lado de la carretera. Conan vio esta escena, sus ojos no pudieron evitar contraerse, cariño. Esta tapa de alcantarilla que pesa decenas de libras es como un disco, simplemente tírala. Ahora ha determinado que este tipo definitivamente no es un ser humano, al menos no un ser humano normal. ¡Hum! Azú resopló con frialdad y corrió rápidamente hacia el costado del automóvil volcado. En el interior, Sonoko lo miraba con lágrimas en los ojos, mientras que el secuestrador al costado le apuntaba con un arma temblando, y Azú miraba fijamente. Azú miró fijamente al secuestrador, e inmediatamente sintió como si una bestia salvaje lo estuviera mirando, su espalda estaba fría y el bozal en su mano bajó inconscientemente. Después del incidente anterior, sabía que el arma en su mano probablemente no era diferente de un palo de fuego en los ojos de la otra parte, y luego vio a Azú quitarle el jardín. No hay sensación de resistencia en absoluto. Después de que Azú rescató a Sonoko, la llevó a un lado de la calle y luego le soltó las cuerdas, cuando Conan también se acercó. Tan pronto como desató a Sonoko, se derrumbó en el suelo y comenzó a llorar en el suelo sin importarle su condición de dama. Un Fu puede ser demasiado perezoso para preocuparse por ella. Se quedó a su lado después de confirmar que no había nada malo con Sonoko. ¿En cuanto a esos secuestradores? ¿Qué pasa con él? Lin Nian solo le pidió que protegiera el jardín y no le importaban los secuestradores. Los secuestradores de allí vieron que Azú no avanzaba, sus ojos se iluminaron y parecían querer escapar, y Conan también notó sus pequeños movimientos. Rápidamente le dijo a Azú. Tío. Van a correr. Azú miró a Conan, luego miró a Sonoko, que lloraba amargamente en el suelo, y negó con la cabeza. La cabeza solo me pide que la proteja, y no me importan otras cosas. Conan se quedó atónito por lo que dijo. Al ver la mirada determinada de Azú, obviamente no tenía la intención de preocuparse por esas personas. Maldita sea, no puedo dejarlos ir. El corazón de Conan está apretado, saber que aquellos que todavía tienen armas en sus manos. Y nadie sabe si lanzarán un secuestro la próxima vez. Este Conan ha entendido mal. Ahora solo quieren escapar rápidamente. ¿Quién se atreve a golpear el jardín con este monstruo? Por supuesto, antes de escapar, tenían que tener una buena charla con el comerciante del mercado negro que les proporcionó información. Después de que algunas personas miraran a Azú, que nos movía, caminaron en una dirección. Los transeúntes al lado para ver cómo se atrevían a detenerlos con las armas en la mano, y gritaron para quitarse de en medio. Odioso. Conan maldijo en secreto. Pero por el momento no tiene otra opción, y mucho menos su estado actual, y si cambia de nuevo a Kudoshinichi, no es Azú, pero la otra parte tiene un arma. ¿Dónde está la policía? ¿Por qué no han venido todavía? Conan miraba ansiosamente hacia la intersección, justo en ese momento un taxi salió corriendo de la intersección con una cola clásica y hermosa. Afen. Veo a Azú. Zou. Esa chica está bien, los que tienen armas a su lado son los secuestradores. Afen. Entonces, ¿qué estás esperando? Date prisa y atrápalos, de lo contrario, el jefe dirá que no tenemos trabajo. La Azú. La Azú. Entendido. Entonces vi que el taxi aceleró, y luego una deriva bloqueó el paso al grupo de secuestradores. El taxi repentino les bloqueó el camino, el secuestrador, que estaba de mal humor, parecía frío, y el líder del secuestrador agarró la puerta del auto y la abrió. Solo quieren este auto. Pero en el momento en que abrió la puerta, fue recibido con un puño. Auge. Bajo el fuerte golpe, el líder secuestrador instantáneamente perdió el conocimiento y se derrumbó en el suelo. Las U, Afen y Zou salieron lentamente del auto. En el medio, juntaron sus manos y torcieron sus cuellos. Zou. Hola, colegas, lo siento, ¿puedo pedirles que se queden? Afen. Zou. ¿De qué estás hablando? Hemos cambiado de carrera. La Azú. Así es, ahora somos personas serias. Los secuestradores miraron a las tres personas frente a ellos, y de alguna manera sintieron que las tres personas eran más como villanos que ellos. Capítulo 13 El policía retrasado. Bastardos. ¿Qué piensan de nosotros? Uno de los secuestradores no pudo evitar gritar. Está bien ser detenido por ese hombre parecido a un monstruo. Después de todo, la habilidad de Afu realmente los desesperó, pero los tres no eran policías y querían detenerlos. Realmente piensa que las armas en sus manos son palos de fuego. Cualquiera puede acercarse y pellizcarlos. Papá. Sin decirle una palabra, dispararon salvajemente contra la Azú y los demás. Las llamas de la boca iluminaron sus horribles rostros y expresaron imprudentemente el miedo provocado por Azú. Los transeúntes del costado los vieron disparando y huyeron gritando por supuesto, corrieron lo más lejos que pudieron en esta situación. Pero lo que los sorprendió sucedió una vez. Mientras las llamas de la boca continuaban rociando, la escena de las balas esquivadas anteriores de Afu se escenificó frente a ellos una vez. Vi a Lasu y los demás saltando de izquierda a de derecha, la acción fue muy divertida, pero fue una acción tan divertida que en realidad evitó todas estas balas. Bueno, estas personas son monstruos. Un secuestrador no pudo evitar decir que por primera vez desconfiaba del arma que tenía en la mano. Antes de darse cuenta, dejaron de disparar. Afen. Eh, es realmente peligroso. Zou. Sí, no me han disparado así en mucho tiempo. Lasu. Casi me golpean. Luego, cuando cesaron los disparos, ellos también se pusieron de pie. Terminaste, es hora de nosotros. Los secuestradores los miraron con miedo y siguieron retrocediendo. Luego vino un grito, y los secuestradores se olvidaron por completo de resistir, simplemente siguieron suplicando clemencia. ¿Resistir? No es broma, ¿estos monstruos son capaces de lidiar con ellos? Entonces Lasu encontró cuerdas para atarlos con las narices magulladas y las caras hinchadas, y tomó las armas en sus manos por el camino. Un fen echó un vistazo al arma. No esperaba que todavía haya armas que usábamos antes, realmente lo extraño. Zou. Eso es lo que parece. Lasu. Así es, nos golpearon aún peor cuando tomamos armas. Rasu recordó con una mirada en su rostro, pensó en la pelea anterior con Aaron en San Francisco. Los secuestradores que fueron secuestrados quedaron atónitos al escuchar sus palabras. Hermano, esto es un arma. Del tipo que puede matar personas, no digas que es inútil. Ahora se arrepienten, se arrepienten de por qué tomaron este negocio. Por supuesto que lo que más odian esa es maldito comerciante del mercado negro. Información de mierda. Entonces Lasu y los demás llevaron a los secuestradores al lado de Azu. Lasu. Azu. En ese momento, también vieron a Sonoko llorando amargamente en el suelo y preguntaron confundidos. ¿Qué pasa, Azu? ¿La lastimaste? La cabeza dijo que no se lastimaría en absoluto. Preguntó Zou. Azu miró el jardín en el suelo y sacudió la cabeza. Debería estar bien, eso es lo que rescaté. En este momento, Sonoko también escuchó su conversación, levantó la vista inconscientemente, sus ojos se encogieron repentinamente y movió su posición hacia la pierna de Azu. No la culpo por esta reacción, pero la forma imponente de Lasu y los demás en este momento es realmente extraña, y todavía tienen armas en sus manos, se sienten más como malas personas que esos secuestradores. ¿Nos vemos aterradores? Lasu se señaló a sí mismo y miró a Feni y a los demás con recelo. Conan tiene una línea negra en la cara, ¿quiénes son estas personas? También vio la escena de Lasu y los demás escondiéndose de las balas en este momento. ¿Son todos estos monstruos? Sin embargo, ¿no es esta operación normal para Lasu y los demás? Gente sería que todavía usa palos de fuego. Este problema es más profundo. Si Conan es una persona maldita con la capacidad de morir donde quiera que vaya, Rasu y los demás nunca serán alcanzados por las balas. No digas tonterías, quieres decir que tienes razón. Jardín. En este momento, Shiaolan y los demás también llegaron aquí. Orquídea. Tan pronto como Johansi vio a Lan, no pudo evitar correr hacia adelante y llorar. Lan. Casi muero. Wow. Está bien, Sonoko, es seguro ahora, Lan, sin darse cuenta, miró hacia arriba y vio a Lasu y a los demás, y de inmediato se puso alerta. ¿Qué pasa, Lan? Maori Kogoro también se apresuró, y después de ver a Lasu y los demás, bloqueó frente a Shiaolan y los demás. A Fen. Oye, tío, relájate, no somos malas personas. Zou. Sí, los malos están todos aquí. Lasu. Los salvamos. Sin embargo, frente a su retórica, Maori Kogoro todavía no se sentía cómodo. Esté atento y mire directamente a las armas en sus manos. En ese momento, Conan también sabía que Maori Kogoro y los demás habían entendido mal y explicaron rápidamente. Manga completo. Tan pronto como recibí a Fu, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 8 Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Tío Shiaogoro, lo que dijeron es cierto. De hecho, es la hermana Sonoko a la que rescataron. Los que están atados en el suelo son los secuestradores. Al escuchar la explicación de Conan, Kogoro Maori se quedó atónito por un momento, pero en ese momento, Shiaolan reaccionó y reconoció que estas personas fueron enviadas por Lin Nian para salvar a Sonoko. Perdón por no haberte entendido. Shiao. Lan se inclinó avergonzado y se disculpó. Capítulo 14 La decisión de Mariko. Azu, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Lin Nian también vino en este momento. Cabeza, no hay problema. Respondió Alfredo. Azen. Cabeza, también estamos nosotros. Zou. Sí, también ayudamos mucho. Lasu. Así es, nos encargamos de todos estos secuestradores. Lin Nian no pudo evitar fruncir el ceño mientras observaba a los tres presumir de sus logros. ¿Qué clase de disfraz están usando? ¿Quieren robar un banco? No me bajen el arma. Lin Nian rugió, sabía que todos estos tipos hablaban en serio, ¿no vio que los transeúntes los miraban de manera diferente? ¿Robo a un banco? ¿En serio? Cabeza. Hacía mucho tiempo que no hacía algo tan emocionante. Para callar. Lin Nian maldijo enojado. Luego miró a Mouriko Goroya a los demás, y luego a Sonoko, que lloraba amargamente en los brazos de Xiaolan. ¿Jardín? Xiaolan gritó suavemente, indicándole que le agradeciera. Zhuanzi también reaccionó en este momento, se secó las lágrimas de los ojos y se inclinó ante Lin Nian y Azu. Gracias. Lin Nian asintió, sin rechazar su agradecimiento. Entonces, ¿este hombre, cómo puedes agradecernos? Lin Nian preguntó, ¿cómo decir que Zhuanzi también es hija del grupo Suzuki, cómo puede apoyar a estos hombres pródigos sin extorsionar una suma de dinero? Tos, por supuesto, no es apropiado que nadie extorsione en la situación actual, debería pedir una recompensa adecuada. ¿Agradecido? Zhuanzi estaba atónito, pero no entendió lo que dijo Lin Nian. Jardín. Xiaolan dijo algunas palabras en su oído y Sonoko entendió. Jaja, no te preocupes, mi jardín nunca te tratará mal. Cuando mi papá venga, dejaré que te envíe el dinero. Hablando de dinero, Zhuanzi cambió su impulso decadente anterior e instantáneamente se volvió arrogante, dinero. ¿No es eso fácil? Es solo que a ella no le gusta mostrarlo. Lin Nian sonrió a sabiendas y luego miró a Lasu y a los demás con una mala mirada en su rostro. ¿Qué estás haciendo todavía? ¿Por qué no proteges a nuestro empleador? ¿Por qué no quieres comer esta noche? Después de que Lin Nian les gritara, Lasu y los demás rodearon apresuradamente a Yuan Xi y su grupo, mirando a los transeúntes. Uh, no hay necesidad de esto. Sonoko dijo vacilante cuando vio su batalla. Eso, Sonoko, no te preocupes, ya que prometimos protegerte, definitivamente no dejaremos que sufras ningún daño. Lin Nian dijo seriamente, y luego le dijo a Lasu y a los demás. Mírame. Es posible que haya otras personas tratando de lastimar a nuestro empleador, y si hay algo mal con el empleador, tú sabes. Claro. Los tres dijeron al unísono, sus ojos miraban constantemente a las personas que pasaban, lo cual estaba relacionado con su remuneración. No hay espacio para que se relajen. En ese momento, el sonido de un coche de policía llegó lentamente desde la calle. Luego, un coche de policía se estacionó junto a ellos y un grupo de policías fuertemente armados se bajó del coche. Entre ellos se encuentran el oficial Sato y el oficial Takagi, a quienes Lin Nian y los demás conocieron una vez. Oficial Sato. Oficial Takagi. Xiaolan los vio gritar. ¿Xiaolan? ¿Juanzi? Genial, estás bien. Takagi respiró aliviado cuando vio a Sonoko junto a Xiaolan, cuando escucharon la noticia de que la hija del grupo Suzuki había sido secuestrada, corrieron de inmediato. Por suerte ella está bien ahora. Y bien. ¿Qué pasa con esos secuestradores en Yuanzi? El oficial Sato miró a su alrededor y de repente vio a Fu y Lin Nian. ¿Eres tú? ¿Por qué estás aquí? De repente se puso alerta y los apuntó con un arma, no es de extrañar que estuviera tan nerviosa, después de todo, había visto el horror de estas personas con sus propios ojos. Eso, Oficial Sato, ¿hay algún malentendido? Fueron Lin Nian y los demás quienes salvaron el jardín. No, los secuestradores están en el suelo. Xiaolan vio la situación y explicó. Pero el oficial Sato no bajó la guardia, miró a Sonoko y, después de que Sonoko asintió, se relajó y dejó el arma. Dije, hermana policía, ¿por qué nos apuntas con armas cuando nos ves? Somos buena gente, eh, gente seria. Dijo Lin Nian. ¿Personas serias? ¿Quién te cree? Si no hubiera visto las habilidades de Alfona en la lluvia de balas con sus propios ojos, se habría dejado engañar. Luego miró la escena, y después de ver la escena llena de marcas de balas en el suelo, su expresión se volvió cada vez más nerviosa. Esto debe haber sido un tiroteo intenso. Entonces no pudo evitar mirar a Azu, el monstruo volvió a disparar. El miedo de Sato hacia ellos se profundizó en su corazón. ¿Qué sucede, oficial Sato? Takagi preguntó apresuradamente que no se veía bien y ella negó con la cabeza. Luego dijo al jardín. Sonoko, ya que todo está bien, vuelve con nosotros. Tu padre y los demás están muy preocupados por ti. Oh bien. Jardín respondió. Sonoko, ¿estás seguro de que están a salvo? Sonoko estaba a punto de seguir al oficial Sato al auto, pero Lin Nian preguntó de repente. Capítulo 15 Conversación en el coche Bueno, Lin Nian, ¿de qué estás hablando? Por supuesto que nuestra policía está a salvo. Dijo el oficial Sato. Hermana policía, no te estoy preguntando a ti, sino a mi empleadora. Solo si ella está de acuerdo, podemos dejarla ir. Lin Nian siguió al oficial Sato y dijo con una sonrisa, y luego miró a Sonoko. ¿Qué tal, Sonoko, te has decidido? Cuando Yuanci escuchó sus palabras, miró a la policía a su alrededor, algunos a los secuestradores en el suelo y luego a Azu. U, oficial Sato, será mejor que los siga de regreso a un lugar seguro. El jardín sonrió torpemente. Después del incidente de hace un momento, no tenía dudas sobre la capacidad de Lin Nian y los demás para protegerlo. ¿Qué pasaría si dijera algo desagradable? ¿Qué pasaría si se encontrara con un secuestrador nuevamente en el camino? Todavía sentía que sería más seguro seguir a Lin Nian y los demás, después de todo, incluso si hubiera otros secuestradores, estarían más seguros que estar en un coche de policía con estos monstruos. Aunque estas personas se ven raras, no obstaculizan su habilidad. El oficial Sato frunció el ceño cuando escuchó las palabras de Sonoko. Sonoko, ¿estás segura? Debes saber que estas personas a tu alrededor son bastante peligrosas. El oficial Sato advirtió, lo sé, pero los he contratado, así que no será un problema. Zhuanzi miró a Lin Nian con una sonrisa cordial. Lin Nian asintió. Mientras todavía esté dentro de nuestro alcance comercial, Sonoko nunca sufrirá ningún daño. Lin Nian respondió con confianza. Este. La oficial Sato dudó por un momento, pero la orden anterior la hizo llevarse a Sonoko en persona y no estaba preocupada por estas personas. Tomó el walkie-talkie y le dijo algo. Sonoko, tu padre pidió hablar contigo. El oficial Sato entregó el teléfono. Oye, papá. Soy yo, Sonoko. Estoy bien. No, no me he hecho daño. Por cierto, hay algo que quiero decirte, Sonoko conversó algunas palabras por teléfono y luego le devolvió el teléfono al oficial Sato. Está bien, oficial Sato, mi padre y los demás prometieron dejar que Lin Nian y los demás me lleven de regreso. Está bien. El oficial Sato respondió impotente. Ya que el padre de Sonoko lo dijo, no hay necesidad de que intervengan. Lin Nian. Te estoy mirando. El oficial Sato lo confrontó y se fue con los secuestradores al suelo. Lasu. Esa chica es tan feroz. Afen. ¿De qué tienes miedo? Ahora somos personas serias. Zou. Así es. ¿No escuchaste lo que dijo el jefe? Ahora estamos protegiendo a nuestros empleadores. Lin Nian los miró e inmediatamente dejaron de hablar. Está bien, Sonoko, los secuestradores han sido llevados ahora, vamos a llevarte de regreso ahora. Lin Nian la miró y dijo. Jardín asintió. ¿Puedo pedirle a Lan que me acompañe también? Preguntó el jardín. Manga completo. Tan pronto como recibía a Zou, la flor de la policía me llevó a tomar el té capítulo 9. Autor. Tierra prohibida a la elección de Dios. Por supuesto, usted es el empleador y no interferiremos con su comportamiento sin afectar su seguridad. Lin Nian asintió. Yo también tengo que irme. Conan dijo secamente. Bastardo. ¿Quieres involucrarte en todo? No te lo dije hace un momento, pero perseguí a los secuestradores sin decirle una palabra. Mouriko Gorobio vio que Conan no estaba enojado y lo golpeó con fuerza en la cabeza. Bueno, olvídalo, este pequeño demonio me salvó hace un momento, déjalo venir con él. A Sonoko no le importaba nada. Pronto, Yuanzi se subió al auto de Lin Nian. Sonoko y Aolan se sentaron en la parte de atrás y Conan se sentó en la parte de atrás, y al frente estaban las U, que conducía, y Lin Nian, que era el copiloto. En cuanto a Mouriko Gorobio, dijo que como Sonoko estaba bien, volvería a jugar al Mahon. La razón por la que Conan va también es muy simple, quiere ver cuál es la situación del grupo de Lin Nian y qué quieren hacer estos monstruos. Por supuesto, él también tiene una esperanza escondida en su corazón. Si hay una posibilidad, ¿pueden dejar que se ocupen de esas personas de negro? Xiaolan, realmente me mataste de miedo hace un momento. Casi pensé que iba a morir. Afortunadamente, el tío pelirrojo me salvó la vida. Oye, ¿qué pasa con ese tío? Yuanzi miró el auto y le preguntó a Lin Nian. Está en el auto de atrás, no te preocupes. Al escuchar las palabras de Lin Nian, Yuanzi respiró aliviado. Entonces Sonoko le contó a Xiaolan lo que sucedió antes. No, ¿cómo es posible? Fue un ataque de varios gánsteres, ¿cómo podría alguien escapar? Debes estar fascinado por Sonoko. Cuando Xiaolan escuchó a Sonoko decir que Afu estaba esquivando balas, no podía creerlo, aún podría creer que alguien podía esquivar balas de pistolas. Pero ¿cuál es la situación que dijo Sonoko hace un momento? Esos gánsteres no están usando pistolas, sino metralletas, y ni una. En tales circunstancias, ¿cómo podría alguien evitarlos a todos? Esto ya no es algo que los humanos puedan hacer. De verdad. Lan. Si no me crees, pregúntale al niño, él también lo vio. Sonoko señaló a Conan en sus brazos y dijo. Bueno, la hermana de Sonoko tiene razón, son como Superman, así que escaparon así. Calle Conan. Capítulo 16 La elección de Conan. No. Xiaolan estaba atónita, en realidad hay alguien que puede hacer tal cosa. No solo eso, el tío que conduce al frente también es un superhombre. Conan dijo casualmente. Ah, en serio. Ahora Xiaolan también tiene un poco de curiosidad. Oye, tío, déjame decirte cómo lo hiciste. Al ver la mirada vacilante de Xiaolan, Yuanzi le preguntó directamente, por supuesto, ella también estaba muy interesada. ¿Eh qué? Rasu preguntó con desconfianza. Así es, ¿cómo esquivaste la bala antes? El jardín preguntó con los ojos llenos de estrellas. Oh, dijiste eso, es natural recibir un disparo después de muchos disparos. No somos nada, Azu y Alon, son increíbles. Lasu tocó su cabeza y dijo. Eh, las palabras de Lasu de repente los dejaron sin palabras. ¿Te dispararán demasiado? Estás jugando un juego. Recibir una inyección realmente te mataría. Ahora entienden que este grupo de personas son absolutamente monstruos. Y bien. Por cierto, el Azu del que hablas es el tío pelirrojo que me salvó antes. ¿Dónde está Alon? ¿Quién es él? Preguntó Garden sospechosamente. A Aron, él es nuestro enemigo mortal. Te digo, amabilidad. Lin Nian lo miró, y la Azu cerró la boca inmediatamente al ver esto. ¿Qué, no lo digas a la mitad, dime, Lin Nian, ¿qué demonios estás haciendo? Sonoko lo miró con curiosidad. ¿Nosotros? Somos guerreros del este. Bueno, según tu nombre, deberíamos llamarnos guerreros. Lin Nian mintió sin sonrojarse. Ay. ¿En serio? ¿Son ustedes los que tienen Kung Fu? Xiaolam preguntó con entusiasmo. Amabilidad. Lin Nian asintió. Entonces dije, no vendrás aquí para abrir un salón de artes marciales. Sonoko parecía haber adivinado lo que estaban pensando. Por supuesto que no. ¿Cuánto dinero puedes ganar abriendo un salón de artes marciales? Pregunté al respecto y escuché que la industria de los detectives es muy buena. ¿Detective? No, ¿quieren ser detectives? Después de conversar un rato, el familiar Yuanzi también descubrió que Lin Nian no era el tipo de persona con la que no era fácil llevarse bien, por lo que dejó de lado sus palabras. ¿Cuál es el problema? Lin Nian miró a Sonoko, que estaba conteniendo una sonrisa y dijo. Ja ja ja, no puedo evitarlo, dije que estás seguro de haberlo descubierto. No es tan fácil ser bueno con los detectives, tienes que tener una cabeza inteligente, como ven. Yuanzi también se jactó y la culpó por tener esta idea. A punto después de ver la actuación de Afu y los demás, deben ser Lin Nian y su profesión debería ser guardaespaldas o algo así, al menos no con detectives. ¿Tú eres tan inteligente, cómo podrías seguir siendo secuestrado? Lin Nian se interesó cuando escuchó el sarcasmo de Yuanzi y le dijo. Uh, ejem, fue un accidente, no hablemos de eso, déjenme decirles que el novio de Xiaolan, Kudo Shinichi, es un detective famoso. No sé cuán poderoso es su padre, que solo sabe beber y leer revistas pornográficas. Sonoko dijo con orgullo. Jardín. Cuando Xiaolan escuchó a Sonoko decir que Kudo era su novio, no pudo evitar jalar a Sonoko y parecía estar quejándose de ella. Conan en el costado se retorció inconscientemente en su rostro. Jeje, muchas gracias, todavía me acuerdo. Oh, ¿y qué? Preguntó Lin Nian. ¿Cómo, no lo entiendes? Deberías estar mejor preparado para ser guardaespaldas que detectives. ¿Es esto un conflicto? Preguntó Lin Nian. También podemos aceptar el encargo de proteger a los demás, al igual que ahora, hablemos de resolver casos, tenemos personal profesional. Cierto. Lasu. ¿Cabeza? ¿Tenemos una? Rasu preguntó confundido. Lin Nian lo miró con una mirada oscura. Por supuesto que lo hay. Lin Nian apretó los dientes y dijo. Estúpido. Lasu, ¿no quieres perder el tiempo? ¿Derribar mi escritorio? Al verlos así, Juancis y Aolan no pudieron evitar reírse por detrás, y luego nadie dijo nada al respecto. Pronto, el automóvil entró en una lujosa villa de acuerdo con las instrucciones del jardín y, después de atravesar el vasto jardín, llegaron al frente de la villa. Un grupo de personas se paró frente a la villa, un hombre tranquilo y una mujer amable y hermosa, parecía que estos deberían ser los padres de Sonoko. En cuanto al próximo, debería ser su familia. Papá mamá. Jardín. Genial, estarás bien. Shiro Suzuki dijo emocionado mientras miraba a Sonoko, quien estaba sana y salva. Dije, no les des las gracias todavía, si no fuera por ellos, el jardín estaría en peligro. Tomoko Suzuki dijo. Oh, sí. Ja ja ja. Realmente Son. Tomoko Suzuki miró a su esposo con impotencia, luego miró a Lin Nian y dijo. Bueno, eres el Lin Nian que dijo Juancis. Muchas gracias. Si no te importa, quédate a cenar y regresa. Efectivamente, la familia Suzuki es muy estricta con la legendaria esposa. No, gracias señora, podemos recuperar la recompensa. En cuanto a proteger el jardín, este es nuestro deber. Lin Nian rechazó cortésmente su oferta. Capítulo 17 Las tropas se dividen en dos grupos. Añadir más a Zen. Efectivamente, la cosa más hermosa del mundo es este nuevo billete. Zou. ¿Qué es más hermoso que el sonido de contar billetes? Rasu. Me gusta el dinero. Después de que los tres regresaron de la casa de Juancis, miraron la pila de dinero e incluso Afu se quedó atónito por un momento. Como se esperaba del grupo Suzuki, les dieron directamente 10 millones de yenes. Lin Nian no es tacaño, le dio directamente a cada persona un millón, independientemente de cuánto dinero haya, pero en manos de estos pródigos, se terminará en menos de un mes. Se puede decir que ha agotado su mente. Como estaban muy satisfechos con su actuación de hoy, se les dio un día festivo. Hurra. Cabeza. Varias personas gritaron y luego murmuraron lo que estaban discutiendo, y luego se escabulleron. Afen. Afu se ha ido. Le gritó a Afu. Manga completo. Tan pronto como recibí a Afu, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 10 autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Inmediatamente, tomó a Afu y se fue. En cuanto a Lin Nian, por supuesto que se quedó y quería ver qué pasaba con las recompensas del sistema. ¿Recibo recompensas adicionales por completar tareas? Por supuesto que lo tengo. Con el movimiento de sus pensamientos, una corriente cálida de repente se derramó en su cuerpo de la nada, como si la tierra seca durante mucho tiempo hubiera sido nutrida. Sintió que su cuerpo se estaba fortaleciendo, que no era lo que imaginaba, y fue una sensación maravillosa. Después de un rato el calor desapareció. Cuando abrió los ojos, se quedó atónito, ¿eh? No está bien. ¿Por qué es así? Apretó el puño y, aunque sintió que su cuerpo se fortalecía un poco, no era tan fuerte como pensaba. ¿Qué sucedió? ¿También hay productos falsos producidos por el sistema? Con esta pregunta, le hizo al sistema, y... Efectivamente, el sistema bastardo todavía lo ignoró. Bien. De acuerdo, si no dices lo que está pasando, dame una interfaz y déjame verla. Tal vez al escuchar sus palabras, una proyección de color azul claro apareció de repente frente a él. Linean. Constitución. 7. Agilidad. 5. Fuerza. 5. Espíritu. 8. Mirando esta interfaz concisa, cayó en la contemplación, entendió este atributo, ¿Pero qué pasa con la comparación? ¿En comparación con la gente normal? Tal vez el sistema estaba bombeando de nuevo, y se lo volvió a explicar. El nivel de la gente normal es de 7, 10 puntos, que es el límite de los seres humanos. Bueno, esto lo dejará claro, mira tus propios atributos. Bueno, el atributo promedio ni siquiera es el nivel de una persona normal. Es sólo una cuestión de físico y espíritu, y probablemente agregó ese físico cuando lo fortaleció hace un momento. En ese momento, lo ojeó y vio el panel de atributos de Azu. Azu. Constitución. 17. Agilidad. 18. Fuerza. 18. Espíritu. 20. Silbido. Esta propiedad. Era comparable a Superman, y luego miró con curiosidad y, efectivamente, Lasu y los demás tienen sus propios atributos. Pero al ver su panel de atributos, la expresión del linea cambió de inmediato. Su atributo promedio es en realidad a las 12 en punto. ¿Qué significa esto? Significa que también son seres humanos que rompen el límite. Este tipo de romper el límite no es fácil de hacer. En términos generales, no hay forma de que la gente normal rompa el límite. Al igual que los atletas y soldados especiales que dijimos, sólo pueden acercarse al límite infinitamente, pero no hay forma de romperlo. Al ver esto, sintió que todavía era demasiado bueno con Lasu y los demás, y dejó que Azu hiciera cualquier cosa. Está bien. Todo el mundo quiere ser perezoso, ¿verdad? Lin Nian sonrió. Y Lasu, que estaba bebiendo un buen vino y abrazando a la belleza en el salón de las flores, de repente sintió un escalofrío detrás de ellos. Afen. ¿Por qué siento que algo malo va a pasar? Zou. Yo también, no me he sentido así en mucho tiempo. Lasu. Sí, la última vez que me sentí así fue cuando acompañé a Ugallón a robar el hechizo de Aaron. Azu. ¿De qué estás hablando? Azu los miró con una mirada extraña y preguntó. Afen. Sentimos que algo malo va a pasar, Azu, ¿tú no? Alfredo negó con la cabeza. Eso es raro. Oh, olvídalo, no afectes tu estado de ánimo, sigue jugando. Dicho esto, se están divirtiendo de nuevo. Es verdad. Felicitaciones. La casa del Dr. Ali. Aibara ahí miró a Conan con una expresión solemne. Bueno, de hecho es cierto. Para ser honesto, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no creería que existe un monstruo así en el mundo. Cuando Conan habló sobre Fu y los demás, todavía había un rastro de sorpresa en su rostro. Kudo, si es realmente como lo que dijiste, tal vez realmente puedan ayudarnos, pero ¿alguna vez has pensado en por qué otros nos ayudan a hacer cosas tan peligrosas? Aibara ahí analizó con calma. Ah. Yo también estoy pensando. Conan suspiró. ¿Qué estás pensando? Shinichi. En ese momento, el Dr. Ali se acercó con el té. Ah. Dr. Ali, estoy pensando en lo que sucedió durante el día. Luego le contó lo que pasó hoy. Así que ese es el caso. Entonces, de acuerdo con lo que dijiste, pueden ser puramente por dinero. Mientras tengas suficiente dinero, es posible que puedan ayudarte. Efectivamente, la visión y los conocimientos del Dr. Ali fueron únicos, y analizó la clave de inmediato. ¿Dinero? Conan pensó pensativamente. Capítulo 18 Sombras de la infancia. El fanático de las vendas de villa. Para flores, para boletos de evaluación. Esa es la forma en que está. Dijo una mujer hermosa y llorosa con un abrigo de visón, secándose los ojos. Hacen. ¿Qué, quieres que te ayudemos a encontrar la evidencia del engaño de tu esposo? Zou. Somos una agencia de detectives. Lasu. Gire a la derecha frente a este tipo de cosas. Hay una oficina maori en esa calle. Puede ir y preguntar. Está bien, deja de discutir. Dijo Lin Nian. Por desgracia, hoy finalmente tuve un invitado en la inauguración. Cuando Lin Nian y los demás esperaban con alegría, descubrieron que la otra parte en realidad les pidió que investigaran el historial de engaño de su esposo. ¿Qué es esto? No aceptan todas las encomiendas en la oficina de la mano negra. Y sigue siendo este tipo de delegación lo que no desencadena la tarea. Puedo pagar 200,000 yenes. Tose, señora, hable despacio. Hablando de dinero. Lin Nian cambió de inmediato. Ahora tienes que decir, el grupo Suzuki no dio 10 millones antes. Incluso si le diera a Furia los demás 4 millones, todavía habría 6 millones. Además del sistema anterior, ¿cómo no va a estar tan corto del dinero? Bien. No lo sabes. El dinero es demasiado poco, no demasiado. Además, la idea de un gran jardinero de flores está profundamente arraigada. Si quiere vivir en una mejor casa y un mejor auto, debe tener más dinero, así que ahora no dejará ir nada que pueda generar dinero. Lasu. No te apresures y sírvelete a esta dama. No, espero que puedas resolver este asunto lo antes posible. Tenga la seguridad, señora, nuestra reputación es bien conocida en la industria, así que no se preocupe por dejárnosla a nosotros. Lin Nian dijo con una sonrisa, y la otra parte no lo despreciaba por su corta era. Ella asintió y puso un sobre sobre la mesa. Este es un depósito de 100,000 yuanes, y la otra mitad se recuperará después de la finalización del asunto. Después de decir eso, ella se fue. A Fen. Ead, ¿realmente vamos a verificar el historial de engaño de su esposo por ella? Zou. No tenemos experiencia en este asunto. Lasu. Así es, es más o menos lo mismo para nosotros amarrar a su esposo. Lin Nian negó con la cabeza. Un Fen lo miró sorprendido. Jefe, sabía que no aceptarías esta comisión. Zou. Así es, ¿cómo podemos usar este tipo de comisión? Lasu. No hago nada con dinero, me gusta. No, no, entendiste mal lo que quise decir, eres tú quien va, no nosotros, esta vez te encomiendo a los tres a ir, y debes completarlo, debes saber que esta es la primera encomienda para nuestra apertura. Lo del jardín no cuenta, si lo arruinas esta vez. Conoces las consecuencias. Lin Nian dijo a la ligera. No. Cabeza. ¿Solo nosotros tres? ¿Dónde está Afu? Afu tiene algo más que hacer. Yuanzi dijo que quería ir a la vida para relajarse, pero estaba un poco asustado, así que nos pidió que la protegiéramos, y le pidió a Afu que fuera por su nombre. Afen. No, obviamente también hemos comenzado. Deja de decir tonterías, ve si quieres, y puedes resolver este tipo de cosas tú mismo en el futuro, no vengas y me pidas que vaya, no me digas si no puedes manejarlo. Zou. Jefe, no podemos manejar esto ahora. Lasu. Sí, sí, ¿qué tal otro? ¿Cambiar otro? No me pongas excusas. Si no vas, tus gastos de manutención se detendrán. Lin Nian maldijo enojado. H.M.P.H., vamos Azu, vamos a la villa que dijo Yuanzi, ustedes tres recuerdan, esta comisión solo puede tener éxito y no fallar. Después de que terminó de hablar, tomó a Afu y se fue. Afen. Parece que la corazonada de anoche fue correcta. Zou. Cabeza, ¿qué pasa? Lasu. Ahora piensa en qué hacer. Manga completo. Tan pronto como recibí a Afu, la flor de la policía me llevó a tomar el té capítulo 11 autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Los tres se miraron y suspiraron impotentes. ¿Qué más puedo hacer, manos a la obra? Cogieron el sobre de arriba, sacaron los 100.000 yenes del interior y sacaron algunas fotos. Detrás de las fotos, hay mucha información. Escuché de la dama que la compañía de su esposo está fuera de la ciudad, así que parece que vamos a hacer un viaje. Afen dijo con la foto. En cuanto a los 100,000 yenes anteriores, obviamente fue Lin Nian quien les dio los fondos para sus actividades. Y bien. La hermana Yuanzi dijo que quiere que vayamos a la villa de su hermana mayor a jugar. Conan se quedó atónito cuando escuchó la noticia. Sí, escuché que era para relajarse, y ella también llamó al tío Pelirrojo y a Lin Nian que lo rescató la última vez. Dijo que se sentía llena de seguridad de esta manera. Frente. Efectivamente, ese es su estilo. Conan se quejó, pero como Lin Nian y los demás se fueron, no podía perdérselo. Bueno, está bien, por cierto, ¿también irá el tío Kogoro? Preguntó Conan. Dijo que no quería involucrarse con los jóvenes. Shiaolan negó con la cabeza y suspiró con impotencia mientras miraba a su padre que estaba viendo el programa de Yoko Okino y se reía. ¿Por qué no quieres ir? Creo que no puedes soportar ir a Yoko Okino. Con razón la tía se separó de él. Conan pensó para sí mismo. Por cierto, nos iremos pronto. Nos estamos quedando sin tiempo, padre, vamos primero. Shiaolan le gritó a Mauri Kogoro. Ve, ve. Mauri Kogoro agitó la mano y dijo sin mirar atrás. Capítulo 19 Yuanci está bromeando. Muy extraño. Recuerdo que la villa estaba en esta área, sí. En el bosque oscuro, Shiaolan murmuró mientras sostenía el mapa. Dije, ¿vamos por el camino equivocado? Preguntó Conan con cautela. ¿Cómo es eso posible? Podría ser un desvío. Shiaolan dijo un poco avergonzada, de todos modos, no admitiría el hecho de que tomó el camino equivocado frente a Conan. Conan también sonrió torpemente. Caminando así, una luz brillante apareció frente a los dos, los dos caminaron, apareció un espacio abierto frente a ellos y había un pintoresco puente colgante frente al espacio abierto. Bueno, diré que no voy por el camino equivocado. Mira, esa es la villa que dijo Yuanci. Oye, ¿hay alguien allí? Shiaolan dijo cuando vio al hombre de la capa negra en el puente colgante. Hola. Shiaolan sonrió y saludó a la otra parte. El hombre pareció escuchar la voz de Shiaolan y volvió la cabeza. Pero lo que sorprendió a Shiaolan y Conan fue que debajo de la capa había una cara envuelta en vendajes. De repente, los dos se sobresaltaron, y el monstruo vendado huyó rápidamente en dirección a la villa después de verlos. Dije, ¿él no quiere ir a esa villa, verdad? Shiaolan dijo con una mirada de horror, por alguna razón sintió un poco de escalofrío detrás de ella, y parecía que un par de ojos los miraban fijamente. Conan. Shiaolan dijo temblando. Conan también tenía una mirada solemne en su rostro, y él también lo sintió. La brisa golpeó, soplando las hojas y haciendo un sonido susurrante. La brisa sopló en la cara con una pequeña sensación húmeda. El pronóstico del tiempo de hoy dijo que puede haber lluvia ligera. Acercarse. Sintieron que los ojos detrás de ellos se acercaban gradualmente a ellos, como los ojos de las bestias que se alimentan de la oscuridad, y antes de darse cuenta, los dos estaban sudando profusamente. En ese momento, una voz repentina vino desde atrás. Bueno, ¿eres Conan? ¿Y Shiaolan? ¿Por qué estás parado aquí? Lin Nian y Afu salieron y les preguntaron a los dos que estaban aturdidos frente al puente colgante. Al escuchar algunas voces familiares, Shiaolan se dio la vuelta y se sintió aliviada cuando vio a Lin Nian y los demás. Eh, entonces eres tú. Me asustó hasta la muerte. Shiaolan dijo con una mirada de miedo. Conan también se sintió aliviado, resultaron ser ellos. No es de extrañar que la presión sobre esos ojos sea tan grande. ¿HMM, qué pasa? Lin Nian preguntó, y de repente también notó el puente colgante frente a él y la villa de allí, y la sombra de su infancia pasó por su mente en un instante. ¿Está realmente aquí? Ah, es así, acabamos de ver a un hombre extraño con una capa y un vendaje en la cara caminando hacia la villa. Shiaolan dijo brevemente lo que sucedió hace un momento. De verdad. Los ojos de Lin Nian brillaron. Bueno, ya veo, no te preocupes, no tendrás ningún problema con nosotros, si no te preocupes simplemente no corras. Lin Nian dijo a la ligera. Sombras de la infancia, ¿verdad? Puede que se haya olvidado de los demás, pero lo recuerda claramente. Así que cuando iba al baño por la noche, tenía que encender todas las luces de la casa antes de atreverse a ir. Cuando regresó, no apagó una luz, sintió que una figura apareció en la oscuridad. Estaba tan asustado que se escondió en la cama toda la noche, pensando en la trágica experiencia del pasado, una extraña sonrisa apareció gradualmente en su rostro. Chico. Qué mala suerte que te encuentres conmigo esta vez. Conan también notó la sonrisa incómoda de Lin Nian y no pudo evitar temblar, sintió como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Vamos. Dijo Lin Nian. Al tocar la puerta de la villa, Yuan Zi, que se había recuperado, miró a Xiaolan con una expresión de reproche. ¿Por qué tan lento, dónde has estado? Ah. Tío Lin Nian Azu, tú también estás aquí. Yuan Zi solo quería quejarse, pero después de ver a Lin Nian y Azu, dijo con una mirada de alegría. Jaja, qué diferencia. Conan gimió en su corazón. Debido al comportamiento anterior de Conan de salvar a Sonoko, esta vez a Sonoko no le disgustaba Conan. Vamos, entra. Dijo Garden con entusiasmo. Bueno, Sonoko se avergüenza de hacerlo. Xiaolan dijo en tono de disculpa. Luego entraron y, después de cambiarse los zapatos en la entrada, Lin Nian comenzó a mirar la villa. Amabilidad. Como se esperaba de una gran familia, es posible construir una vida tan buena en esta montaña profunda y bosque antiguo. ¿Es esta la felicidad de los ricos? Por cierto, Sonoko, ¿no dijiste que los amigos de tu hermana también vendrán? ¿Qué hay de ellos? Xiaolan encontró un tema y preguntó. Ah, chicos, vinieron hace mucho tiempo y ahora están arriba. Dijo el jardín con una expresión extraña. De verdad, eres el más lento. Lo siento, por cierto, Sonoko, ¿alguno de tus amigos tiene vendas en la cabeza? ¿Vendas? No. Las personas que vinieron hoy no están heridas. Pero ahora mismo está bien, no digas algunas palabras inexplicables, sube rápido, por cierto, tío Lin Nian Azu, tu habitación también está ordenada. Dijo el jardín. Al ver esto, Xiaolan miró a Lin Nian y a los demás detrás, y pensando en su actuación anterior, también dejó de lado lo que sucedió hace un momento. Bueno, olvídalo, de todos modos, Lin Nian y el tío Azu están aquí, así que no debería haber ningún problema. Capítulo 20 A medida que se desarrollaba la trama, Xiaolan, que no pudo encontrar la habitación, llamó a la puerta de cada habitación una por una. El resultado no fue inesperado, Xiaolan se retiró con una mirada de disculpa. Eh, qué vergüenza. Xiaolan dijo avergonzado. ¿Es realmente que no puedes llamar a la puerta para entrar? Conan gimió en su corazón. Ah, lo encontré. Tío Lin Nian Azu, tu habitación está al lado. Lin Nian asintió y le indicó a Azu que pusiera el equipaje. Rápidamente empacaron su equipaje y regresaron a la sala de estar, y en ese momento, los amigos de la señora Sonoko también bajaron. Lan, baja. Vamos, vamos. Sonoko saludó calurosamente desde abajo. Lin Nian también lo siguió. Oye. Resulta que todos ustedes son de un club. Xiaolan preguntó sorprendida. Sí, son el club de fotografía de mi hermana en la universidad, y tienen muy buena relación. Dijo Sonoko y luego se los presentó. Manga completo. Tan pronto como recibí a Azu, la flor de la policía me llevó a tomarte. Capítulo 12. Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Hermano pequeño genial y guapo, Otaten. Sosteniendo una cámara, Hiroki Kakutani. El gordo a cargo de la utilería, Ryōichi Takahashi. Asistente de dirección yión, Tomoko Ikeda. Finalmente, Ayako Suzuki, quien está a cargo del maquillaje y también está buscando candidatas para matrimonio. Oh. Por cierto, quiero presentarles a dos personas especiales, Danguan. Lin Año. Y el tío Azu. Ellos fueron los benefactores que me rescataron de los secuestradores la última vez, y esta vez los llamé para agradecerles. Por supuesto, también actuaron como guardaespaldas esta vez, y solo cuando los tengo me siento lleno de seguridad. Dijo Garden alegremente. De nada, Sonoko, eres el empleador y es nuestro deber protegerte. Lin Nian dijo a la ligera. Lin Nian, muchas gracias la última vez. Dijo la hermana mayor de Sonoko, Suzuki Ayako. Es solo el deber. Lin Nian respondió, y al mismo tiempo no pudo evitar mirar a Takashi, en el medio, sonrió torpemente a modo de saludo. Pero Lin Nian todavía vio que su rostro era un poco antinatural. ¿Estás nervioso por saber quién soy? Lin Nian pensó para sí mismo, no te preocupes, todavía hay cosas interesantes por venir. Pronto comenzaron a conversar y, dado que Lin Nian no estaba interesado en su conversación, Azu comenzó a visitar la villa. Ay. Si tan solo el muelle todavía estuviera allí. De repente, Suzuki Ayako dijo tal oración, y las personas a su lado se quedaron en silencio, y parecían recordar algo. Finalmente, Chicago a un lado no pudo evitar palmear la mesa y decir. Suficiente, no quiero hablar de alguien aquí que ha estado muerto por dos años. Después de que terminó de hablar, salió insatisfecha. El fotógrafo a su lado, Kakutani, lo siguió de inmediato. ¿A dónde vas? Podría llover más tarde. No te preocupes por eso. Chicago dijo con impaciencia, pero a Kakutani no le importó la insatisfacción en su tono y la siguió. Entonces repararé la gotera en la casa primero, para que no gote cuando llueva. Takashi se tocó la cabeza y dijo. Luego subió a buscar las herramientas. Ishiaolan solo pudo sonreír incómodamente cuando vio su situación. Caminó hacia la ventana y miró las nupes oscuras en el cielo. Oye, parece que va a llover. De esa manera, no podré ver esas hojas de arce. Dijo con tristeza. Bueno, así es. ¿El hermano Lin Nian y el tío Azu? Coman miró a su alrededor y no encontró la figura de Lin Nian y preguntó. Oh. Tú los dijiste, dijeron que fueron a entender la estructura básica de la villa. Yuanzi se acercó y dijo, y luego pareció pensar en algo y miró a Xiaolan con una cara burlancia. Dije Lan, si no estás interesado en encontrar un buen hombre. Mira al hermano pequeño a su lado, ¿cómo se ve Yan? Ese fan despiadado hace que mi corazón se acelere. Sonoko dijo con cara de idiota. Jardín. Está bien, sé que tienes a ese bastardo de kudo, pero él no vino aquí contigo, qué pena. Sonoko dijo en broma. Oye, bastardo. Estoy aquí. Coman miró a Sonoko y se quejó. En este momento, Lin Nian y Azu también regresaron. Oye, dije Xiaolan, no creo que sea tan guapo como el pequeño de allí, pero se ve más confiable. ¿Cómo te va, estás interesado? Jardín. Xiaolan dijo enojada. En este momento, Otaten a su lado se acercó y le dijo a Xiaolan en una pose que pensó que era muy atractiva. Este, ¿vamos a dar un paseo afuera? Bueno, ¿qué? Sabía que sería así. El estado de ánimo de Sonoko volvió a subir y bajar. Ya que no hablas, lo tomaré como tu promesa. Después de eso, tiró de Xiaolan y salió. Lin Nian hizo un gesto a Azu cuando vio esta situación. Alfredo asintió. Salto de antílope. Un salto de gran altura saltó directamente frente a ellos, bloqueando su camino. Las flores, los boletos mensuales y los boletos de evaluación se envían rápidamente. El autor intentará codificar. Capítulo 21. No aparece el monstruo del vendaje. Para flores. Para boletos de evaluación. La repentina aparición de Azu dejó atónito a Otaten. Miró el cuerpo robusto e indignante de Azu, y la cara viciosa de Azu, dijo avergonzado. Lo siento, ¿puedes dejarlo ir? Azu no le respondió, pero lo miró con las manos cruzadas y sus ojos fijos en él, no pudo evitar retroceder unos pasos. Dije, ¿qué quieres hacer? Lin Nian se acercó y dijo a la ligera, en este momento Xiaolan también encontró la oportunidad de liberarse. Ah. Ah, solo quiero dar un paseo afuera con este chico. Otaten se tocó la cabeza y dijo. Ya que prometí protegerla, no permitiré que desaparezca de mi vista cuando no esté seguro de mi seguridad. Lin Nian advirtió. Sus palabras parecieron tocar el punto dolorido de Otaten, y gritó. Deja de fingir. Creo que simplemente te gusta. ¿Por qué no puedes verme hablando con ella? Miró a Lin Nian con un poco de burla y dijo que de repente sintió un escalofrío detrás de él, giró lentamente la cabeza y encontró a Azu parado detrás de él. Azu es condescendiente, mirándolo como una bestia feroz, las venas de sus manos ya están estallando, como si fuera de disparar en el próximo momento. Otaten estaba tan asustado por el impulso de Azu que retrocedió una y otra vez, en ese momento, Xiaolan salió para hacer una ronda. Está bien, es solo que el señor Ota quiere dar un paseo conmigo. Después de que terminó de hablar, le dijo a Ota. Bueno, Ota Shengsheng está avergonzado, está lloviendo afuera y yo tampoco quiero salir. Yan Xiaolan dio el estrado, miró a Lin Nian y se fue con un resoplido frío. ¿Qué, resulta ser una persona así? Realmente lo juzgué mal. Jeje, ¿cuándo viste a la persona adecuada? Conan gimió en su corazón. Sin embargo, Lin Nian, ¿realmente llegaste a tiempo, o Xiaolan sería arrastrado por ese tipo? No es nada, solo estoy descartando factores peligrosos. Lin Nian dijo a la ligera. Después de decir eso, se hizo a un lado. Oye, dije Xiaolan, ¿crees que le gustas a Lin Nian? De lo contrario, ¿por qué está tan interesado en ti? Sonoko susurró al oído de Xiaolan. ¿Qué? La gente me ayudó gracias a ti. Creo que le gustas. Xiaolan no pudo evitar preguntarle a Yuan Zi. Oye. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría alguien como él ser como un príncipe del inframundo? ¿Cómo podría enamorarse de mí? Y no sé qué tipo de chica puede llamar su atención. Xiaolan Zi suspiró con emoción. Después de llevarse bien durante los últimos días, probablemente sabía qué tipo de persona era Lin Nian. En su opinión, Lin Nian era una persona a la que solo le importaba el dinero. Aunque un poco vulgar, también es realista. Por otro lado, Lin Nian miró por la ventana y recordó lo que sucedió en el episodio anterior sin sorpresa. De hecho, Ota Teng tenía razón. Estaba más interesado en Xiaolan, pero definitivamente no le gustaba, simplemente no quería que Xiaolan, que le trajo alegría y belleza, fuera agraviado. Al mismo tiempo, no puedo evitar sentir algo de simpatía por ella. King San Gang Chan del huevo de perro. ¿Qué? Justo cuando estaba maldiciendo en su corazón, un grito vino del bosque afuera. Amabilidad. ¿Qué sucedió? De acuerdo con la trama, debería ser Xiaolan quien fue atacado, pero ahora que Xiaolan se queda atrás, ¿hay otro accidente? Caminó hacia la puerta con desconfianza. Vi a Zijiazi parada afuera de la puerta con una cara aterrorizada, su cuerpo temblando levemente, no sé si fue el frío que trajo la lluvia o qué. En ese momento, Kakutani, que la estaba consolando, señaló el puente colgante afuera y dijo. Justo ahora, Zijiazi dijo que vio a alguien derribando un puente colgante. Después de que Zijiazi la encontró, la otra parte lo atacó. Afortunadamente, llegué a tiempo, de lo contrario, Zijiazi estaría en peligro. Kakutani dijo con una mirada de miedo. Fanático de los vendajes. Xiaolan gritó. ¿Qué pasa? ¿Lan? El jardín la miró con recelo. Sonoko, te olvidaste, te lo dije antes de venir, vimos a un hombre extraño con una venda en la cabeza en el puente colgante. Eh. No. Sonoko la miró preocupada y parecía haber pensado en algo malo. En este momento, miró hacia atrás y vio que Lin Nian y Afu todavía estaban allí, y su sensación de seguridad aumentó repentinamente. Está bien, Xiaolan, estaremos bien con Lin Nian y el tío Afu. Cierto. Lin Nian. Le dijo a Lin Nian. Manga completo. Tan pronto como recibí a Afu, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 13 Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Lin Nian asintió. Mientras no corras, te prometo que no harás ningún daño. Lin Nian dijo con confianza. Está bien, volvamos a la villa y hablemos. Kakutani en el lado dijo. Pronto ayudó a Chikako y entró. ¿No viste al bicho raro de las vendas? Lo recuerdo corriendo hacia la villa. En ese momento, Kakutani los miró y preguntó. No, Xiaolan y yo no lo vimos en la villa, ¿y tú, anciana? Suzuki Ayako negó con la cabeza. Takahashi, ¿no viste que estabas reparando el techo? Miré en esa dirección después de escuchar la llamada, y no vi al monstruo de las vendas que mencionaste. Takahashi dijo mientras se frotaba el estómago. Eso sería problemático, llama a la policía primero. Suzuki Ayako dijo y levantó el teléfono, no es casualidad que se haya cortado la línea telefónica. Capítulo 22 Solución Bueno, ¿qué hacer con esto? El puente colgante fue destruido y el teléfono cortado, así que no estamos atrapados aquí. Kakutani dijo con horror. ¿Podría hacerlo alguien más cerca, anciana? Preguntó el jardín. ¿Cómo es posible? Después del puente colgante, solo hay dos o tres de nosotros detrás, pero los más cercanos tienen que cruzar la montaña para verlos. Suzuki Ayako negó con la cabeza y dijo. Dicho eso, el monstruo de la venda probablemente todavía esté por aquí. Dijo Otaten. Está bien, está bien, mientras nos quedemos en la villa con Lin Nian y el tío Azu, estaremos bien. Al ver que estaban tan preocupados, Sonoko los consolo rápidamente. Además, no debería haber ningún problema con su seguridad con nosotros, así que nos quedaremos en la villa por una noche y encontraremos la manera de bajar después del amanecer. Suzuki Ayako se sintió aliviado al ver a Lin Nian, obviamente también escuchó sobre Lin Nian y sus habilidades. Después de que todos escucharon esto, todos miraron a Lin Nian, y después de ver el cuerpo poderoso y fuerte de Azu, todos dejaron sus bocadillos. Entonces iré a la habitación a descansar primero. Chicaco empujó a Kakutani a un lado y dijo, sosteniendo su frente. Lin Nian solo la miró mientras subía las escaleras. Las estrechas escaleras parecían ser el pasaje al infierno, y parecía tan profundo en este momento. Por supuesto, Lin Nian no necesitaba detenerla. Primero, solo era responsable de proteger a Yuan Cish y a Olan, y en segundo lugar, realmente no le gustaba Zigi Azi. Sabía que esta Zigi Azi no era una buena persona, o que su comportamiento lo disgustaba un poco, robando las obras de otras personas. Deje que los esfuerzos de otras personas se desperdicien, ¿por qué debería detener a esa persona? Está bien, entonces iré a hacer los arreglos para la cena. Dijo Ayako Suzuki. Yo también te ayudaré. Xiaolan dijo positivamente. Luego, los dos entraron a la cocina. Y arriba, Zigi Azi, naturalmente, también vio la nota presionada en la puerta de la habitación. ¿En? ¿Está listo el arroz? ¡Guau! ¡Tantos platos! ¡Me muero de hambre! ¡Eres increíble, Ayako! Otra técnica cutaní bajaron las escaleras a ciegas, mirando la mesa llena de ricos platos y dijeron. ¿Dónde, gracias a la ayuda de Xiaolan? Ayako dijo con una sonrisa. En este momento, Conan estaba pensando en lo que dijo Ayako hace un momento, preguntó sobre el montículo que Ayako dijo antes y le dijo intuitivamente. Debe haber alguna conexión entre lo que le pasó a Dunzi y el ataque de hoy. Está bien. Takahashi, es hora de comer. Otaten gritó arriba. Está bien, acabo de arreglar el techo que gotea. Por cierto, ¿por qué Zigi Azi no ha salido todavía? Preguntó Kakutani. Takahashi, que acababa de alejarse de las escaleras, miró la ventana exterior con una expresión horrorizada, señaló la ventana temblando y dijo. Afuera, parece que hay alguien afuera. ¿Qué? Todos se sobresaltaron y rápidamente miraron por la ventana. Ocurrió una escena horrible. Un hombre con una capa y una venda en la cara flotaba directamente frente a la ventana, y lo que era aún más aterrador era que sostenía a Chicaco en la mano. La figura del oficial de policía pasó rápidamente, pero aún vieron la mirada aterrorizada en el rostro de Chicaco. Zigi Azi. Kakutani gritó. Rápidamente abrió la ventana, y en este momento una gran figura salió corriendo de su lado. Es Alfredo. Maldita sea. Está tan oscuro afuera. Ni siquiera puedes verlo. Kakutani gritó enojado. Pero luego una figura pequeña salió corriendo, era Conan. Conan se apresuró con una linterna. Maldita sea, sal con ese pequeño demonio afuera, chicas, cierra las ventanas y quédate aquí, Takahashi, vamos. Diciendo eso, siguió a Conan y salió corriendo. El resto de Xiaolan, Zhuanz y Ayako, me miran, yo los miro y no sé qué hacer por un tiempo. ¿Y qué está haciendo Lin Nian en este momento? Por supuesto que estaba comiendo, sin mencionar que la comida cocinada por Xiaolan y Ayako era de su agrado. Bueno, Lin Nian, ¿vamos a cerrar la ventana? Estarán bien, ¿verdad? Preguntó Garden con cautela. No te preocupes, con afu allí, no les puede pasar nada. En cuanto a la ventana, déjala abierta y no pierdas mi vista. Lin Nian dijo mientras masticaba un trozo de carne. Después de un rato, afu regresó primero, todavía con una capa negra en la mano. Bueno, tío afu, ¿dónde está el monstruo de las vendas? ¿Se escapó? Preguntó Garden ansiosamente. No, el que buscaba era sólo esta capa, y encontré esto. Pero mientras decía eso, levantó la que tenía en la mano, en realidad era una cabeza ensangrentada, y esa cabeza era Ziji Azi. Ah. ¿Cómo, cómo podría ser? Chicaco ella. Ayako miró la cabeza en la mano de afu, su rostro lleno de incredulidad. Afu. Lin Nian regañó enojado, todavía estaba comiendo, acercó la cabeza para afectar su apetito. Cuando Hian Lin Nian no estaba satisfecho, afu se cubrió la cabeza rápidamente con una capa. Estaba a punto de tirarla, pero Lin Cilo detuvo. Espera un minuto, déjame manejarlo. Tuvo cuidado con la cabeza en la mano de afu, ella no entendía cómo podía pasar algo así cuando se trataba de una simple reunión de clase. Afu, ven a cenar, por cierto, ven aquí también, afu está aquí, no te preocupes, en cuanto a esas personas afuera, no creo que pase nada. Capítulo 23 ¿Por eso y así, qué puedes hacer conmigo? Con la comodidad de Lin Nian. Xiaolan y Yuan Zi finalmente se calmaron un poco, caminaron hacia la mesa del comedor y se sentaron. Frente a la mesa llena de comida, no tenían el mismo apetito que Lin Nian, después de todo, vieron cosas tan crueles y aterradoras. Pero a Lin Nian y a afu no les importó, todavía estaban comiendo solos. Dije, ¿cómo se podría matar a Zijiazi? Lin Nian, todavía estás de humor para comer. Zijiazi también estaba ejerciendo su derecho como empleadora. Comenzó a cuestionar a Lin Nian. Por supuesto, esta no era su intención, pero el hecho de que acabase de suceder la asustó un poco. Está bien, Sonoko, no sé cómo mataron a Chikako, y no quiero saberlo. Primero, no necesito ser responsable de ella, y segundo, no la vi cuando la mataron. Pero sé lo que te preocupa. No te preocupes, estamos aquí. Cuando regresen, las cosas deberían estar resueltas. Lin Nian dijo con calma. Después de escuchar lo que dijo, a Yuanzi ya no le importó, Elis y a Olan miraron hacia afuera con preocupación. Pronto Conan y ellos regresaron, y sus rostros estaban pesados. Genial, has vuelto. De verdad, Conan, no corras, es tan peligroso afuera. En ese momento, el silencioso Kakutani los miró y dijo con tristeza. Encontraron a Zigiazi, pero la mataron y su cabeza desapareció. Los jardineros se miraron unos a otros. Esto ya se sabe afuera, y la cabeza de Zigiazi está afuera aquí. Jardín dijo en voz baja. ¿Qué? El tío Azul lo encontró, y también encontró esto. Sonoko sacó un hilo de pescar, y en el momento en que vio el hilo de pescar, la cara de Takahashi cambió instantáneamente. Pronto, Sonoko contó lo que sucedió después de que salieron. Entonces, ¿ese es el tío que trajo la capa atada con el hilo de pescar y la cabeza de Chikako? Kakutani miró a Lin-Nian y a los dos que estaban festejando y dijo. En este momento, Conan miró el hilo de pescar en la mano de Sonoko y pensó en algo, y de repente pareció pensar en algo. Giró la cabeza y miró a Takahashi en la parte de atrás. En este momento, descubrió que Takahashi sostenía un hacha y cortó hacia Otaten frente a él. Peligroso. Señor Ota. Date prisa y vete. Manga completo. Tan pronto como recibí a Azu, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 14 autor. Tierra prohibida la elección de Dios. ¿Qué? Otaten también reaccionó, inconscientemente miró hacia atrás y vio un hacha con una luz fría cortándolo en la cara. Azu. Blackhawk extiende sus alas. Azu saltó frente a Ota con un salto, y los ojos de Takahashi se entrecerraron cuando vio esto. No ha vuelto a hacer frío. Desde que son descubiertos, todos morirán. Fuiste tú quien mató a Dunzi. Takahashi rugió por dentro y la fuerza en su mano aumentó un poco. Sin embargo, lo que sucedió a continuación superó por completo sus expectativas. El hacha afilada se quedó frente a Azu, lo que lo hizo aún más inesperado. Azu en realidad solo usó dos dedos. Patadas de burro perezoso. Azu pateó a Takahashi directamente y salió volando, y esta patada simplemente rompió el gordo estómago de Takahashi. Revela los vendajes escondidos debajo. Es él. Takahashi es el fanático de las vendas. Entonces Takahashi, que era lógico, fue atado y todos comenzaron a cuestionarlo. No importa si atraparon a Takahashi, él declaró directamente el motivo del asesinato. Efectivamente, como pensó Conan, era por Dunzi que Takahashi siempre le había guardado rencor a Chicaco. En cuanto a las otras personas, en su opinión, también eran cómplices. Al escuchar sus palabras, todos decidieron encerrarlo primero y entregarlo a la policía mañana. Uh, el asunto finalmente se resolvió. No esperaba que el jeque vendado fuera ese Takahashi de aspecto tonto. Como era de esperar, como dijo Lin Nian, tan pronto como regreses, el asunto se resolverá. Por cierto, el tío Azú es tan guapo. Sonoko balbuceó a un lado. Bueno, hermano Lin Nian, dijo que podemos resolverlo cuando regresemos. Preguntó Conan con curiosidad. Sí. Parece que ya sabe quién es el asesino. Cierto. Lin Nian, adivinaste al asesino si lo buscas. Sonoko preguntó expectante. Lin Nian dejó la comida en su mano y tomó un sorbo de jugo. Por supuesto, no. Todo lo que sé es que el asesino debería estar entre nosotros. Lin Nian no tenía intención de decirlo. Entonces hermano Lin Nian, ¿quieres que el prisionero se exponga? Conan sintió que había adivinado los pensamientos de Lin Nian. Es cierto que este método no es muy bueno, pero el efecto es bastante bueno. Ninguno de los dos. Lin Nian regresó. ¿Entonces me dijiste antes que pueden lidiar con eso cuando regresen? Juan C continuó preguntando de mala gana. Bueno, esto, aunque no sé quién es el asesino, ¿puedo simplemente atarlos a todos? De todos modos, el asesino debe estar entre ellos, solo entregalos a la policía mañana. ¿Y no estás a salvo durante este periodo? Lin Nian dijo. Esto, por supuesto, no es la verdad, pero este también es su pensamiento interno. Si un día se encuentra con una trama con la que no está familiarizado, ¿no se usaría este método? Capítulo 24 Vuelve a tu antiguo negocio. Era tan... Conan sonrió torpemente. Está bien, deja de bromear. En este momento, Kakutani se levantó de repente, señaló a Lin Nian y dijo. Ya que tienes la habilidad de proteger a Chikako, ¿por qué dejaste que la mataran? ¿No dijiste que querías protegernos? Miró a Lin Nian, con los ojos llenos de renuencia y resentimiento. Kakutani, ¿cómo puedes decir eso? Respondió Ayako. Creo que lo que dijo es correcto. Ayako, también has visto lo fuerte que es el tipo grande que está a su lado. Si no fuera por su arrogancia, Zigiasi estaría bien. Otaten también hizo lo mismo. Antes, estaba muy disgustado con la actitud distante de Lin Nian. Oye, dije, es demasiado para ti decir eso. ¿Cómo puedes culparlo? Nadie habría pensado que mataría a Zigiasi. Ziuanzi se puso de pie y habló por Lin Nian. Vamos, Sonoko, no hables por él, creo que solo te ve como un empleador, y no nos toma en serio para nada. Otaten agregó combustible al vinagre y dijo. Pues sí, no te tomé en mi corazón, no solo eso, sino que no te tomé en mis ojos, ¿y qué? ¿Qué puedes hacer conmigo? Lin Nian solo los miró en silencio. ¿Tú? ¿Cómo no puedes hablar? Lin Nian sonrió. ¿Por qué crees que soy fácil de intimidar y quieres enfadarte conmigo? Sonoko es mi empleador y debo ser responsable de él, así que, por supuesto, cuidaré de la hermana mayor de Mariko, Ayako, después de todo, se les paga. Con bastante generosidad. Xiaolan y los demás son mis vecinos. Está bien ayudarme, así que, ¿ustedes se atreven a cuestionarme? Alfredo. Lin Nian se divirtió con su comportamiento. Ve, átalos a todos, el que quiera resistir será noqueado. Sí. Cabeza. Afu respondió y caminó lentamente hacia los dos. Tú, ¿qué quieres hacer? ¿Qué estás haciendo? Gritarme al oído como una mosca, no matarte a tiros es mi mayor concesión. Lin Nian los miró y dijo con desdén. Eso, Lin Nian o eso es todo. Sí, sí, solo están furiosos, no son maliciosos. Xiaolan y Yuanzi se apresuraron a disuadirlos. ¿Furioso? Así es, este tipo de persona, tal vez guarde rencores ese día y haga algo enojado y resentido, Afu los tirará a la basura. ¿Qué? Xiaolan y Yuanzi estaban atónitos, no esperaban que las cosas se desarrollaran hasta este punto. Mano de garra de dragón. Los azores se aprovechan de las liebres. Por otro lado, Afu ya ha recogido a los dos chicos y está a punto de salir. Parece que quiere derribarlos. Espera. Lin Nian, creo que es suficiente atarlos, no hay necesidad de tirarlos. Dijo el jardín. Sí, sí, ¿no es seguro ayudarlos? Xiaolan hizo lo mismo. M. Lin Nian fingió pensar por un momento. Olvídalo, Afu los ató como dijo el empleador. Jeje, ¿quieres jugar conmigo? Si no fuera por Yuanzi y Aolan, el puenting inalámbrico de hoy habría sido un juego para ustedes dos. Así que lo que dije hace un momento fue solo para asustarlos, después de todo, Sonoko y los demás todavía están aquí. No hay una frase que diga que, si quieres quitar el techo por el calor, los demás definitivamente no estarán de acuerdo, pero si tú dices eso, ¿debes quitar las ventanas? Entonces estarán fácilmente de acuerdo, y este es el famoso teorema. De todos modos, el efecto que quería se ha logrado. En cuanto al proceso, ¿a quién le importa? De esta forma, varias personas pasaron una noche inolvidable en la villa. Sin mencionar que, aunque Lin Nian fue un poco grosero, Yuanzi y los demás durmieron muy tranquilos. En comparación, los dos que estaban atados no eran tan buenos. Y estaba soleado afuera a punto después de que se reparó la línea telefónica, la policía llegó aquí rápidamente y, por supuesto, los ayudó a reparar el puente colgante en el camino. La persona que vino fue el oficial Takagi, cuando quiso preguntarle a Lin Nian, descubrió que había desaparecido. Después de que llegó la policía, saludó a Sonoko y luego le pidió a Afu que se lo llevara. No quería tener demasiadas relaciones con la policía, especialmente después de haber sido atacado por el oficial de policía Sato, una flor de su estación de policía, se mostró aún más reacio. Bueno, regresa y pregunta, ¿cómo hicieron Asu y los demás encargados de completarlo? Lin Nian pensó para sí mismo. No lo arruinarán. De repente, pensó en la pregunta y volvió a negar con la cabeza. Probablemente no. Es sólo una simple investigación del incidente del descarrilamiento, deberían poder manejar este asunto trivial. Justo en su camino a casa. Al otro lado de Osaka. Lasu y los demás salieron temprano, todos llevaban sombreros y se escabulleron detrás de un hombre con traje. Cuando los transeúntes vieron su extraño comportamiento, todos les dieron la espalda, y algunos incluso sacaron sus teléfonos móviles para llamar a la policía. Afortunadamente, lasu prestó atención para irse pronto, de lo contrario, realmente tendría que ir a la oficina. Capítulo 25 La inundación lavó el templo del rey dragón. Situación de seguimiento. Día 1 Pero en realidad tienen malas intenciones. Afen. Al igual que Alon. Zou. Sí, Aaron tiene problemas de corazón. Dijo que los tres se miraron y se rieron en secreto. Manga completo. Tan pronto como recibí a Zu, la flor de la policía me llevó a tomarte. Capítulo 15 Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Pero luego abatido. Afen. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Zou. Bueno, creo que puede comenzar desde su teléfono móvil. Si hace trampa, entonces debe haber la información de contacto de la otra parte en el teléfono móvil. Rasu. Buena idea. Pero como sabemos a quién engañó. Afen. Estúpido, no sabrás si los golpeas uno por uno. Después de hablar, los ojos de varias personas se iluminaron y pensaron que este método era bueno. Din din din. En ese momento sonó el teléfono en el bolsillo de Rasu. Rasu miró y de repente se puso nervioso. Es la cabeza. ¿Qué hacer? Afen. Digamos que hemos confirmado el hecho de que la otra parte está haciendo trampa, y ahora estamos investigando la evidencia. Rasu asintió y luego contestó el teléfono. Oye, cabeza. ¿Cómo van las cosas? En la oficina de la mano negra, Lin Nian estaba acostado en una silla viendo el programa de Yoko Okino y preguntó con aburrimiento. Rasu giró la cabeza y vio a Fen y Zou a su lado animándolo, dijo lentamente. Jefe, hemos confirmado el hecho de que la otra parte está haciendo trampa, y ahora necesitamos recopilar pruebas. Después de hablar, el sudor frío comenzó a brotar gradualmente de su cabeza. Lin Nian, al otro lado del teléfono, no habló durante mucho tiempo. Después de un tiempo, su voz salió. Bien, bien hecho. Vuelve y te doy bonificaciones. Después de que terminó de hablar, colgó el teléfono y Lin Nian, que estaba acostado en la silla, tarareó una pequeña melodía. Parece que esos tipos son bastante confiables y casi han terminado con tal habilidad. Después de todo, son de la mafia, este asunto trivial es simplemente excesivo para ellos. Pensar en el estado de ánimo de este Lin Nian es bastante bueno, ya ha pensado donde atrapar el viento y el polvo para ellos. Por otro lado, Rasu colgó el teléfono. A Fen. ¿Cómo es? ¿Qué dijo tu cabeza? Zou. ¿Nos estás instando? Rasu se secó el sudor de la frente y dijo. Dijo que hicimos un buen trabajo, regresen y denos bonos. A Fen. ¿Qué? El jefe dijo que nos diera una bonificación. Se acabó. Se acabó. El jefe ahora debe pensar que casi hemos terminado con la comisión, si solo le hiciera saber que no hemos hecho nada. Zou. Puede que estemos yendo a las calles a pedir comida. Lasu. Entonces, ¿qué debemos hacer? A Fen. Cuanto más feliz esté la cabeza ahora, peor estaremos cuando las cosas salgan mal. Entonces. Zou. Entonces, no debes fallar. Diciendo esto, había una luz firme en los ojos de los tres. Al día siguiente, el objetivo engullante y salió de la casa como de costumbre y miró la hora en su reloj. Luego caminó en dirección al metro, estaba muy feliz en el camino, pensando que el proyecto estaba terminado, tendría tiempo para acompañar a su esposa. Pensando en esto, su ritmo no pudo evitar acelerarse un poco. A Fen. Terminé de hablar sobre el plan, ¿tienes alguna sugerencia? A la vuelta de la esquina, a Fen miró a Zou y Lasu y preguntó. Los dos negaron con la cabeza. Bueno, de acuerdo con el plan, tomaremos su teléfono móvil en el menor tiempo posible. Por cierto, también tomaremos parte de su dinero y fingiremos ser un ladrón. Zou y Lasu asintieron. Originalmente, planeaban sacar el teléfono móvil del otro en secreto, pero debido a una llamada telefónica de Lin Nian, decidieron acelerar la acción. Eso es bueno. Escucha mi contraseña. Después de hablar, A Fen se quitó la máscara negra de la cabeza y vio que Zou y Lasu también se pusieron máscaras. Zou. No te preocupes, hemos hecho menos de esto. Lasu. Así es, es mucho más fácil que robar un banco. Los tres que han vuelto a sus antiguos trabajos ahora se sienten muy relajados. Después de un tiempo, cuando Wen Guiyang apareció felizmente de la calle, con la orden de A Fen, varias personas salieron corriendo de la esquina. A Fen. Robo. Zou. Date prisa y entrega tus objetos de valor. Lasu. Y un celular. Wen Guiyang Tai se sobresaltó de repente. Mirando los deslumbrantes cuchillos en sus manos, le dijo racionalmente que aún debía obedecer sus arreglos, su vida estaba en juego. Dije, hermanos, solo soy un pequeño funcionario y no tengo muchos objetos de valor conmigo. ¿Encontraron a la persona equivocada? Dijo con cuidado, pero obedientemente dejó el maletín en su mano y levantó la mano. Capítulo 26 El espectáculo del trío. A Fen. Deja de decir tonterías, tira objetos de valor al suelo y deja tu billetera. Zou. Si, solo queremos dinero, y no quieres que te lastimen, ¿verdad? Comprender. Wen Guiyang Tai puso la billetera en sus brazos en el suelo temblando. Lasu. ¿Y el teléfono? Mi teléfono móvil no vale unos pocos dólares, solo contiene algunos números de teléfono. Wen Guiyang Tai dijo con cautela. A Fen. Deja de decir tonterías. Si quieres sacarlo, sácalo. No nos obligues a hacerlo. Está bien, está bien, lo tengo. Estaban tan emocionados que Wen Guiyang Tai no tuvo más remedio que dejar el teléfono en el suelo, a Fen asintió con la cabeza a Lasu. Lasu se apresuró a recoger el teléfono y la billetera, sacó algo de dinero de la billetera y luego lo tiró. Ya que quieres pretender ser un robo, naturalmente tienes que ser un poco como. Al ver que el teléfono móvil en la mano de Lasu estaba en su mano, varias personas se miraron entre sí. Retirar. Inmediatamente, se escapó sin decirle una palabra, dejando a Wen Guiyang Tai solo en la calle en un desastre. Oye. ¿Qué pasa? Me robaron cuando salí. Afortunadamente, los documentos importantes no se perdieron. Wen Guiyang Tai recogió el maletín del suelo y suspiró. Por supuesto, no tenía la intención de llamar a la policía. En este caso, ¿cómo podría la policía encontrar a alguien? Cuéntalo sin suerte. Afortunadamente no pasó nada. Solo podía consolarse a sí mismo. Del otro lado, Lasu y los demás giraron a izquierda y derecha y huyeron a un callejón para echar un vistazo, luego de confirmar que la otra parte no los estaba alcanzando. Quítate la máscara, apóyate en la pared y empieza a descansar. Lasu. Eh, ha pasado mucho tiempo desde que robé, todavía es tan emocionante. Zou. Sí, pero nuestros métodos parecen estar muy oxidados. Lasu. Está bien, no digas tonterías, saca tu teléfono y echa un vistazo. Zou. ¿Cuál es la prisa? Tenemos todos los teléfonos móviles, ven a Lasu para ver cuánto dinero tenemos. Pensando en el dinero que agarró Lasu. Zou no pudo evitar preguntar, ¿qué dijiste, solo un poco de dinero? Lin Nian no les dio mucho dinero de bolsillo. ¿Qué sabes, es más satisfactorio conseguir comida y ropa por ti mismo? Sin mencionar que fue su primer robo, y su importancia superó con creces su valor. Lasu. Déjame ver, son solo 20,000 yenes si no es demasiado. Zou tomó el dinero de la mano de Lasu y lo contó toscamente, el sonido de los billetes en su oído lo embriagó bastante. En este momento, algunos jóvenes con cabello teñido salieron repentinamente del callejón, miraron el yen en la mano de Zou, se miraron entre sí y asintieron en silencio. Caminó hacia ellos. A Fen. Está bien, no mires a Zou, date prisa y llama para averiguar a quién estamos buscando. Un Fen instó a un lado, cuando una voz repentina vino detrás de ellos. Tíos. Parece que la vida es buena. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes? Los tres jóvenes los miraron con malos ojos, especialmente cuando vieron la pila de yenes japoneses en la mano de Zou. Amabilidad. ¿Por qué esto suena tan familiar? Volvieron la cabeza y vieron a tres jóvenes altos y fuertes mirándolos con una sonrisa. Miraron a su alrededor y confirmaron que el tío del que estaban hablando estaba hablando de ellos mismos. No lo mires, tío, nadie pasará por aquí. Debes entregar tus objetos de valor, para que podamos pensar en no lastimarte. Después de hablar, torcieron sus muñecas y cuellos uno por uno, mirándolos como si fueran presas. En ese momento, Lasu y los demás también reaccionaron. ¿Son robados? ¿Los mafiosos dignos están siendo el blanco de los mafiosos? Pensando en estos pocos mirándose unos a otros, todos vieron la alegría en los ojos de los demás. Un Fen. Oh. ¿En serio? Zou. ¿Queremos ver, cómo nos lastimaste? Lasu. Tan pronto como salga del trabajo, habrá trabajo por venir, así que somos bienvenidos. Al escuchar sus palabras, los pequeños gánsteres parecían tener un mal presentimiento, al ver la mirada juguetona en sus ojos, se dieron cuenta de que algo parecía estar un poco mal. Luego, después de ver a Lasu y los demás con esa clásica capucha negra, entró en pánico. Esta inundación TM lavó el templo del rey dragón. Robo por su cuenta. Lasu y los demás que se pusieron la capucha cambiaron su aura en un instante, eso casi se convirtió en una verdadera malicia y los oprimió, esto no es algo que pueda ser imitado fácilmente. No puedes cultivar este tipo de impulso si no has peleado algunas batallas importantes o robado un banco varias veces. Es por eso que el oficial Sato seguía mordiéndolos, ella estaba muy familiarizada con ese sentimiento. Si no fuera por la falta de pruebas, ya habría comenzado contra ellos. Los gánsteres estaban tan asustados que tragaron saliva y no pudieron evitar retroceder unos pasos. Predecesor. Mayor. Esto es un malentendido. Todos pertenecen a la misma familia y todos trabajan en una línea. Estamos ciegos, lo siento. Tartamudearon. Afen. ¿Por qué te arrepientes ahora? Zou. ¿Qué pasa con tu arrogancia de hace un momento? Lasu. Justo el momento de mover tus músculos y huesos. Después de hablar, varias personas se inclinaron lentamente hacia ellos. Manga completo. Tan pronto como recibí a Azu, la flor de la policía me llevó a tomarte. Capítulo 16. Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Capítulo 27. Comisión completada. Algunas personas estaban listas para irse cuando vieron que la situación no era buena. Zou Jianzi pisó la pared junto a él y saltó frente a ellos con una voltereta. Zou. ¿Quieres irte tan pronto? Afen. Ven y deja que los mayores te enseñen. Lasu. Sí, sí, te enseñaremos bien. Chicos, no vengan aquí. Zou. No te preocupes, nadie vendrá aquí. Sonrieron y caminaron hacia ellos. Pronto hubo varios gritos trágicos y súplicas de clemencia desde el callejón. Después de un rato, el sonido se detuvo y los tres pequeños gánsteres arrogantes estaban parados juntos en este momento con la nariz magullada y la cara magullada. ¿Lo has entendido? Min, entiendo, nunca volveremos a hacer esto en el futuro. Bueno, vete. Después de los gritos enojados de Afen, varios gánsteres huyeron de la tierra del bien y del mal con lágrimas en los ojos. Zou. Cuando los vi, pensé en nosotros en el pasado. Afen. Sí. Alon nos ganó en ese entonces. Lasu. Así que es una sensación genial. Varios se miraron y se rieron. Lasu. Por cierto, ¿olvidamos algo? Lasu preguntó con recelo, y las sonrisas de Afen y Zou se congelaron de repente. Teléfono móvil. Algunas personas abrieron apresuradamente el teléfono móvil que le fue arrebatado a Wen Guiangtai. Esa era la declaración de que el teléfono móvil no tenía contraseña y podía usarse después de abrirlo. Varias personas buscaron los números en la guía telefónica y luego los llamaron uno por uno. Wen Guiangtai caminó hacia la empresa con la tarjeta del metro en la mano sin ningún riesgo. Tan pronto como entró en la empresa, descubrió que sus colegas lo miraban de manera extraña. Se miró a sí mismo y se aseguró de que la ropa no estuviera gastada al revés y que la cremallera estuviera bien. Entró a la oficina con dudas, cuando su amigo se acercó. Yotai. ¿Qué te pasa? Llamas a tus colegas a todas partes y les pides que salgan. Ni siquiera dejaste que la secretaria del jefe te soltara. El jefe está realmente enojado ahora. ¿Ah? ¿Cuál es la situación? Wen Guiangtai quedó demasiado atónito por un momento, le robaron su teléfono móvil, ¿cómo pudo él hacer esta llamada? De repente pensó en algo. Dijo apresuradamente. Señor Jin. Realmente no lo hice. Me robaron cuando salí hoy. Incluso me quitaron el teléfono móvil. Supongo que querían usar esto para engañarlo. Entonces Wen Guiangtai le contó lo que sucedió hoy. Sí, entonces tienes mucha mala suerte, pero está bien si no te lastimas. Por cierto, deberías explicárselo. Keita dijo en broma. Jotai. Ven aquí. En este momento, el jefe lo llamó de repente, miró a Gintai y suspiró. Tomará mucho tiempo explicarlo. Y aquí, Lasu y los demás se rascan la cabeza y miran el teléfono móvil en el suelo. Afen. Ah. ¿Qué estás haciendo? Este teléfono es de un colega o de su familia. No hay información útil en absoluto. Zou. ¿Qué puedo hacer? Si la cabeza vuelve a preguntar. Lasu. Seremos miserables. Pensando en ser regañados por Lin Nian después de regresar a casa, los tres no pudieron evitar temblar. Afen. No. Absolutamente no podemos arruinar esto. Zou. Pero ahora las pistas se han ido. Lasu. Así es, creo que nuestro cliente cometió un error, y la otra parte no hizo trampa en absoluto. Infiel. Afen pareció pensar en algo cuando escuchó esto. Afen. Encontré una manera. Zou. ¿Qué puedo hacer? Dime rápido. Lasu. Así es, no quiero volver y ser regañado. En el medio, Afen cruzó las manos y dijo con confianza. ¿Recuerdas cuál fue nuestra comisión? Zou. Entonces recuerda. Lasu. ¿No es sólo para encontrar la evidencia del descarrilamiento de su esposo? ¿Qué quieres decir? Fen sonrió. Tenemos que resolver una cosa. Nuestra comisión es encontrar la evidencia del descarrilamiento de la otra parte, no probar si se ha descarrilado. Zou y Lasu, me miran, yo los miro y pregunto confundido. Entonces, ¿no es todo lo mismo? Afen negó con la cabeza. No no no. La diferencia es enorme. Si encontramos evidencia de trampa, significa que el cliente ha confirmado que la otra parte ha hecho trampa, siempre y cuando encontremos materiales relevantes para probarlo. Lasu y Zou todavía no entendían. Un Fen los detuvo a los dos y les explicó. Significa que mientras encontremos evidencia del descarrilamiento de la otra parte, está bien. En cuanto así es cierto o no, el cliente definitivamente lo creerá, porque así lo cree. Al escuchar la explicación de Afen, Lasu y Zou entendieron al instante. Zou, ¿quieres decir que falsificamos evidencia? Lasu, entonces no habrá problema. Afen le dio unas palmaditas a Lasu en el hombro y dijo. No te preocupes, he adivinado por completo lo que quiere decir el cliente y no habrá ningún problema. Además, esta también es la forma más rápida de completar la tarea. No querrás que la cabeza te regañe. Lasu se quedó en silencio por un momento después de escuchar esto, y luego asintió. Afen. Está bien. Ahora que estamos de acuerdo, hagámoslo. Capítulo 28 El viaje de los cerezos en Flor. Flower Street en Osaka por la noche. Hay luces brillantes en todas partes, todo tipo de comida deliciosa y hermosas hermanas deambulan por aquí, y este es también el lugar donde la mayoría de los jóvenes solteros vienen a buscar belleza. Rasu. ¿Realmente queremos esto? Zou. No te preocupes, no habrá problema. Afen. Así es, solo tenemos que encontrar el objetivo. Varias personas miraban alrededor en la calle con un refrigerio. En este momento, una mujer madura con un uniforme JK estaba parada en la calle en el callejón lateral. Su cabello estaba teñido de rubio, y las medias negras debajo de su uniforme se veían extra sexys bajo el halopunto. Al mismo tiempo, estaba fumando un cigarrillo delgado, lo que le agregaba un poco de encanto. De vez en cuando, miraba a la gente que pasaba, mientras los abordaba. Afen. Encontré el objetivo. Encontré el objetivo. Zou. Esa chica se ve bien. Lasu. Estoy en buena ir. Los tres se miraron, determinaron que estaban buscando un objetivo y luego caminaron hacia ella. Al ver a Afen y a los demás acercándose a ella, Hugh Cavalili los miró de arriba abajo, aunque lo que estos chicos decían no le convenía mucho. Pero al ver la ropa de marca en ellos y el collar de oro brillante alrededor del cuello de Afen, pensó que debería ser un pez grande. Por supuesto que es. De lo contrario, ¿dónde crees que Lin Nian les dio todo el dinero que gastaron, ya sea para beber o gastarlo en eso? Pensando en esto, tomó un sorbo, y un ligero humo salió lentamente de los labios rojos brillantes, y miró a Afen y a ellos con un guiño. Several, ¿quieres divertirte un poco? Lasu y los demás se miraron, ese era el sentimiento. Esto seguramente convencerá al cliente. Afen. Tos, tenemos un gran negocio del que queremos hablar contigo. Me pregunto si estás interesado. Un Fen apoyado contra la pared, revelando el costoso reloj en su mano. Zou. Sí. La recompensa definitivamente te satisfará. Lasu. Y no requiere ningún esfuerzo de tu parte. Al escuchar esto, se sorprendió varias veces, y no pudo evitar mirarlos con una mirada extraña. Estos chicos no quieren estar juntos. Pensando en esto, los miró vacilante, miró el reloj y el collar en el cuerpo de Afen, bueno, definitivamente era un pez gordo. Pensando que los usureros de los últimos días no habían sido pagados, apretó los dientes y mostró una sonrisa encantadora. Por supuesto. No importa. Solo ten dinero. Solo espero que no tengan fetiches raros. Al pensar en esto, su rostro se puso pálido, pero Lasu y los demás estaban aún más satisfechos cuando vieron su postura débil. En este momento, ella no pudo evitar decir. ¿Pueden venir uno por uno? Amabilidad. Lasu se miró el uno al otro, como si pareciera que no los entendieron. Al día siguiente, Lili Saquecaba se paró en la calle con tacones altos y un vestido exclusivo para mujeres en el lugar de trabajo. La camisa blanca le estiró el pecho. El brillo de labios rojo brillante y hermoso en sus labios le agregaba un poco de encanto, lo que hacía que los transeúntes la miraran de vez en cuando. Llamar. Saquecaba Lili miró su ropa que obviamente estaba demasiado ajustada y suspiró. ¿Quién hubiera pensado que la dejarían hacer tal cosa? En realidad déjala ir para ligar con alguien. Aunque su industria es bastante vergonzosa, también se ve obligada a vivir, y si realmente quiere relacionarse con la gente, es un poco reacia a renunciar a su rostro. Manga completo. Tan pronto como recibí a Azu, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 17 autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Pero. No había forma de que dieran demasiado dinero, y con la reciente presión de la usura, no tuvo más remedio que aceptar esto. Pronto apareció su objetivo. Pensando en lo que Afen había dicho antes, respiró hondo y su pecho se hinchó un poco. Esto hizo que el corazón de los transeúntes diera un vuelco cuando lo vieron, por temor a que el botón en su pecho se soltara por accidente por supuesto, en sus corazones, estaban ansiosos porque tal cosa sucediera. Un Fen al lado miraba con binoculares en la calle. Está bien, el objetivo ha aparecido. Lasu está listo. Lasu, que estaba emboscado cerca, hizo un gesto hacia él cuando escuchó las palabras en el walkie talkie. Lasu. La cámara siempre está lista. Zou. Mi lado también está bien. El ángulo es perfecto. Azen. Está bien. Esta misión solo puede tener éxito. No puede fallar. Claro. Pronto, Sakekawa Lili subió a conversar con Wengu Yantai de acuerdo con las instrucciones de Lasu y los demás, y conversó con una belleza tan sexy. Por supuesto, Wengu Yantai no se negaría, o incluso un hombre normal no se negaría, bajo la ofensiva de Sakekawa Lili. Lili Shukawa inmediatamente lo tomó del brazo y estaba discutiendo dónde ir a comer por la noche, así que si no estás firme en tu corazón, no hay problema. La pura tentación no es suficiente. Aprovechando esta oportunidad, Rasu y Zou rápidamente tomaron una foto. Mirando las fotos en sus manos, Lasu y los demás sonrieron a sabiendas, las cosas serían mucho más fáciles ahora, mientras esperaran para tomar una foto de su apertura. Ahora la evidencia de su engaño es sólida. ¿Qué? Él es inocente. ¿Qué pasa con ellos? Mientras la comisión esté hecha, ¿a quién le importa lo que pienses? Capítulo 29 Tengu Brumoso Cabeza Evidencia encontrada ¿Podemos volver? Afen dijo cuidadosamente mientras sostenía el teléfono. Oh, vi tus fotos. No esperaba que este chico fuera tan bueno jugando. El amante que estaba buscando era bastante sexy. No es de extrañar que haya hecho trampa. Está bien, el cliente dijo que estaba muy satisfecho con tus fotos. Se ha realizado el pago final de seguimiento, puede regresar, solo tengo un lugar para llevarlo a relajarse, así que le daré una recompensa. Lin Nian dijo con la foto en la mano. Zou. Está bien, no hay problema. Volvemos enseguida. Después de colgar el teléfono, Afen y Zou Jiren se miraron y dieron un suspiro de alivio. Lasu. Oro. Es peligroso. Afen. Afortunadamente, es lo mismo que pensé. Zou. ¿Qué pasa si la cabeza pregunta qué pasó? Absolutamente no puedo decir la verdad. Varias personas dijeron al unísono. Afen. Este asunto, no debe dejar que la cabeza lo sepa. Zou. Se acabó de todos modos, vamos a relajarnos. Lasu. Así es, hemos estado ocupados estos días. Así que algunas personas se subieron al avión para el viaje de regreso. Lasu. Zou. Afen. Ustedes están de regreso, solo empaquen sus cosas. Lin Nian dijo cuando vio a los tres que regresaron. Lasu. Cabeza, ¿a dónde vamos? Voy a mostrarte las flores de cerezo. Escuché que las flores de cerezo están floreciendo en la montaña no muy lejos. Debería ser bastante magnífico. Zou. De verdad. Así que estoy deseando que llegue. Afen. Es porque hemos estado aquí por tanto tiempo, todavía no hemos tenido un buen descanso. Lin Nian se sintió un poco infeliz cuando lo escuchó de repente. ¿Qué significa que no tuvo un buen descanso? ¿Esto implica que los está apretando? En este momento, Lasu notó que la cara de Lin Nian no estaba bien y empujó a Zou. Zou. Jaja. Quiero decir, no he visto flores de cerezo en mucho tiempo. Jaja. Zou también reaccionó y respondió rápidamente. Corte. Lin Nian lo miró, esta vez tuvo suerte. ¿Fu está listo? Cabeza. Está lista. Está bien. Entonces vámonos. Para este viaje, compré un auto especialmente. Lin Nian señaló el genial auto deportivo blanco plateado frente a él. Lasu. Guau. Cabeza. Este auto es genial. Zou. Sí, tan guapo. Zou. Solo un auto como este es digno. Algunas personas simplemente se jactaron de Lin Nian, no digas eso, es bastante bueno. Por supuesto, esto me costó casi 10 millones de yenes. Lo compré, y casi todo el dinero que di para salvar el jardín antes se gastó en él. Lin Nian es muy aficionado a los autos, especialmente a los autos deportivos. Entonces, nuestros fondos son un poco escasos ahora. Después de que regreses, tienes que trabajar duro y completar la comisión. Lin Nian dijo maliciosamente. Muestra. No creas que no lo sé, simplemente no quieres hacerlo cuando ves que todavía tengo tanto dinero. Ahora que he gastado todo el dinero, creo que todavía eres flojo. Lin Nian pensó para sí mismo. Inmediatamente, las expresiones de Lasu y los demás cambiaron y cambiaron. Ups. Es un éxito. Está bien, lo siguiente, vuelve y habla de eso, ahora diviértete. Lin Nian agitó la mano y anunció el comienzo del viaje. Lasu estaba a cargo de conducir, Lin Nian estaba sentado en el copiloto, Afu y Zou y Ayafen estaban naturalmente detrás, pero afortunadamente estaba eligiendo un automóvil. Elegí deliberadamente un automóvil con un asiento trasero relativamente suelto, lo que hizo que estuvieran menos concurridos. Sentado en su automóvil, disfrutando de la brisa que sopla, Lin Nian se dio cuenta de que así es la vida. ¡Guau! Las flores de cerezo de la montaña son tan hermosas. Xiaolan se paró en la cima de la montaña apoyada contra la cerca y miró las flores de cerezo en la distancia. Las flores de cerezo de toda la montaña están en plena floración en este momento, y la brisa sopla y se lleva los pétalos de las flores de cerezo, haciendo que la gente se sienta bañada en el océano rosado. Por supuesto, las flores de cerezo que florecen en las calles también son hermosas, pero las flores de cerezo que florecen en las montañas escasamente pobladas son las flores de cerezo verdaderamente hermosas. Mourikogoro dijo con emoción. De verdad, viniste todo el camino para ver los cerezos en flor, ¡qué aburrido eres! Conan no pudo evitar decir. ¿Eh? ¿Qué estás murmurando, chico? Ah. No, estoy diciendo, tío, que conduces tan lejos para ver los cerezos en flor, es realmente valioso. Conan Mourikogoro preguntó, y rápidamente dio una excusa para decir. Bueno, es raro que el paisaje aquí sea tan bueno, tomemos una foto como recuerdo. Mourikogoro dijo. Sí. Xiaolan también se interesó y arrastró a Conan a un cerezo en flor. Lasu. Cabeza. Este lugar es tan hermoso. Afen. Así es, es raro ver flores de cerezo tan hermosas. Zou. Hablando de flores de cerezo, de repente pensé en la flor que se dio el Dicui. Azu. También recordé lo que dijiste, un hombre tan grande fue derrotado por una flor. Algunas personas recordaron el pasado, y cuando comenzaron a bromear, Lin Nian no los molestó, solo los miró así. Capítulo 30 Huespedes extraños, encuentros fortuitos. Mirando el cielo nocturno, dijo Lin Nian. Está bien, vamos, volvamos. Lasu. Ead, ¿por qué no juegas dos días más? Zou. Sí, juega por dos días más. Afen. Ead, tienes tanta prisa que no tendrás ninguna cita, ¿verdad? Lin Nian Tou tiene venas azules, estos tipos no pueden dejar de hablar. Pero después de pensarlo, todavía hay muchas cosas con las que estar ocupado, por lo que nos molesta en preocuparse por eso. Está bien. Creo que parece haber un templo cerca. Pasemos la noche allí y juguemos durante dos días. Hurra. Cabeza. Los tres gritaron. Pronto hacia el templo que dijo Lin Nian, Lasu los condujo. Afen. ¿Qué? 10,000 yenes por persona. Eres un robo. Zou. El robo no es tan rápido como tú. Lasu. Eso es todo. Lasu y los demás le gritaron al viejo monje en el templo. La cosa es que, cuando llegaron por primera vez, a este viejo monje no le gustaba mucho verlos, y su rostro cambió inmediatamente después de escuchar que se iban a quedar a dormir. Entonces el león abrió la boca y cotizó directamente el precio de 10,000 por persona. Lin Nian también se enojó cuando vio a este viejo monje, 10,000 yenes por noche. Realmente piensa qué tipo de gran hotel son. Bueno, ¿no quieres? Entonces ve al hotel 10 kilómetros montaña abajo. Pero tengo que decirte que no estoy tratando de asustarte, ustedes quédense aquí, ese tipo podría estar observándolos en alguna parte. Afén. Viejo, ¿nos estás asustando? Te digo que no estábamos asustados. El viejo monje lo ignoró, pero se dijo a sí mismo. Como la lluvia y la oscuridad, el antiguo monstruo que se especializa en el canibalismo es el tengú de niebla. Manga completo. Tan pronto como recibí a Zou, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 18 Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Lasu. ¿Qué, extraño? Monstruo. Zou. ¿Hay monstruos aquí también? Afén. Ead, ¿por qué no nos quedamos aquí? Al escuchar al monstruo mencionado por el viejo monje, los tres recordaron a los demonios anteriores, lo que los hizo cobardes. Corte. Azú los miró a los tres con desdén, luego miró al viejo monje y dijo. Monstruo. Yo, el tigre negro, Azú, no tengo miedo de ese tipo de cosas. Oh. ¿En serio? Sabrás su horror cuando lo encuentres. El viejo monje continuó intimidándolos. Lin Nian se rió cuando escuchó esto, mis Tengu. No bromees, ¿cómo pueden aparecer tales monstruos en este mundo? Este es el mundo del lado de la tecnología. Si realmente existe tal cosa, él realmente quiere verla. No molestes al anciano y nos asustes con historias. Si no dices si lo que dijiste es verdad, incluso si es verdad, ¿y qué? Lasú, Afen, Zou, Azú, vigílenme hoy, quiero ver si hay algún monstruo así aquí. Por cierto, no se preocupen, ese tipo de cosas no se pueden comparar con los demonios que ustedes he encontrado antes. Para comparar, son el tipo de cortaúñas que usan los demonios. Al escuchar las palabras de Lin Nian, Lasú de repente se llenó de energía ese día. ¿Un monstruo solo apto para cortaúñas? Entonces, ¿de qué tienen miedo? Sin embargo, antes de eso, viejo, hablemos del costo de pasar la noche. Auge. Un relámpago brilló y los rostros de un grupo de personas se imprimieron. Bajo la luz tenue, sus ojos se volvieron gradualmente más nítidos. Afen y Zou pusieron una mano sobre el hombro del viejo monje y lo miraron con una sonrisa. Tú, ¿quién eres tú? El anciano monje también se sorprendió por su impulso, y las manos sobre sus hombros aumentaron gradualmente su fuerza. Punto después de sentir que las cosas no eran fáciles, el anciano monje bajó decisivamente el precio. Mil. Mil yenes. Todo lo que tienes que hacer es dar mil yenes. El viejo monje suspiró, pensando que había matado a un grupo de ovejas gordas, pero no esperaba encontrarse con un grupo de lobos. Pronto reunió a algunos discípulos y los derribó. Afen. Si el viejo no lo suelta, voy a hacer un cameo en el robo. Zou. Sí, está demasiado oscuro. Lasu. Así es, nuestro robo fue de solo 30,000 yenes, y él dijo que eran 50,000. Ganó más dinero que nosotros. Lin Nian los miró con una expresión oscura en su rostro, cuando hicieron todos ustedes un cameo en el robo. ¿Por qué no lo sabe? De verdad, papá, no necesitas tomar atajos. Este auto tiene un neumático pinchado. Xiaolan se quejó. No esperaba esto, y no hay llanta de refacción. Parece que podemos vivir aquí. Mori Kogoro suspiró. Esta historia nos dice cuán importante es la llanta de refacción. En ese momento, salió Conan, que estaba deambulando. Oye. Creo que parece haber un templo cerca, podemos ir allí y pasar la noche. Cuando fueron al templo y preguntaron, cómo era de esperar, fueron asesinados. Sin la actitud dura de Lin Nian, el viejo monje no fue educado en absoluto cuando los masacró. De verdad, está demasiado oscuro. Mori Kogoro miró su billetera y se quejó. Por cierto, solo para recordarte, un grupo de bichos raros vino aquí hace un momento, será mejor que tengas cuidado. El viejo monje dijo significativamente. ¿Raro? ¿Hay alguien más aquí además de nosotros? Mori Kogoro estaba un poco desconcertado. Está bien, papá, vayamos a la habitación rápidamente, ¿no dijo el viejo monje que hay brumosos tengú, ese tipo de monstruo? Xiaolan instó con algo de miedo. Capítulo 31 Intimidación ¿Qué tengú brumoso? Creo que es un rumor para engañar a los niños. Mori Kogoro dijo con desdén. El viejo monje no les prestó atención, pero gritó hacia adentro, después de un rato, salieron cuatro monjes, y el viejo monje también los presentó uno por uno. El guapo y apuesto hermano mayor que ha practicado por más tiempo, Kuan Nian, Tung Nian, que come mucho pero hace un buen trabajo. Carpintería y el Xionin más joven. Finalmente, el anciano monje también se les presentó. Su nombre es Tian Yong. Está bien, Xionian, Kuan Nian, llévenlos a visitar el templo y, por cierto, vayamos a ver a los pocos invitados ahora. Cuando Tian Yong presidió a los invitados, frunció el ceño. Varios monjes respondieron en sucesión, por lo que el hermano mayor y el hermano menor los llevaron a visitarlos, mientras que Maori Kogoro todavía estaba angustiado por el dinero de su vino. Por cierto, Xionian, ve y llama a los invitados en la habitación de invitados. Dijo el gran hermano. Ah. Me iré. No lo tomes, hermano mayor, se ven tan aterradores. Xionian dijo con una mirada de miedo. Ja ja ja, está bien, entonces me iré, por cierto, espera aquí un rato. Dijo avergonzado a Xiaolan y los demás. Pronto, el hermano mayor caminó hacia la habitación de invitados de Lin Nian, respiró hondo y, vacilante, llamó a la puerta de la habitación. Varios invitados, el anfitrión quiere que los lleve a visitar el templo y les pregunte. Antes de que pudiera terminar de hablar, Zhou abrió la puerta con una mirada impaciente en su rostro. Al ver que la cara de Zhou estaba mal, rápidamente comenzó a explicar. Zhou lo ignoró y dijo hacia el interior. Oye, el anciano dijo que quería mostrarnos este templo en ruinas. ¿Templo roto? No son templos rotos. Aunque es un poco viejo, todavía se mantiene regularmente. Quan Nian pensó para sí mismo, pero no se atrevió a decirlo. Oh. Es así. Si estás aburrido, vamos a echar un vistazo. Una voz un poco perezosa salió del interior y Lin Nian salió. En este momento, Quan Nian notó que su grupo estaba dominado por Lin Nian, nunca había visto a un joven tan único y obviamente era joven. Parece incluso más pequeño que él, pero parece que todo está bajo el control de un temperamento confiado, y al mismo tiempo emana una sensación de opresión. Inmediatamente sintió que el joven frente a él no era una persona común, e incluso el anfitrión no lo hizo tan restringido. Está bien, guía el camino. Lin Nian dijo a la ligera. Por alguna razón, era claramente una orden, pero era muy natural decirlo de la boca de Lin Nian. Después de un tiempo, llevó a Lin Nian y a los demás al salón cercano, tan pronto como entró en el salón, escuchó a Shiyu Nian aceptar la estatua de Buda en el salón para ellos. Este es el emperador del salón superior. Vaya, esto es bastante espectacular. Mourikogoro dijo con emoción. ¿Cortar? ¿Es decir espectacular? En este momento, una voz repentina vino desde fuera del salón. Mourikogoro lo miró y vio a Lin Nian caminando hacia el pasillo con un rostro tranquilo, seguido por el trío desdeñoso y a Zou. A Zou. Oye, dije, pequeño monje, ¿te importa el honor del emperador? Lasou. ¿Es demasiado vergonzoso sacar una estatua de Buda tan pequeña? Zou. A primera vista, nunca he visto el mundo. Ante las burlas de los tres, Shiyu Nian no se atrevió a tomar represalias, pero cuando Nian salió a hacerle justicia. Varios invitados, por favor no sean tan groseros. No importa. Lin Nian dijo a la ligera, ¿qué te importan estas ranas en el fondo del pozo? Cuando escucharon hablar a Lin Nian, no dijeron nada. Oye. ¿No son ustedes las personas que rescataron a Sonoko la última vez? Mouriko Goro preguntó cuando los vio reaccionar. ¿Eres tú? Lin Nian. ¿Y el tío Azou? Xiaolan dijo emocionada cuando vio a Lin Nian. Por alguna razón, el nerviosismo que tenía antes de ver a Lin Nian desapareció instantáneamente. Bueno, ¿qué, estás tan emocionado? Mouriko Goro dijo inexplicablemente. Hermano Lin Nian, ¿su auto también se descompuso? Es demasiada coincidencia que se puedan encontrar aquí. No, es solo que estos muchachos querían jugar aquí por unos días más, y solo vieron un templo aquí, así que se quedaron aquí por un tiempo. Lin Nian dijo a la ligera y saludó a Xiaolan por el camino. Ajá. ¿Así que también te mataron? Mouriko Goro dijo con Schadenfreude. Lasu. Siendo sacrificado, realmente no pagarás la tarifa que dijo el anciano. Y bien. ¿Tú no? Mouriko Goro se congeló por un momento. Afén. Es tan posible, ¿cómo podríamos ser masacrados por él? Zou. Si está obsesionado, lo haremos. ¿Qué? Resultó ser una persecución forzada. Mouriko Goro se quejó. Ustedes tienen mucha mala suerte. Si se encontraran con nosotros antes, no tendrían que ser asesinados. Manga completo. Tan pronto como recibí a Zou, la flor de la policía me llevó a tomarte. Capítulo 19. Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Lin Nian miró a Mouriko Goro y dijo. Capítulo 32. Ciencia popular de Lin Nian. Olvídalo. Mouriko Goro respondió que no podía soportar esta cara para volver. Bueno, algunos invitados, ven aquí conmigo. Juan Nian se secó el sudor de la cara y los miró con nerviosismo. Lin Nian dio una señal y los siguió. Cuando salió del salón principal, había un corredor colgando en el aire. En ese momento, Conan, de ojos agudos, vio una habitación cerrada con llave junto a él, subió a mirarla con curiosidad y luego abrió la habitación. En este momento, Juan Nian vio los movimientos de Conan y se detuvo rápidamente. Niños, no pueden ir allí. En este momento, al ver a Juan Nian tan emocionado, Lin Nian y los demás también estaban interesados. Y caminaron uno tras otro. ¡Guau! Los techos aquí son tan altos. Conan suspiró. Lin Nian y los demás entraron y vieron que era cierto que esta habitación daba a un gran rectángulo y que el techo estaba al menos a decenas de metros del suelo. Dije, ¿Para qué se usa esta habitación, pequeño maestro? Preguntó Mouriko Goro. Sin embargo, Juan Nian, que todavía estaba entusiasmado en este momento, no habló en este momento, y Shio Nian salió a hablar por él. Esta es la sala para la práctica. Escuché que los monjes que han violado los preceptos antes serán encerrados aquí para reflexionar. Ya veo. No es de extrañar que las paredes estén cubiertas con pintura espesa. Mouriko Goro suspiró mientras tocaba la pared a su lado. Por cierto, ¿Por qué las paredes de allí son de diferentes colores? Conan señaló una esquina y dijo. Oh, eso se debe al incidente, el hermano mayor Mounian reparó los rastros de izquierda de derecha, el hermano mayor Juan Nian. Basta, deja de hablar. Juan Nian dijo inusualmente. Afen, ¿Qué pasa? Tengo curiosidad por lo que pasó. Zou, no puede ser por la vida humana. Lasu, este templo es tan oscuro, no creo que ese viejo sea una buena persona. Los tres se burlaron de ellos, y Juan Nian no se atrevió a hacer un sonido, y sus palmas se pusieron azules. En este momento, Xiaolan, de buen corazón, no pudo soportarlo más y salió apresuradamente para completar la escena. Está bien, está bien, no hables de eso, por cierto, ¿Qué es ese sonido afuera? Rápidamente cambió de tema. Oh, hay una cascada afuera. Déjame mostrarte. Con eso, los condujo al otro lado del corredor. Guau. ¿Qué cascada? Xiaolan miró la cascada frente a ella y dijo. Vi una cascada que se precipitaba desde el acantilado. Después de golpear una roca, un afluente se precipitó por el pasillo. Debido a la relación entre las montañas y las flores de cerezo, también hay algunos pétalos de flores de cerezo en el agua de la cascada, lo que puede considerarse un paisaje relativamente hermoso. Ten cuidado, el suelo aquí está resbaladizo. Con respecto a las palabras de Quan Nian, Lin Nian y los demás simplemente optaron por ignorarlas. Está bien, la cena debería estar lista, todos, por favor vengan a cenar con nosotros. De vuelta en el restaurante, mirando la comida sencilla frente a ellos, Lasu y los demás no pudieron evitar levantar las cejas. Si realmente costara 10,000 yenes vivir en él, no serían capaces de saltar para este tipo de comida. Alimento. Los monjes a un lado, incluidos Xiaolan, se sentaron en silencio en los cojines y habitualmente decían, comencé a comer después de comenzar. Por el contrario, Lin Nian y los demás no podían soportar esta postura, y el lugar para comer originalmente era pequeño. ¿Aún arrodillado? Esto era inaceptable para Lin Nian, simplemente se puso en cuclillas sobre el cojín, Afu y Lasu siguieron su ejemplo y comieron sin importar su apariencia. Oye, dije, hermano Lin Nian, no eres nativo. Preguntó Conan cuando vio cómo estaban sentados. Bueno, sí, somos del este. Lin Nian respondió algunas palabras. Para ser precisos, no todos eran así. Un fen parecía pertenecer a Sogra. En cuanto a la Suizou, no estaba muy claro. De todos modos, lo que dijo los representaba. Y bien. Conan, ¿por qué dices eso? Xiaolam preguntó con recelo. Porque, mire la postura sentada del hermano Lin Nian, solo nuestra gente local está acostumbrada a arrodillarse. El niño sabe mucho. Lin Nian dijo a la ligera cuando escuchó la explicación de Conan. Ah, eso es todo de la televisión. Conan esconde el pasado con un jaja. En este momento, Conan de repente miró a los monjes y preguntó. Por cierto, siempre he tenido curiosidad en este momento, ¿qué es un perro brumoso? Tan pronto como Conan terminó de hablar, la atmósfera de la presencia cambió instantáneamente. Yo les dije eso. El anfitrión Tian Yong suspiró y luego explicó. Fok Tengu es un monstruo legendario que se cuela en la aldea como la niebla en las noches lluviosas, rompiendo las paredes de la casa con la fuerza bruta de un Hércules y llevándose a la gente. Usa tus altos pies para escalar árboles imponentes, colgar cadáveres y comerlos. El anfitrión gritó, y luego miró a Xiaolan y dijo débilmente. Y lo que más les gusta son las jovencitas de piel tierna y carne tierna. Capítulo 33 Máscara Fantasma. Cuando Xiaolan escuchó esto, estaba tan asustada que se escondió detrás de Maori Kodoro. Luego, el anfitrión Tian Yong se rió por conciencia. Afen. ¿Qué, entonces esto es Wu Tianhou? Zou. Pensé que era un personaje poderoso antes. Lasu. Sí, me asustó. Afu. Para tal monstruo, yo, el tigre negro, Afu, no tengo ningún interés en actuar. Al observar la actitud desdeñosa de varias personas hacia Wu Tianhu, el anfitrión Tian Yong no pudo contenerse un poco. Deja de bromear, ¿cómo pueden los humanos lidiar con ese tipo de monstruo? Reprendió a Lin Nian y a los demás. Afen. Viejo, ¿por qué estás tan emocionado? Zou. ¿Lo has visto? Lasu. No tenemos miedo de monstruos más aterradores que este. Afu. Oh, entonces estás aquí para escuchar. A los pocos de ellos no les importaba en absoluto lidiar con las amenazas en las palabras, e inmediatamente comenzaron a obligar a Tian Yong a presidirlos. Esta vez, el anfitrión Tian Yong también descubrió que algo andaba mal. ¿Cómo podría este grupo de personas hablar sobre monstruos con gran interés? Por otro lado, Xiaolan, que estaba asustada, se sintió aliviada después de escuchar las tonterías de Afen y los demás, miró a Lin Nian, que todavía estaba tranquila y serena. Mi corazón de repente se sintió más tranquilo, tal vez si estuvieran allí, no tendría que tener miedo del monstruo. Xiaolan pensó para sí misma. ¿Qué, puedes pelear solo con una leyenda? Mouriko Goro dijo con insatisfacción mientras bebía sake. Está bien, está bien, tíos, dejen de discutir. Conan también convenció. Por cierto, hablando de Wu Tiang Wu, ¿en qué pensé? Bien, ¿qué es esto? Xiaolan miró a Conan. En realidad, esta leyenda fue dicha por personas que cruzaron el mar desde el este hace mucho tiempo. Llamarían a los meteoritos parecidos a truenos el perro del cielo. Escuché que este es el origen del perro en primer lugar. Por otro lado, la gente del este cree que las estrellas fugaces son un signo de mala suerte. De punto después de que esta afirmación se difundió entre nosotros, el Tengu parece ser considerado como un monstruo transformado de un fenómeno extraño. Conan dijo con una cara seria. Así que esto es a... No esperaba que hubiera tal razón. Un grupo de monjes suspiró. Corten. Solo eres un niño, sabes mucho. Mouriko Goro escupió a un lado. Ajaja, esto es lo que vi en la televisión. Conan se tocó la cabeza y golpeó jaja. Sin embargo, este niño sabe mucho. Juan Nian elogió desde un lado. Sí, sé mucho. En este momento, el silencioso Lin Nian también habló, y cuando lo escuchó hablar, todos se volvieron para mirarlo. No es bueno. Conan pensó para sí mismo que algo andaba mal. En realidad, lo que dijo Xiao Gito no está mal, pero te lo diré con más cuidado, simplemente me interesó, para que no difundas ningún rumor. La historia de Tengu se remonta a hace dos mil años, cuando el continente oriental estaba gobernado por un poderoso reino llamado Dinastía Qin. En ese momento, el que vino al mundo fue el primer emperador de las edades. Su prestigio conmocionó a todas las pandillas alrededor de Xiao Xiao, y él era una persona a quien todos admiraban. Sin embargo, justo cuando pensaba que su fundación dinástica se transmitiría de generación en generación, de repente llegó la noticia de que un meteorito había caído de un pequeño pueblo en la distancia, y el meteorito en realidad decía la muerte del primer emperador. El mundo está dividido. El primer emperador estaba furioso y bloqueó las noticias, pero los eventos posteriores aún se aplicaban a esta declaración. Cuando murió, la dinastía se dividió. Dijo que Lin Nian no pudo evitar extrañarlo un poco. Oh. Resulta que hay tantas historias en él. Quan Nian suspiró con emoción. En realidad, este fenómeno también fue una señal ominosa en la antigüedad. Lo que es algo diferente de lo que dijo Xiao Gito es que creemos que cada estrella en el cielo representa a una persona. Su trayectoria es la vida de esta persona, esto es vida. Manga completo. Tan pronto como recibí a Fu, la flor de la policía me llevó a tomarte. Capítulo 20 Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Vida. Conan dijo sospechosamente. Sí, destino, algunas personas nacen para ser reyes, y algunas personas caen en la hierba y se convierten en piratas. Este es el destino. Lin Nian miró a Conan con significado. Corten. Es algo para engañar a los niños otra vez. Mouriko Goro dijo con desdén. Lin Nian negó con la cabeza, sin tener la intención de explicarles nada. Entonces, la idea de que Tengu es un monstruo es solo un rumor, ¿qué tipo de monstruo puede hacer que una gran dinastía se derrumbe? ¿Un monstruo? No bromees, hay innumerables personas talentosas bajo el primer emperador. Un Fen. Lo sé. Zhou. Nosotros también hemos oído hablar de eso. Lasu. Se dice que en la lejana dinastía Lin, un archimago Lope salió y selló al santo maestro. Lin Nian asintió, esta ola de asistencias fue buena. Entonces, en la dinastía Qin, que es más poderosa que la dinastía Lin, esa situación es aún menos probable que suceda, por lo que, en mi opinión, los Tengu en tu boca son solo algunos espíritus de la montaña y monstruos salvajes. Capítulo 34 Esperanza. Después de hablar, Lin Nian miró al anfitrión de Tianjong. Ese día, el presentador John estaba sudando por alguna razón. Cuando escuché a Lin Nian decir eso, de repente me sentí mucho más aliviado. Xiaolan miró a Lin Nian y dijo con gratitud. Te acostumbrarás cuando lo encuentres mucho. Lin Nian solo respondió con indiferencia. Bueno, es mejor no encontrar este tipo de cosas. Xiaolan pensó para sí misma. Después de que Lin Nian dijo esto, la atmósfera en la escena se volvió mucho más activa y varios monjes comenzaron a hablarles sobre los chismes del templo. El anfitrión Tianjong encontró una excusa para no sentirse bien y se fue. Los monjes en la mesa de Chad conversaron con Maori Kogoro, y Maori Kogoro incluso habló sobre sus logros anteriores de Wanui. El lado de Lin Nian estaba relativamente tranquilo, principalmente debido a la actitud arrogante de Lasu y los demás antes, por lo que nadie se atrevió a hablarles. Azen. Oye, por cierto, ¿realmente hay una cosa Tengu cerca de este templo? Zou. Sí, yo también tengo curiosidad. Lasu. Si lo hay, ¿qué debemos hacer? Ante las preguntas de los tres, Lin Nian los miró y dijo a la ligera. ¿Por qué tienes miedo? No es que te dijera una cosa pequeña como máximo. En cuanto así hay algo, lo veremos esta noche y lo descubriremos pronto. Si realmente existe tal cosa. Creo que esas personas ricas definitivamente gastarán mucho dinero para comprarlos, después de todo, esta es una criatura legendaria. Al escuchar la tentación en las palabras de Lin Nian, Lasu y los demás tragaron saliva. Realmente captaron la cosa. ¿No tienen que salir para completar la comisión? Pensando en esto, de repente se motivaron. Azen. Oye, no te preocupes, si existe tal cosa, definitivamente lo atraparemos por él. Zou. No es solo un monstruo, no nos hemos encontrado con algunos. Lasu. Sí, y todavía tenemos a Zou. A Zou. Eh. Lin Nian los miró con satisfacción y asintió, y ahora su entusiasmo se ha movilizado. A medida que el cielo se oscurecía, todos empacaron apresuradamente la vajilla, y Lin Nian y los demás también regresaron a la habitación. A diferencia de lo habitual, Lasu y los demás estaban de buen humor. Estaban discutiendo cómo atrapar al monstruo. Al verlos tan activos, Lin Nian no quería molestarlos, debido a las cosas que decía por la noche, extrañaba un poco su ciudad natal. Así que se fue al pasillo a relajarse. En cuanto a Xiaolan en el otro lado, aunque los comentarios de Lin Nian hicieron que Xiaolan se sintiera mucho más relajada, la noche oscura la hizo sentir un poco incómoda. En la oscuridad, siempre sintió que el monstruo la estaba mirando en la oscuridad, tan asustada que rápidamente metió la cabeza en la cama y se quedó dormida aturdida. En medio de la noche, Lin Nian también sintió un poco de sueño, aunque el sistema lo fortaleció un poco, después de todo, solo era una persona común, no tan buena como Asu y los demás. Justo cuando estaba a punto de regresar a su habitación, una figura apareció de repente detrás de él. Miró más de cerca, y antes de que pudiera hablar, la voz del otro lado salió. Eh, eres tú. Lin Nian, me asustaste hasta la muerte. Xiaolan se palmeó el pecho y dijo con temores persistentes. Y bien. ¿Xiaolan? ¿Qué pasa? Lin Nian preguntó con sospecha, ¿tenía el mismo insomnio que ella misma en medio de la noche? En el medio, Xiaolan dijo torpemente. Bueno, vi algunas sombras saliendo de mi habitación. Quería despertar a mi padre y a los demás, pero como todavía estabas aquí, quería pedirte ayuda. Xiaolan vio un sonrojo en el rostro de Lin Nian. Por supuesto que no fue así. Solo lo pensó porque estaba ansiosa y no podía despertar al padre dormido. Solo tuvo el coraje de salir por su cuenta. Oh. Es así. Entonces te llevaré de vuelta y le echaré un vistazo. Lin Nian dijo a la ligera. Bueno, ¿puedo ir al baño primero si quiero? Hablando de esto, Xiaolan se sonrojó y se sintió avergonzada de decir esto frente a los chicos. Lin Nian entendió de inmediato, pero tampoco lo expuso, asintió y se fue con ella. Después de un rato, Xiaolan salió del lugar con una máscara de mueca con barbas rojas y una nariz larga en la mano. Alie, hay una máscara tan extraña en el baño, me sorprendió hace un momento. Xiaolan dijo con la máscara. Originalmente, a Lin Nian no le importaba, pero de repente, cuando miró más de cerca la máscara en la mano de Xiaolan, su estado de ánimo no era tranquilo, esto. ¿Es esta la máscara de Ghost Course? No podía apartar los ojos de la máscara en la mano de Xiaolan, y Xiaolan estaba un poco nerviosa cuando la miró así. Lin Nian también reaccionó y le dijo a Xiaolan. Xiaolan, ¿puedes mostrarme la máscara en tu mano? ¿Eh? Esto. Xiaolan se preguntó por un momento, pero aún así le entregó la máscara en la mano. Lin Nian lo miró, la sensación de la máscara era indescriptible y miró de arriba abajo la máscara. Imagen. Es tan parecido. Sin embargo, la nariz larga era un poco diferente. Trató de ponerse la máscara, pero para su decepción, la máscara no respondió. Justo cuando sintió lástima, un grito se extendió por todo el templo. Capítulo 35 Niebla. Ah. ¿Qué está pasando? Xiaolan estaba tan asustada por la voz que inmediatamente se encogió detrás de Lin Nian. Lin Nian miró la máscara en su mano y suspiró, tal vez pensó demasiado. Parece que vino de mi padre, no pasará nada, ¿verdad? Xiaolan preguntó preocupada. Entonces vamos a echar un vistazo. Lin Nian también tenía curiosidad por lo que sucedió. ¿Ah? ¿Solo nosotros? ¿No llames al tío Afu y los demás? Xiaolan obviamente todavía está muy preocupado por el grumoso Tengu. No te preocupes, está bien conmigo. ¿Qué broma, puede decir que no es bueno en un momento así? ¿Qué tipo de situación realmente va a suceder, si Afu y los demás llegan un paso tarde, no quieren los gastos de manutención de este mes? Al ver la mirada confiada de Lin Nian, Xiaolan también se sintió aliviado y siguió lentamente la ropa de Lin Nian. Tan pronto como entró en la habitación, escuchó un fuerte ruido desde allí. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te vas a dormir a mi habitación por la noche? ¿Qué quieres hacer? Mourikogoro lo reganó. Y lo que dijo no fue otro que Afu y lasu. ¿Padre? ¿Qué pasa? Xiaolan lo miró con recelo. Lan. Es genial que estés bien. Estos tipos vagaron furtivamente alrededor de la puerta de nuestra habitación, lo que me sobresaltó. Cuando recuperé mis sentidos, descubrí que te habías ido. Estaba muerto de preocupación. Mourikogoro dijo con una mirada de miedo. Uh, acabo de ir al baño. Xiaolan dijo avergonzada, no esperaba que sucediera tal cosa después de que salió tan pronto. Lin Nian miró a lasu y a los demás con una expresión extraña. Dime, ¿qué quieres hacer cuando corres a la puerta de las habitaciones de otras personas por la noche? Afen. Cabeza, escucha nuestra explicación. Zou. Hacemos esto por una razón. Rasu. Hicimos esto para atrapar a los Tengu de la niebla. Azu. No pudimos encontrarlo, así que solo queríamos esperar y ver. Tengo que. Lin Nian entendió. No dijo el anfitrión John ese día que a Wu Tiangou le gustan las chicas jóvenes con piel delgada y carne tierna, por lo que pensaron en ponerse en cuclillas frente a la habitación de Xiaolan. Se estima que las figuras que vio Xiaolan eran estos tipos. Está bien, lo entiendo. Luego, Lin Nian se disculpó con Mourikogoro. Siento mucho causarte problemas. De verdad, no duerman por la noche, vengan a atrapar un perro brumoso, ustedes son realmente aburridos. Mourikogoro se quejó. Padre. Xiaolan lo reprendió a la ligera y luego dijo suavemente como Lin Nian. Bueno, está bien, es solo un malentendido. Al ver la actitud de Xiaolan, Mourikogoro nos molestó en preocuparse. Debido a su voz, los monjes del templo se apresuraron a comprobar la situación. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Manga completo. Tan pronto como recibí a Fu, la flor de la policía me llevó a tomarte. Capítulo 21 Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Bajo la explicación de Xiaolan, creyeron que era solo una falsa alarma, querían quejarse, pero cuando vieron a Lasu y los demás con mala cara, instantáneamente lo reprimieron. Tengo que. Estos tíos no pueden permitirse el lujo de provocarlos, así que date prisa y regresa. Después de resolver el malentendido, los monjes también regresaron y Lim Nian también regresó después de saludar a Xiaolan. Vamos, sigues dando vergüenza aquí. Lim Nian miró a estos tipos y suspiró, una persona no les prestó atención e hizo que sucedieran este tipo de cosas. Luego tomó la máscara en su mano y la miró de mala gana. ¿Es realmente su ilusión? Afen. Cabeza. Tú. Estás sosteniendo la máscara del cuerpo fantasma. Afen notó la máscara en su mano y exclamó. Zou. ¿Qué? ¿La máscara del cuerpo fantasma? ¿Dónde está? Déjame ver. Rasu. ¿Es cierto? Afu. ¿Cómo puede haber tal cosa aquí? Al escuchar la exclamación de Afen, todos miraron la mano de Lim Nian y estaban más interesados. En esta máscara que en Gutiangou. Bueno, creo que también es cierto, pero desafortunadamente no lo es. No he probado nada especial. Lim Nian suspiró y luego se lo entregó para ver si podían descubrir que estaba mal. Afen. Déjame ver. Zou. Parece ser un poco diferente. Lasu. ¿Te gustaría ponértelo y ver? Afu. Creo que es una nariz larga. Afu acaba de terminar de hablar y dobló la larga nariz que sostenía la máscara. Roto. La larga nariz roja se rompió en un instante. Afen. Afu. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa si lo rompes? Zou. Espera, parece que hay un problema. Lasu. Parece que hay algo debajo de la nariz. Diciendo eso, Lasu apartó la nariz rota y descubrió que en realidad había una pequeña sección de la nariz adentro y la nariz larga estaba atrapada en la parte posterior. Todos, me miran, yo los miro, parece que han hecho algo con esto. Afen. Ead, siento que hemos encontrado la verdad. Zou. Esta cosa debe ser complicada, de lo contrario no estaría oculta de esta manera. Lasu. ¿Quieres probarlo? Afu. ¿De qué estás hablando? Déjame intentarlo. Después de todo, Afu agarró la máscara y se la abrochó directamente en la cara. Capítulo 36 Duda. Al escuchar sus palabras, Lin Nian vio que Afu se puso la máscara antes de que pudiera reaccionar. Zen. ¿Cómo te sientes? Zou. ¿Hay algún cambio? Lasu. ¿Sentiste el poder? Todos miraron a Afu con esperanza, pero lo que imaginaban aún no sucedió. Afu se quedó atónito por un momento y, de mala gana, se quitó la máscara. ¡Puaj! Alfred suspiró. Al ver esto, Lin Nian tomó la máscara de la mano de Afu. ¿Qué te preocupa? ¿Qué pasa si es verdad? ¿Qué pasa si no puedo quitármelo? ¿Qué debo hacer si estoy controlado por una máscara? Lin Nian regañó a Afu por una conferencia. Afen. Creo que esto es falso. Zou. Sí, no hay reacción en absoluto. Lasu. Me hizo feliz por nada. No. Creo que hay muchas posibilidades de que esta máscara sea real. Lin Nian dijo con la máscara en la mano. Cabeza, no nos mientas. Lin Nian negó con la cabeza. Hasta donde yo sé, básicamente no hay magia en este mundo, lo que significa que la máscara probablemente aún no esté activada. Afen. ¿Qué? ¿Estás diciendo la verdad? Zou. ¿Entonces solo necesitamos encontrar a alguien que sepa magia y activarla? Lasu. ¿Dónde vamos a encontrar magos? Tengo un candidato en mente para esto, pero tengo que planear bien. Lin Nian dijo con voz profunda y luego tomó la máscara en sus brazos. Es muy difícil encontrar a alguien que pueda saber magia en este mundo, pero él conoce una, pero es una cuestión de si puede activarla o no. ¿Y si te controla el general fantasma de la máscara? Esto también es un problema, así que no tengas prisa. Está bien, vuelve a dormir, ya has tirado suficiente esta noche. Al escuchar las palabras de Lin Nian, varias personas se miraron entre sí y volvieron a dormir obedientemente. Esta noche fue realmente giros y vueltas. En realidad encontré la legendaria máscara fantasma. Con emoción, varias personas se durmieron lentamente. La luz de la mañana se eleva gradualmente, y la cascada con algunos pétalos de flores de cerezo golpea el corredor, haciendo un sonido rápido, y la campana melodiosa resuena entre los acantilados. Despierte a las criaturas dormidas una por una, y la alondra crujiente hace un canto crujiente bajo la iluminación de la luz de la mañana, y de vez en cuando, inclina la cabeza para beber una gota del agua de lluvia restante. Todos, es hora de desayunar. El monje Kuan Nian llamó a la puerta temprano en la mañana para recordarles. En la bruma, Lin Nian abrió los ojos y miró a su alrededor, solo para darse cuenta de que esta no era su oficina y que estaba mirando la máscara de fantasma al lado de la almohada. Exhaló involuntariamente, luego se puso la máscara en el cuerpo para cepillarse los dientes. Buenos días. Xiaolan le dijo a Kuan Nian. Buenos días invitado. Tun Nian respondió y luego bostezó, y Mun Nian junto a él también bostezó. Y bien. ¿Qué te pasa? ¿No dormiste anoche? Todo es el llanto extraño de alguien, y tengo que preocuparme por eso toda la noche. Hablando de esto, dijo Mun Nian con una expresión osca. Ajajaja. No puedes culparme por eso. Mouriko Goro dijo con una sonrisa. Justo cuando Mun Nian estaba a punto de decir algo, Lin Nian y los demás entraron. No habló cuando vio entrar a Lin Nian. Y bien. ¿Por qué no vi a la Batianjong? Xiaolan miró a su alrededor y preguntó. Oh, Kuan Nian ya se ha ido con él, tal vez esté bebiendo en cierta habitación nuevamente. Tun Nian respondió. Así es. Xiaolan asintió. Entonces un grito vino desde la distancia. En. ¿Qué está pasando? Mouriko Goro inmediatamente se puso de pie y corrió en la dirección del grito. Los demás lo siguieron de inmediato, solo Lin Nian todavía estaba desayunando lentamente. Afen. ¿Cabeza? ¿No vamos a echar un vistazo? Zou. Sí, parece que algo sucedió. Lasu. No querían estos desayunos. Afu. Punto punto punto. Varias personas preguntaron mientras se metían algo en la boca. ¿Cuál es la prisa? ¿No han pasado todos? Comamos nuestra comida con tranquilidad. Lin Nian dijo con mucha calma, esto definitivamente está muerto. Algunas personas escucharon la misma razón y continuaron trabajando duro. El otro lado. Quan Nian miró la silla Tian Yong que colgaba de la viga de la sala de confinamiento, se derrumbó en el suelo con una mirada de horror, y todos los que corrieron lo vieron así. Siguiendo su mirada, miró hacia arriba y encontró el cadáver arriba. Otra vez. Sucedió de nuevo. Debe ser el tengú brumoso, está aquí otra vez. Mu Nian murmuró allí como si algo lo estimulara. Cuando Maoriko Goro vio esta situación, inmediatamente gritó. Date prisa y llama a la policía. En ese momento, Quan comenzó a encontrar pistas a lo largo de la habitación y había un gran agujero en la pared en la esquina del piso de la habitación. Mira este gran agujero. Quan pensó de inmediato en el perro empañado y luego miró el cadáver que colgaba en lo alto. La pared rota cuelga el cadáver en un lugar alto que no puede ser alcanzado por la gente común. Todo esto es como lo que dijo el Abad, la forma en que mata el perro brumoso. Equivocado. Esto debe ser un asesinato. Quan analizó que nunca creyó que hubiera fantasmas y cosas por el estilo en el mundo. Debe haber alguna pista que no encontró. Capítulo 37 ¿Eso es todo? Podemos hacerlo mejor. Pronto una fuerte sirena sonó fuera del templo. La todavía gorda oficial de policía Meumi entró vistiendo el abrigo amarillo, y en el momento en que entró, vio a Kogoro Maori. ¿Por qué eres tú otra vez? Hermano Maori. Dijo el oficial de policía Mumu con una expresión fantasmal en su rostro. Ja ja ja. El oficial Mumu se encuentra de nuevo. Mouriko Goro saludó con una sonrisa. De verdad, ¿por qué estás en cada escena del crimen? Manga completo. Tan pronto como recibí a Fu, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 22 Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. El oficial de policía de Mumu se quejó. Entonces la policía comenzó a investigar. La persona que se ahorcó fue el venerable Tianjong, el anfitrión de este templo, y la presunta hora de la muerte fue entre las 10 y las 12 de anoche. Entonces, la persona que encontró el cadáver fue el maestro Kanen, que estaba practicando en este templo, ¿verdad? El oficial Mumu comenzó su análisis diario, y justo cuando comenzó a interrogar a Mon Kuanian, salió una voz frívola. Bueno, ¿por qué hay tanta gente aquí? Y la policía, ¿qué pasó? Afen siguió a Lin Nian, dijo con arrogancia. Bueno. Eres tú. ¿Por qué estás aquí? El oficial Mumu se emocionó instantáneamente cuando los vio. Recordó el informe que Sato le mostró la última vez. Estos tipos son personas extremadamente peligrosas. Oficial Mumu, ¿se conocen? Al ver la mirada emocionada del oficial Mumu, Xiaolan preguntó con desconfianza y Conan lo siguió. Ah, han estado en la estación de policía antes, estas personas son personas muy peligrosas, tienes que tener cuidado. El oficial de policía de Mumu recordó. ¿Cómo es que Lin Nian y los demás nos cuidan bien? Xiaolan defendió. Por otro lado, Lin Nian y los demás no prestaron atención al oficial Mumu, miraron el cadáver que aún colgaba de la vida. En este momento, la voz familiar apareció nuevamente en la mente de Lin Nian. Se ha detectado un evento. Misión. Descifrar el misterio de la muerte de Tianjong. Recompensa. 100,000 yenes. Corte. Lin Nian resopló con desdén, solo 100,000 yenes, ¿a quién menosprecias? Sin embargo, pensando que no le quedaba mucho dinero en su cuerpo, se vio obligado a aceptarlo de mala gana. Afén. ¿Eh? ¿El anciano fue ahorcado? Zou. Mirando la situación circundante, parece que fue asesinado por el tengú de niebla. Lasu. Este viejo no dijo la verdad y dijo que al perro brumoso le gustan las chicas jóvenes con piel delgada y carne tierna, pero él mismo se ahorcó. Azu. Sabía que estaba en su habitación anoche. Varias personas se burlaron del cadáver de Tianjong y no se preocuparon por las caras de otras personas. Cuando Juan Nian y los demás escucharon esto, sus manos se pusieron blancas, pero miraron a Azu y todavía no hablaron debido a Weishi. Ya es suficiente, por favor respeta a los muertos. El inspector Mungu abrió la boca y advirtió. Luego le preguntó a Juan Nian. ¿Qué es ese perro brumoso que dijeron? Juan Nian dudó por un momento, luego miró al grupo de hermanos menores y explicó lentamente la causa y el efecto del asunto. Resulta que antes de esto, hubo un incidente con un perro nebuloso en este templo, y la víctima en ese momento también era su monje, un monje llamado Zong Nian. También fue colgado de esta viga de la misma manera en una noche lluviosa. El oficial Mungu también recordó ese caso. Él fue quien diagnosticó el caso la última vez. Como no había evidencia, no se pudo encontrar al asesino. Solo podía clasificar ese caso como suicidio. En este momento, Mungu Nian, que estaba aterrorizada, señaló la pared rota en la esquina y dijo. Y después de que se rompió el muro, contratamos a un carpintero local y, según él, una persona tardaría al menos un día en completar una cantidad tan grande de trabajo. Y lo único que puede hacerlo en tan poco tiempo es el legendario Tengu brumoso. ¿Niebla Tengu? ¿Otro perro brumoso? ¿Así que todo está involucrado en ello, es realmente lo que hace? El oficial Mungu negó con la cabeza, no creía tal cosa. En ese momento, dijo un policía que corrió hacia la viga con una cuerda de seguridad. Departamento de policía de Mungu. Sigue siendo el mismo que la última vez, no hay rastro de la cuerda en la viga, y no hay otro rastro. El oficial Mungu reflexionó por un momento después de escuchar esto, se suicidaron nuevamente. Conan, por otro lado, sintió que las cosas definitivamente no eran tan simples. En este momento, el hermano menor Xiu Nian, que siempre había estado en silencio, habló de repente. Recuerdo que estos invitados se pelearon con nuestro anfitrión antes de que vinieran. Suficiente, Xiu Nian. Quan Nian regañó, aunque también pensó en este tema, pero por alguna razón, no era necesario que estos invitados mataran a Lava. Y bien. ¿Son ellos? Cuando el oficial Mungu escuchó lo que dijo Xiu Nian, él, que ya desconfiaba de Lin Nian y los demás, de repente volvió a sospechar. ¿Puedo preguntar, qué estabas haciendo entre las 10 y las 12 de la noche? Afen. Y bien. Dije, ¿estás dudando de nosotros? Zou. Solo un anciano muerto, no gastaremos tanto esfuerzo. Rasu. Anoche estábamos en cuclillas sobre el grumoso Tengu. ¿Así que ya no estás en la habitación? Dijo el oficial Mungu con una expresión solemne. Capítulo 38 no es así, ¿está bien? Oficial Mungu, ¿qué quiere decir con que sospecha de nosotros? Lin Nian lo miró y dijo a la ligera. Esta es una consulta normal. Según ese pequeño maestro Xiu Nian, solo tú eres el más sospechoso. El oficial de policía Mungu lo miró con una expresión solemne. Lin Nian se rió cuando escuchó esto, miró el cadáver que fue derribado con desdén y luego miró a todos. Creo que te equivocas un poco. Primero, no tenemos que esforzarnos tanto para matarlo. Segundo, incluso si queremos hacerlo tan complicado, debemos hacerlo mejor que esto. Mientras decía eso, un rastro de desdén brilló en los ojos de Lin Nian. Afu. En cabeza. Muéstrales hasta dónde podemos llegar. Sí. Afu respondió con voz profunda. Entonces Afu se adelantó y miró la habitación. Todos no entendían lo que querían hacer, pero también podían ver lo que Lin Nian parecía querer probar. Después de mirarlo, Afu miró el cuerpo del monje Tianyon en el suelo, y luego caminó hacia Alasu y le dijo algo a Alasu. Luego, bajo los ojos desconcertados de todos, Afu arrastró a Alasu con una mano y se agachó ligeramente. Los fuertes músculos debajo del chaleco negro estallaron gradualmente, y pisó el suelo con los pies separados. Con su fuerza, el pesado suelo se agrietó al instante. Luego, bajo las expresiones atónitas del oficial Mumu y los demás, Afu arrastró a Alasu y lo pisó, y luego pisó la pared junto a él. La pared que estaba cubierta con pintura espesa se abolió en el momento en que la pisó. Antílope saltando. El mono sube al árbol. Afu pisó la pared y, con la ayuda de la fuerza de reacción, trepó al otro lado de la pared. Después de ir y venir varias veces, puso directamente una mano sobre la viga y colocó a Alasu sobre ella por la camino. Oficial Mumu, ¿cómo está? ¿Qué más necesita que le diga? Lin Nian lo miró y dijo. Esto. ¿Es esto lo que los humanos pueden hacer? El oficial Mumu quedó atónito. La vida de la casa, que tenía decenas de metros de altura, saltó sobre ella, y se llevó a una persona que pesaba varios cientos de libras con él. Al ver la expresión de sorpresa del oficial Mumu, Lin Nian sonrió e hizo un gesto a Azu. El gato aterrizó. Azu soltó su mano sobre la viga y saltó hacia abajo. Lasu. ¿Qué debo hacer? Cabeza. Aún no he bajado. Suéltate. Lin Nian lo miró, este tipo es alguien que rompe el límite, ¿todavía tienes miedo de esta altura? Lin Nian ignoró a Lasu, que todavía estaba arriba, e hizo un gesto a Afu con los ojos. Entonces Afu miró la pared a su lado. Él no querría atravesar este muro, ¿verdad? Al ver el entusiasmo de Afu por intentarlo, todos tenían una idea tan ridícula en sus corazones. Rino golpeó el árbol. Afu rugió enojado, dobló ligeramente los hombros y se estrelló contra la pared. Auge. Una fuerte explosión. Tablones rotos esparcidos por el corredor con escombros intercalados entre ellos. Esto. ¿Realmente se estrelló? El oficial Mumu miró la escena con incredulidad. Comparado con esto, el agujero que golpeó Afu era mucho más grande que el anterior. Oficial Mumu, ¿qué pasa? En comparación con cosas como el perro brumoso, no lo tomamos en serio en absoluto. ¿Eso no significa que tienes la capacidad de matar al anfitrión? Shio Nian dijo a un lado. Sin embargo, todos lo miraron al mismo tiempo. Lin Nian sonrió. Dije pequeño monje. ¿Estás demasiado ansioso? ¿Tú, qué quieres decir? Dije, ¿por qué estás tan ansioso? Esto, yo solo. Shio Nian de repente se dio cuenta de algo, le dijo apresuradamente al oficial Mumu. El oficial de policía también vio eso, solo ellos pueden hacer este tipo de cosas, apúrate. Apúrate y arrestarlos. Al ver su mirada ansiosa, Lin Nian es demasiado joven, entonces no puede soportar la presión. Suficiente, la muerte de la Batian John no fue de ellos. En ese momento, dijo Kogoromori, que estaba a su lado. Caminó hasta la siguiente pared y la acarició suavemente. Manga completo. Tan pronto como recibí a Fu, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 23. Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Si realmente lo hicieron, definitivamente hay rastros de ellos en la pared al lado. En contraste, también tengo curiosidad por qué estás tan emocionado. Afen. No hace falta decirlo, él debe ser el asesino. Zou. Es por eso que no puedo esperar para usarnos como chivos expiatorios. Con una explosión, todos miraron al suelo, y Lasu tocó su cabeza del suelo y se puso de pie. Las caras de todos los que lo vieron se contrajeron, cayeron desde una altura tan alta y no había nada en absoluto, este tipo también es un monstruo. Mientras todavía suspiraban, Lasu señaló a Shunian y dijo. Oímos la sangre en tu cuerpo temprano en la mañana, así que todavía quieres esconderte de nosotros? Tú. Shunian tenía prisa, no sabía por qué estaba tan emocionado, obviamente no podía hacer nada. Capítulo 39 Los detectives adolescentes que tenían miedo de llorar. Entonces, no tienes que decir nada más. Lin Nian miró a Shunian con las manos, y todos lo siguieron con escrutinio. Maestro Shunian, ¿puede decirme qué estuvo haciendo desde las 10 hasta las 12 anoche? Preguntó el oficial de policía de Mumu. Que estuve estudiando las escrituras anoche. Shunian respondió rápidamente. Así que no tienes una prueba clara de tu presencia. Pero no deberían ser ellos los más sospechosos. Lin Nian se rió cuando escuchó esto. Todavía quería incriminarlos ahora. No creía que este tipo dijera que estaba bien. Entonces te pregunto, ya que sigues diciendo que estuviste estudiando las escrituras anoche, debes saber quién se asustó y gritó anoche. Lin Nian lo miró con alegría en sus ojos. Eso, por supuesto que lo sé. Es Shiaolan, y me sorprendió su voz en ese momento. Sin embargo, cuando habló, los monjes y Shiaolan lo miraron con ojos extraños. ¿Qué ocurre? Preguntó inconscientemente. Afen. Muchacho, finalmente te has expuesto. Zou. Fue el tío quien gritó anoche. No me lo esperaba. Lasu todavía lo asustamos. Al escuchar las respuestas de las tres personas, Shio Nian se quedó atónito. Lin Nian lo miró y dijo. Esto es normal. Después de todo, en su impresión, Shiaolan le tiene mucho miedo a este tipo de fantasma, por lo que debe ser el primero que le viene a la mente. Afen. ¿Qué más quieres decir ahora? Zou. ¿Debería entregarme al oficial de policía? ¿O dejar que nos encarguemos de ti? Lasu. No te dejaremos escapar tanto cuando nos incrimines. Los tres hombres lo regañaron por una amenaza, y casi le dicen que te mataremos si no te entregas. El oficial Mumu frunció el ceño, no le gustaba esta forma de coaccionar a otros, pero en la situación actual, parece que este método es más efectivo. Frente a la sonrisa de lasu y los demás, Shio Nian entró en pánico. Simplemente vio lo aterradores que eran estos tipos. Si realmente caí en sus manos, si realmente caí en sus manos, sentí una sensación de miedo en mi corazón. Morirá. Absolutamente morirá. Después de luchar por un tiempo, suspiró. Sí, el Abad fue asesinado por mí. ¿Qué? Shio Nian. ¿Realmente eres tú? ¿Por qué estás haciendo esto? Un poco no puede aceptar este hecho. ¿Por qué? Hermano mayor Kuan Nian, ¿conoces a Zong Nian que murió aquí hace dos años? Él es mi hermano. ¿Qué? Al escuchar esta historia interna, quedaron atónitos. Vine aquí solo para investigar la muerte de mi hermano. A través de mi investigación, todo apunta al Abad. Imposible. Es tan probable que el Abad cuelgue a una persona que es tan leal. Kuan Nian defendió al Abad. Shio Nian lo miró. Yo tampoco puedo, usamos el mismo método, viste la pequeña ventana en la vida. Solo coloca las tablas afuera. Se puede traer el agua de la cascada y se le puede enviar en el bote de goma de nuestro templo. Ya veo. El oficial de policía Mumu dijo emocionado. Usar la flotabilidad del agua para enviar personas a la vida, por lo que el gran agujero en la pared al lado también es la razón. Cuando se liberó el agua, la presión del agua era demasiado alta y la pared se lavó. Afén. Corten. Es aburrido, Zou. Pensé que él fue quien atrajo al Gutiangu aquí. Lasu. Resultó ser agua. Los tres suspiraron por un rato, y ahora todavía están pensando en el perro brumoso, lo siguiente es muy simple. Todos los sospechosos confesaron y el oficial Mumu llevó a Shio Nian de vuelta a la estación de policía para tomar notas. Mirando la espalda del oficial Mumu que se iba, le dijo a Xiaolan y a los demás. Está bien, ya que no tenemos nada que hacer, entonces regresaremos. Por cierto, deberías irte temprano. Bueno, ten cuidado en el camino. Xiaolan dijo con una sonrisa. De verdad, este caso se resolvió tan inexplicablemente, ¿cuándo se volvió tan bueno el detective? Mourikogoro dijo con algunas dudas sobre la vida. Jaja, ¿no sabes cómo eres? Bueno para decirle a los demás. Pero al pensar en esto, Conan no pudo evitar suspirar. Sí. ¿Qué es esto? Ni siquiera tuvo tiempo de razonar, así que se acabó. Lin Nian, al otro lado del automóvil, sacó la máscara que tenía en los brazos, y esta vez podría ser la mayor ganancia. ¿Qué dices acerca del templo en este momento? Dejas que esos monjes hablen frente a él. Lo que es tuyo y mío, lo que está en sus manos es suyo. Si tienes la habilidad, gritas, miras la máscara y estás de acuerdo o no. Pero no sabía si la máscara prometía o no, sabía que Fu definitivamente entretendría cálidamente a la otra parte. Después de todo, la máscara es el dolor eterno en el corazón de Azu. Lasu jefe, ¿a dónde vamos ahora? Lin Nian pensó por un momento. Vete a casa, quiero estudiar esta máscara. Siguiendo su voz, una larga línea plateada cruzó el camino y se dirigió a Rize Flower. Capítulo 40 Noticias de la Máscara. El humilde Azu a Zen. Finalmente de vuelta. Zou. Sí, estoy exhausto. Lasu. ¿Soy yo quien conduce, por qué estás cansado? A Zen. No te preocupes tanto, por cierto, ¿qué vamos a hacer ahora? Lin Nian miró la máscara en su mano y los miró de nuevo. ¿Qué estás haciendo? Por supuesto que es una encomienda, ¿por qué quieres ser perezoso otra vez? Ignorando sus expresiones de estreñimiento, Lin Nian entró sola en la oficina con una máscara. A Zen. Ahí, los días de dolores de cabeza están a punto de comenzar de nuevo. Zou. Todavía extraño los días en que estaba con Guayón. Lasu. Aunque es un poco miserable, no es tan cansado. La multitud suspiró. Lin Nian, que regresó a la oficina, estaba acostado en la silla y examinó cuidadosamente la máscara que tenía frente a él. Corten, realmente no es el momento adecuado para que el anciano muera. Debería haberle preguntado sobre el origen de esta máscara si lo hubiera sabido antes. Lin Nian pensó con algo de pesar, pero el asunto ya sucedió, por lo que no hay necesidad de preocuparse tanto por eso. Guau. ¿Esta es la oficina de esos tíos raros que dijo Conan? Mitsuhiko miró la oficina de mano negra frente a él y dijo. ¿Oficina de la mano negra? ¿Qué significa esto? Yuan Tai se frotó la cabeza y preguntó confundido. Hablando del nombre de la mano negra, me recuerda a la famosa pandilla de la mano negra en el país de los faros, son una fuerza bastante poderosa. Una voz fría sonó detrás de Yuan Tai. Una niña pequeña con cabello castaño corto en ropa gris y pequeños zapatos de cuero dijo a la ligera. ¿Qué, Shiawai, tú y Conan saben mucho? Yuan Tai se quejó a un lado. ¿La mafia? Entonces, ¿no son un grupo de malos muy aterradores? Ayumi se encogió y miró la oficina a lo lejos con algo de miedo. Bueno, el miedo debería ser cierto. Ahí Yuan respondió que pensó en la actuación aterradora de esos bichos raros que Conan había dicho antes. Entonces vámonos rápido. Ayumi se asustó aún más cuando escuchó que Shiawai era así. Esto no se puede hacer. Como equipo de detectives juveniles, debemos investigar este asunto claramente. ¿Qué pasa si hacen cosas muy indescriptibles adentro? Yuan Tai dijo con rectitud. Bueno, Yuan Tai tiene razón, es precisamente por eso que necesitamos a nuestro joven equipo de detectives. Mitsuhiko asintió, estando de acuerdo con la declaración de Genta. Está bien. Entonces investiguemos ahora. Yuan Tai agitó su brazo y dijo enérgicamente. Manga completo. Tan pronto como recibí a Fu, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 24 autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Ayumi, por otro lado, miró a Shiawai con cierta preocupación, al ver los ojos preocupados de Ayumi, Shiawai la consoló. Está bien, escuché a los compañeros de clase de Edogawa decir que aunque esos extraños tíos dan miedo, no lastimarán a los niños. ¿Sí lo es? Ayumi la miró, luego miró a Yuan Tai y a los demás que los saludaban, vaciló y la siguió. Al ver esto, Shiawai negó con la cabeza y la siguió. Luego, algunas personas se escabulleron de la oficina y vieron a Afen y a los demás adentro. Afen puso un pie sobre la mesa, lanzando monedas con aburrimiento, mientras que a Fu jugaba con equipos de gimnasia. Al ver la figura robusta y escandalosa de Alfón, y mirar su feroz perfil, los pequeños detectives no pudieron evitar tragar. Ese tío, se ve tan aterrador. Ayumi dijo con miedo. Sí, con una cara tan terrible, puedes ver que no es una buena persona. Mitsuhiko dijo con certeza. En este momento, Yuan Tai dudaba un poco. ¿Por qué no llamamos a Conan otro día? Parecía que estaba asustado por Azu. Y bien. ¿Qué están tratando de hacer, niños, parados aquí con nosotros? Zou miró a estos pequeños demonios con gafas de sol y un montón de ingredientes. ¿Qué pasa? Zou. Lasu también se acercó con algunas bebidas y preguntó. Oh, hay algunos pequeños en nuestra oficina, ¿no saben qué hacer? Zou los señaló. En ese momento, Afen y Azu, que escucharon la voz, también se acercaron y solo miraron al grupo de pequeños demonios. Ayumi y los demás, que de repente estaban rodeados por ellos, sintieron una presión sin precedentes, se apoyaron juntos y las lágrimas no pudieron evitar rodar por sus ojos. Ayuda. No quiero morir, todavía tengo mucho arroz de anguila para comer. Wow, vamos a morir. ¿Cómo podrían esos pequeños demonios resistir su aura viciosa? Debes saber que esta sigue siendo su situación de moderación. Después de todo, nadie sería malicioso con un grupo de niños. Afen. ¿Qué, qué está pasando? Zou. Yo tampoco lo sé, los vi aquí tan pronto como regresé. Lasu. Uh, parece que los asustamos. Todos se miraron y no sabían qué hacer ahora. Los niños son los más difíciles de convencer. Lasu. Zou. Afen. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces tanto ruido? Lim Nian caminó con una cara insatisfecha sosteniendo la máscara. Después de ver a algunas personas llorando en el suelo, se quedó atónico. ¿No es este el grupo de detectives adolescentes que a menudo se suicidan? ¿Cómo llegaron aquí? Capítulo 41 El plan de Conan Luego miró a la multitud desconcertada e instantáneamente entendió lo que estaba pasando. Tal vez fueron estos pequeños los que querían venir aquí, pero estaban asustados por ellos. Pensando en esto, suspiró y se acercó. Está bien, los asustaste, aléjate. Yafen, date prisa y cocina. Lim Nian los alejó y se acercó a Ayumi y los demás. Mirando al pequeño detective con lágrimas en los ojos, Lim Nian se agachó y preguntó. Dije, ¿qué están haciendo ustedes pequeños aquí? No se queden por aquí si no tienen nada que hacer, tengan cuidado les digo a sus padres que se vayan. Lim Nian fingió amenazar. Ayumi y los demás estaban tan asustados por Lim Nian que se abrazaron temblando y asintieron una y otra vez. Está bien, si no tienes nada que hacer, regresa rápido. Lim Nian envió y dijo. En este momento, de repente vio a Xiao y entre la multitud, sus ojos de repente brillaron con un rastro de antinaturalidad y la carga se ocultó rápidamente. Con su consentimiento, Budoyartai se retiraron cuidadosamente. Uf. Me asustó hasta la muerte. Pensé que iba a morir. Shuantai se palmeó el pecho y dijo con temores persistentes. Así es, esos tíos se ven tan aterradores. Mitsuhiko sintió lo mismo. Bueno, Ayumi, ¿qué pasa? ¿Por qué no hablas, para que no te asustes estúpidamente? Mitsuhiko notó que Ayumi, que no hablaba, preguntó apresuradamente. No. Solo estaba pensando en una cosa. Ayumi dijo con una sonrisa. Oh. ¿Qué pasa? Shuantai preguntó casualmente. Ayumi dudó por un momento, miró a Lim Nian, que todavía estaba en la puerta, y dijo en voz baja. ¿Has notado la máscara en la mano de ese hermano hace un momento? ¿Máscara? No me di cuenta. Mitsuhiko y Yohanta lo pensaron y negaron con la cabeza. ¿Estás hablando de esa máscara de mueca? Shuai dijo de repente que también notó la máscara en la mano de Lim Nian, pero no parecía que fuera algo valioso. Bueno, eso es todo. Ayumi asintió y continuó. Creo que he visto esa máscara en alguna parte, por cierto. Recuerdo que estaba en una galería de arte. Clan clan clan. El sonido de un objeto pesado golpeando el suelo provino de la oficina de Lim Nian. Ayumi y los demás miraron hacia atrás con cuidado y descubrieron que Afrasu y Zou no sabían cuando estaban parados en la puerta, mirándolos con una mirada extraña. Involuntariamente exudrando un aura aterradora. Se acabó, se acabó. Estamos siendo atacados. ¿Dónde han visto Yohanta y Mitsuhiko una escena así? Se abrazaron y dijeron con dolor. ¿Wir? Las piernas están aterrorizadas. Ayumi también estaba asustada y se escondió detrás de Xiaowai. Zou. Respecto al asunto de la máscara, Afu instantáneamente se volvió extremadamente humilde. Sin embargo, sus palabras no solo no lograron consolar a Zou, sino que los hicieron llorar aún más ferozmente. Ayuda. No seremos secuestrados. No quiero morir todavía. ¡Wow! Mamá y papá. Al ver a Asu y los demás llorar aún más ferozmente, quedaron atónitos. Obviamente tuvieron una buena conversación, ¿por qué lloraron aún más ferozmente? Efectivamente, los niños son difíciles de hacer. Vete, vete, ¿quieres empeorar las cosas? Lin Nian regañó directamente. Luego caminó hacia Ayumi y los demás y miró a Xiaowai, que aún estaba tranquilo. Luego se arrodilló y dijo. Está bien, solo se ven feroces y no te harán daño. El niño pequeño en la oficina a tu lado es mucho más valiente que tú. ¿La oficina de al lado? ¿Te refieres a Conan? ¿Lo conoces? Ayumi y los demás escucharon sobre Conan y lentamente dejaron de llorar. Tú también lo sabes. Lin Nian fingió decir. Bueno, Conan también es miembro del equipo de jóvenes detectives. Oh, es así, equipo de detectives junior, entonces solo tengo un problema y quiero que me ayudes. Me pregunto si te gustaría. Lin Nian guió el camino en secuencia. Al escuchar la solicitud de Lin Nian, se miraron el uno al otro y, al ver su apariencia vacilante, dijo Lin Nian. No te preocupes, no es gran cosa. Solo quiero hacer preguntas sobre la máscara que estoy sosteniendo. No te hará daño. Si no me crees, puedes preguntarle al tío en la oficina a continuación. Puerta. ¿Qué tal? ¿Deberíamos ayudarlo? Pero si no ayudamos, ¿nos dejarán ir? Al observar a los goblins charlando, lanzó el último cebo. Si me pueden ayudar a hacer esto, podemos prometerles a cada uno de ustedes, que no es una solicitud excesiva, y ahora pueden ir a la oficina de al lado para preguntar. Pero el tiempo es solo por hoy, no estaré de acuerdo después de eso. Requerir. La silenciosa Xiaoyi escuchó esto, sus ojos parecían pensar en algo. Capítulo 42 Después de hablar, Lin Nian los miró así. Está bien, acordamos. Manga completo. Tan pronto como recibí a Fu, la flor de la policía me llevó a tomarte. Capítulo 25 Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Xiaoyi dijo con voz profunda. Pequeño dolor. A Yara-san. Ayumi y Mitsubiko miraron a Xiaoyi en estado de shock. Lin Nian sonrió y luego les indicó el camino. Ayumi y los demás dudaron y miraron a Aiyuan, no sabían por qué estaba de acuerdo. Vi a Xiaoyi caminando hacia la oficina de Mourikogoro con mucha calma, y... Ella miró a Ayumi y a los demás que todavía estaban allí. Ah, ¿todavía te vas? Después de escuchar esto, miraron tentativamente a Lin Nian y luego se apresuraron hacia Aiyuan. Zou. ¿Está bien dejarlos ir? Lasu. Así es, ¿y si no vienen? Azu. ¿Por qué no voy y los ato? No te preocupes, vendrán. Lin Nian dijo con confianza. Si hay personas tan curiosas como Conan, definitivamente vendrán. Pronto, Ayumi y los demás llegaron a la casa de Xiaolan, justo cuando Conan y los demás acababan de regresar. Al ver su llegada, Xiaolan los saludó calurosamente. Dije, ¿qué pasa con venir a verme de nuevo? Conan miró al grupo de pequeños detectives y dijo con impotencia. Conan, te lo dije, fuimos a ver a esos tíos raros que mencionaste. Sí. Son tan aterradores, casi pensé que no podía volver. Así es, dijeron que querían que le encontráramos una máscara, y Wu y Yuan-san estuvo de acuerdo con ellos. Los tres me dijeron lo que pasó en una sola palabra. Conan no pudo evitar contraerse en la comisura de la boca y luego miró a Aiyuan, que estaba bebiendo té con calma. Está bien que estos tipos causen problemas, ¿por qué no te unes a la diversión? Al ver la mirada de Conan, Aibara dejó lentamente la taza de té. Conan, ¿qué crees que deberíamos hacer? Sí, deberíamos irnos. Se ven horribles. Al ver que estaban preocupados, Conan rápidamente lo consoló. Bueno, no tienes que preocuparte, no son malas personas, creo que solo están bromeando contigo. Con razón, esos tipos no parecen buenas personas, pero parecen estar bien con los niños. Conan gimió en su corazón. No. Aiyuan ahí dijo lentamente. Creo que están muy preocupados por la máscara y también dijeron que pueden prometernos una condición no excesiva. Ahí hará tú. Conan se quedó atónito por un momento, y luego se dio cuenta de lo que estaba pasando. Habían hablado sobre Lin-Mian y los demás ayudándolo a encontrar la idea de la organización oscura. Pero debido a que no pudo encontrar una razón, ahora el significado de Will-Yuan es probablemente usar esta condición para tirarlos al agua. Eso es lo que significa, ¿qué piensas? Edogawa-san. Aibara también sabía que Conan entendía lo que quería decir. Conan se tocó la barbilla y pensó por un momento, luego miró a Ayumi y le sintieron. Bueno, iré contigo, estoy familiarizado con ellos. Conan lo pensó y estuvo de acuerdo. Entonces, ¿estás de acuerdo? Lin-Mian miró al joven equipo de detectives frente a él y dijo. Sí, el hermano mayor Lin-Mian, Ayumi y los demás te tenían miedo, así que me detuvieron. Conan dijo con una sonrisa. Lo que quieras, ya que aceptaste, no me retractaré de tu promesa, dime qué quieres. Varios miembros del equipo de detectives, me miran, yo los miro y Yuanta y dijo algo con cuidado. Bueno, ¿puedes darme un arroz con anguila? ¿Arroz de anguila? No hay problema. Zou. Ve a comprar un arroz de anguila y vuelve, ¿y tú? Lin-Mian los miró y dijo. Al ver la solicitud de Yuanta y que Lin-Mian había aceptado, Mitsuiko dijo audazmente. Bueno, quiero un modelo de masquerader. Pueden. Quiero la última muñeca princesa. No hay problema. Lin-Mian accedió felizmente a esta pequeña solicitud. ¿Y ustedes dos? ¿Qué quieren? Lin-Mian miró a los restantes Conan y a Yuanta. Todavía no hemos pensado en eso, ¿podemos dejarlo por ahora? Conan dijo vacilante. Lin-Mian asintió, no se molestó en preocuparse por lo que era Xiao Yu Yu en el corazón de Conan, y ahora solo quería saber qué pasó con la máscara que dijo a Yuumi. Está bien, espera un rato, iremos después de comprar las cosas, puedes jugar aquí. Después de llevarlos a la oficina, Lin-Mian se fue temporalmente, estaba demasiado nervioso para estos pequeños. Dije, este hermano mayor no parece tan aterrador. Sí, no nos mintió. Arroz de anguila, arroz de anguila, jeje. Lo dije. Es muy fácil llevarse bien con el hermano mayor Lin-Mian. Conan dijo con una sonrisa. Después de un tiempo, compraron todo lo que querían. Después de que Yuanta y Gao comió felizmente el arroz con anguila, Lin-Mian comenzó a preguntarles al respecto. Hice lo que te prometí, entonces, ¿puedes contarme sobre esta máscara? Lin-Mian se sacó la máscara y dijo. Yuanta y Mitsubiko miraron a Yuumi, y Conan también la miró relajado, y Yuumi dijo con cuidado. He visto esta máscara. ¿Dónde lo viste? En el museo, vi una máscara que se parecía mucho a la de la exposición la última vez. Los ojos de Lin-Mian brillaron cuando escuchó esto. Esta puede ser una pista importante. Capítulo 43 Leyendas y acciones. Rogando por flores, rogando por boletos. Muy bien, ¿puedes contarme más al respecto? Lin-Mian le preguntó a Yuumi con cuidado. Yuumi asintió. La última vez que fui a la galería de arte cercana con mi madre, lo vi en el área de exhibición. Es así. Lin-Mian se frotó la barbilla y pensó por un momento. Parecía que iba a echar un vistazo. Muy bien, gracias. Bueno, ¿podemos ir juntos también? Preguntó Conan. Lin-Mian miró a Yuumi y a los demás. En este momento, no había miedo en sus ojos, sino una especie de emoción. Obviamente, también querían verlo. Lin-Mian lo pensó y asintió, olvídalo, no es gran cosa dejar ir estas pequeñas cosas. Lasu. Ve, saca el auto, vamos al museo de arte. Zou, ve y saca ese auto también. Siguiendo las órdenes de Lin-Mian, salieron un auto deportivo blanco plateado y un taxi verde. Hablando de este taxi, fue el que Rasu arrebató a un transeúnte la última vez. Después de recibir la recompensa de Yuanzi, lo compró con decisión. Pero debido a varias razones, había otro auto deportivo blanco plateado. Guau. Tan genial. No puedo ver que el hermano mayor Lin-Mian sea tan rico. Tengo tanta envidia. Después de conversar con estos pequeños, sus nombres también han cambiado, cabe mencionar que todavía le tienen bastante miedo a Azu. Lin-Mian no puede hacer nada al respecto, ¿qué puede hacer si se ve feroz? Pronto Tulasu lo llevó a él y a un grupo de pequeños detectives en un auto deportivo, seguido por Azu y los demás. Conan en el auto todavía no pudo evitar preguntar con curiosidad. Bueno, hermano mayor Lin-Mian, ¿qué estás haciendo con esa máscara? Supongo que podría ser algo valioso. No, no, creo que podría haber un tesoro escondido en la máscara. Juan Tai y Mitsuhiko comenzaron a usar su imaginación, y tampoco creían que Lin-Mian gastaría tanto esfuerzo solo por una máscara sin ningún motivo. Debe haber alguna razón. Bueno, de hecho hay una razón, pero no la entiendes. Lin-Mian sonrió y no lo creerían cuando se dijo sobre la máscara fantasma. Además, queda por determinar si es cierto o no. Al escuchar el regreso de Lin-Mian, Conan fue muy sensato y no hizo más preguntas. Pronto llegaron al museo de arte que dijo a Yunyi. Mirando la galería de arte vacía, Lin-Mian salió del auto. Escuché que este museo de arte está atrayendo inversiones debido a problemas financieros. Mi madre dijo que es probable que cierre en un futuro cercano. Ayumi señaló el museo y dijo. Lin-Mian asintió, no es de extrañar que nadie viniera. Pero bien, tal vez un poco menos de esfuerzo. Caminando hacia la entrada del pabellón, Lin-Mian compró algunos boletos, Conan y los demás estaban libres porque eran niños. Lin-Mian llevó a Azul y a los demás al museo de arte. Tan pronto como entraron en el museo de arte, aparecieron todo tipo de pinturas al oleo exageradas en las paredes. Ayumi y los demás estaban muy interesados, pero Lin-Mian y los demás no tenían esos pensamientos. Manga completo. Tan pronto como recibí a Azul, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 26. Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Por un lado, le preocupan las máscaras. Por otro lado, realmente no aprecia este tipo de arte. Wow, qué hermoso. Ayumi miró las pinturas en la pared y suspiró, e incluso a Ibar a un lado mostró una rara mirada de interés. Oh, sí, ¿te gustan estas pinturas? Entonces una vieja voz vino detrás de ellos. Lin-Mian giró la cabeza, y un anciano amable y vestido con sencillez se paró detrás de ellos, mirando a Ayumi y a ellos con una mirada de alivio. Señor curador. Ayumi lo miró y dijo. ¿Curador? Lin-Mian miró al anciano y parecía que todavía tenía que preguntarle sobre la máscara. Bueno, señor curador, ¿dónde está la extraña máscara que vi la última vez en el área de exhibición? Ayumi no olvidó las instrucciones de Lin-Mian y se volvió hacia el curador para preguntar. Oh, ¿te refieres a esa máscara de mueca? Yo lo guardé, ¿qué pasa? Cuando dijo amablemente el curador. El hermano mayor Lin-Mian quiere preguntar sobre esa máscara. Ayumi señaló a Lin-Mian y dijo. En este momento, la mirada del curador pasó de Ayumi a Lin-Mian. Hola, señor curador, ¿puedo echarle un vistazo a esa máscara? Lin-Mian dijo muy cortésmente. Por supuesto. El señor curador no rechazó su propuesta. Ven conmigo. Luego caminó hacia una habitación. Lin-Mian hizo un gesto a los demás detrás de la su y lo siguió. Las cosas en estas galerías de arte son como mis hijos, y me gustan mucho. Desafortunadamente, debido a problemas financieros, es difícil seguir cuidándolos. Dijo que un rastro de soledad brilló en los ojos del curador. Se puede decir que toda su vida estuvo dedicada a estas obras de arte, y este cambio repentino realmente lo hizo un poco inaceptable. Ja ja ja, lo siento, a la gente le gusta hablar de eso cuando son viejos, así que eso es todo. Si quieres ver la máscara, está aquí. El curador los miró avergonzado, abrió la puerta y dijo. Capítulo 44 Fusión Rogando por flores, rogando por boletos. Al encender la luz, Lin-Mian vio la máscara roja en el gabinete de vidrio. La luz blanca brillante salpicaba la máscara fantasma, era de día, pero emitía una sensación extraña e infiltrante, Lin-Mian entró y echó un vistazo. Saqué la máscara en mis brazos y la miré con cuidado, las dos eran en realidad iguales. Azen. Cabeza. Esta es definitivamente la máscara. Zou. Sí, no se siente mal. Rasu. Somos demasiado familiares. No hace falta decir que Lin-Mian también lo sintió, giró la cabeza y le preguntó al curador. Señor curador, ¿conoce el origen de esta máscara? El curador levantó levemente la cabeza y parecía estar pensando en algo, y suspirió durante mucho tiempo. Estás aquí por esta máscara. Aunque no sé lo que quieres hacer, te recuerdo que esta máscara tiene una maldición desconocida. Dijo el curador con voz profunda. Lin-Mian y los demás olvidaron inconscientemente lo que dijo el curador. ¿Corte? ¿Maldición? ¿Aún no conocen estas cosas? Azen. Viejo, detén la tinta. Zou. Hagamos un precio. Lasu. Así es, conocemos esta máscara mejor que tú. Azu. Date prisa. Al curador no le importaba el tono desagradable de Lasu, o que había experimentado demasiado, y solo estas cosas podían llamar su atención. Está bien, no seas ruidoso. Lin-Mian regañó, ¿por qué están ansiosos estos tipos? ¿Has visto algo real y tienes miedo de que no se escape? Lo importante ahora es averiguar el origen de esta máscara. Señor curador, no necesita prestar atención a estas personas, dígame el origen de esta máscara. Lin-Mian dijo con una sonrisa. El curador abrió sus ojos nublados, miró a Lin-Mian con cuidado y luego habló lentamente. No sé cómo surgió esta máscara. Solo sé que estaba allí cuando asumí el control, pero parece que escuché algunos rumores sobre esta máscara. Dijo que el curador miró la máscara y recordó el pasado, en el período distante de los reinos combatientes, cuando la guerra estaba en su apogeo, no sé cuándo apareció esa máscara, y se dice que la persona que usa esta máscara tendrá un poder incomparablemente poderoso. El dueño de la máscara usó el poder de la máscara para expandirse continuamente, justo cuando estaba a punto de unificarse, su dueño desapareció inexplicablemente. Algunas personas dicen que la máscara está viva y que continuará absorbiendo la vida de las personas, y algunas personas dicen que la máscara tiene una maldición, y todos los que usan una máscara no pueden escapar del destino de la muerte. Pero estos rumores no disiparon el deseo de las personas por las máscaras, después de experimentar la muerte de un dueño tras otro, solo se dieron cuenta del horror de las máscaras. En este momento, un monje eminente que acababa de regresar de estudiar en el este se enteró y tomó medidas, pero la matanza interminable hizo que la máscara fuera demasiado fuerte, y el monje eminente no pudo destruirla por completo. Así que dividió la máscara en tres partes a costa de su vida, y luego esparció estas máscaras por todo el lugar, para no dejar que las personas interesadas en encontrarlas. Después de escuchar al curador, Ayumi y los demás también miraron, con una mirada extraña en sus ojos. Afen. Cabeza. Lo que dijo este anciano es indignante. Zou. Así es, la máscara da tanto miedo. Rasu. ¿Por qué no lo sentimos? El rostro de Lin Nian se oscureció, por supuesto que no lo sentiste, y Aaron se lo quitó antes de que pusieras el calor. ¿De verdad quieres seguir usándolo? El poder oscuro en el interior es suficiente para erosionar completamente tu cordura. Pensando en la historia que contó el curador, estaba básicamente seguro de que se trataba de la máscara fantasma. Es bien sabido que las personas que tienen máscaras pueden invocar fantasmas, razón por la cual tanta gente acudía a ellas. Pero lo que no entendía era por qué después de que tantas personas fueran asesinadas, la máscara aún no mostraba signos de recuperación. ¿Podría ser el mundo mismo? Lin Nian lo pensó y solo pudo pensar en esto. Señor curador, he terminado de escuchar su historia. Es muy emocionante, pero aún necesitamos mucho esta máscara. ¿Puede renunciar a ella? Tenga la seguridad de que nuestro precio lo satisfará. Al escuchar esto, el curador negó con la cabeza. No dije que la gente envejece cuando envejece, incluso si es algo sin valor, ¿no puedo soportarlo? Dijo el curador en voz baja, el significado de rechazo en sus palabras ya era obvio. Afen. Viejo, ¿de qué estás hablando? Zou. Te doy el dinero, ya te he dado la cara. Lasu. Así es. Lin Nian agitó su mano, indicándoles que se callaran. Señor curador, usted también lo ha visto. Esta máscara es muy importante para nosotros, así que lo siento. Luego hizo un gesto a los ojos de Afu. Cuervo enojado despega. Los monos recogen melocotones. Afu saltó a la vitrina de un salto y sacó la máscara con un golpe de agua. Cabeza. Entendido. Tú. El curador los miró oscamente. Pero luego fue apaciguado por la acción de Lin Nian. En el medio, Lin Nian sacó un cheque de sus brazos y lo puso sobre el mostrador. Señor curador, vamos a pedir una máscara, pero no la tomaremos por nada. Aquí tiene un cheque de 500 mil yuanes, suficiente para que pueda superar este momento difícil. Otro uso de la máscara en el capítulo 45. El curador miró el cheque sobre el mostrador y suspiró. Ahora que es así, también entiende que lo acepten o no, le quitarán la máscara. En cuanto a la policía, ¿tienes la capacidad de salvar este museo moribundo? No, entonces la aceptación es la mejor manera, no hay forma de que la realidad sea así. Está bien, pequeños demonios, mi trabajo ha terminado, ¿quieres jugar aquí un rato? Ayumi y los demás miraron al curador después de dudar o lo siguieron. En el coche. El abuelo curador se ve tan lamentable. Sí, hermano mayor Lin Nian, ha sido demasiado lejos, en realidad le robaste la cosa más querida al abuelo curador. Eso es. Después de todo, Ayumi y los demás siguen siendo niños y su sentido de la justicia sigue siendo abrumador. Lin Nian los ignoró, ya tenía las máscaras, por lo que ya no necesitaba jugar con estos pequeños. Inmediatamente, el ambiente en el auto fue muy solemne, y Conan no pudo soportarlo más y salió a explicar. Bueno, no es necesariamente algo malo para el abuelo curador. ¿Cómo puedes decir eso, Conan? Así es, es contra la ley tomar cosas sin el consentimiento de otros. Un. Conan no esperaba que fueras una persona así, te malinterpreté. Estos pequeños no pensaron tanto y expresaron directamente su descontento cuando escucharon a Conan defenderlo. Manga completo. Tan pronto como recibí a Fu, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 27 autor. Tierra prohibida la elección de Dios. No, creo que Edogawa-san tiene razón. Xiaobai, tú también. Ayumi miró a Iyuan con cierta perplejidad. Irohara sonrió y dijo, piensas, tu hermano Lin Nian dejó 500,000 yuanes para el abuelo del curador y, en este momento, este fondo es algo que salva vidas para el curador. No es necesariamente malo cambiar un elemento por la supervivencia de todo el museo. Al escuchar la explicación de Aybara, Ayumi y los demás se quedaron en silencio. Sí, si el museo desaparece, no desaparecerían estas obras de arte también. Conan miró agradecido a Iyuan. La explicación de Ayyuan es relativamente buena, pero de hecho Conan sabe que no hay lugar para que el curador rechace este asunto en absoluto. Mientras Lin Nian lo quisiera, el curador no podría detenerlos. Después de todo, había visto la verdadera fuerza de Afu y los demás. Rasu condujo el auto y llevó a estos pequeños a su casa. Conan y Aybara también se apearon del auto en la oficina de Mori. Pronto, Lin Nian llevó a lasu y a los demás a la oficina. Tan pronto como regresó a la oficina, Lin Nian rápidamente sacó dos máscaras y las colocó cuidadosamente sobre la mesa. Afra su Zou y Afen se acercaron y querían mirar más de cerca. Afen. Ead, estas dos máscaras son exactamente iguales. Zou. ¿No estás diciendo tonterías? Lo que quiero decirles que el viejo no nos mintió, ¿verdad? Lasu. Dijo que la máscara estaba dividida en tres partes, entonces, ¿cómo se pueden juntar? Azu. Creo, ¿vamos a cubrirlo e intentarlo? Después de hablar, todos miraron a Lin Nian y querían pedirle su opinión. Lin Nian miró las dos máscaras y pensó por un momento, luego asintió. Entonces Afu no podía esperar para cubrir una máscara encima de la otra, y todos contuvieron la respiración en el momento en que se quitaron la máscara. Sus ojos estaban fijos en la máscara, por temor a que hubiera algo que no notara. Pero sus ojos estaban doloridos y no encontraron nada inusual. Afu no habló y seguía observando atentamente, finalmente no pudo soportarlo más, agarró la máscara que estaba sobre la mesa y comenzó a mirarla. Entonces sucedió algo extraño, obviamente dos máscaras estaban cubiertas juntas, pero cuando Afu la levantó, se sorprendió al descubrir que la máscara se convirtió en una. Y esta máscara nunca ha estado fuera de su vista. Este. Lasu y los demás se sorprendieron, y Lin Nian también estaba incrédulo. No pasó nada, todo era tan natural, pero la máscara se fusionó así. Afen. Cabeza. Ha tenido éxito. Zou. Parece que el viejo no nos mintió. Lasu. ¿Lo intentamos? Tan pronto como las palabras de Lasu cayeron, Afu no podía esperar, estaba a punto de ponérselo cuando de repente pensó en algo, y sus ojos no pudieron evitar mirar a Lin Nian. Lasu siguió su mirada y vio a Lin Nian mirándolos con una mala expresión. Al ver esto, Afu solo pudo dejar la máscara con enojo. Lin Nian los miró enojado, esta vez finalmente fue obediente. Recogió la máscara de la mesa y la miró detenidamente, toda la máscara no había cambiado mucho desde antes, pero era un poco más pesada. Mirando de lado, no hay rastro de superposición, obviamente las dos máscaras se han integrado perfectamente. Entonces, ¿usar o no usar? Lin Nian estaba un poco enredado, la razón principal era que le preocupaba que su mente se erosionara, pero ¿cómo sabría si la máscara había recuperado su habilidad si no lo intentaba? No quería dejar ir una fuerza tan poderosa tan fácilmente. Vacilando una y otra vez, apretó los dientes y escribió una serie de mensajes sobre la mesa. Capítulo 46 Carta de la estación de televisión Escucha, si me pasa algo, sométeme inmediatamente y encuentra a alguien en la dirección que escribí arriba, y haz todo lo posible para que me quite la máscara. Lin Nian dijo solemnemente. Azú Ead, no seas tan serio. Zou En realidad, podemos hacerlo en su lugar. Lasu Sí, tratemos de estar seguros. Lin Nian negó con la cabeza. Tenía el sistema y era considerado el candidato más adecuado. Si Afu y los demás fueran erosionados, estarían en problemas. No hay padre aquí, solo un niño rojo que sabe un poco de magia, pero si la máscara se puede quitar o no es otra cuestión. Está bien, solo sigue mis arreglos y prepárate. Al ver que Lin Nian estaba tan decidido, también asintieron y luego lo miraron solemnemente. Tomó la máscara en su mano y respiró hondo, luego se puso la máscara lentamente. Después de ponerse la máscara por un momento, sintió oscuridad frente a él, y luego una oscuridad infinita se abalanzó sobre él. Emociones como la soledad, el pánico y la desesperación surgieron en su corazón. Sin embargo, en el momento siguiente, sus ojos se iluminaron y recuperaron la luz nuevamente. Se cayó la máscara. Miró a Lasu y a los demás que estaban un poco atónitos, y recogió la máscara del suelo confundido. Afen. ¿Cabeza? ¿Qué está pasando? Zou. ¿Por qué se cayó la máscara? Lasu. No volverá a ser falso. Lin Nian negó con la cabeza. Había confirmado personalmente que esta máscara era definitivamente la máscara del verdadero Ghost in Shadow Course, pero simplemente no sabía por qué se cayó. Lin Nian explicó cómo se sintió después de ponerse la máscara, todos me miran y yo te miro a ti. ¿Qué tal si lo intentamos? Lin Nian asintió. Posteriormente, varias personas se pusieron mascarillas una tras otra, y no por casualidad, al igual que él, todas automáticamente se cayeron después de usarlas por un rato. Afen. No debería ser. Zou. Sí, ¿por qué no puedo usarlo? Lasu. ¿Esta máscara todavía tiene un dicho de que las personas son seleccionadas? Estaban un poco desconcertados. Llevaban máscaras y no se habían encontrado con esta situación antes. En ese momento, Afu rara vez expresaba su opinión. ¿No dijo el viejo que la máscara estaba dividida en tres partes? Creo que es porque la máscara está incompleta que no puedo usarla. Cuando Lin Nian escuchó las palabras de Azu, pensó que tenía razón. Efectivamente, Azu estaba muy preocupado por cualquier cosa relacionada con las máscaras. Afen. Parece que tenemos que encontrar la máscara restante. Zou. ¿Cómo encontrarlo? Lasu. No hay ninguna pista. Al escuchar lo que dijeron, Lin Nian no estuvo de acuerdo, solo usándolo por un tiempo, la oscuridad infinita pareció ahogarlos. Es difícil imaginar que si tuviera una máscara completa, aún podría aguantar. Este problema no se puede ignorar, por lo que debe resolverse antes de encontrar la máscara restante. Está bien, ahora que sabes que la máscara es real, prestemos más atención a las noticias sobre la máscara en el futuro. Lin Nian dijo que esa es la única forma de hacerlo ahora. No tienen el posicionamiento mágico del padre, y obtener estas dos máscaras ya es una situación bastante afortunada. El resto depende de la suerte. Pero el curador parece haber dicho que la máscara se volverá más fuerte después de matar gente. Entonces, ¿significa que la máscara se puede mejorar aún más de esta manera? Y justo ahora ha determinado que hay un poco de poder en la máscara. Si la máscara está absorbiendo a algunas personas, mostrará algo de poder. Y las máscaras incompletas son relativamente menos peligrosas. Parece que ha encontrado el verdadero uso de la máscara. Así que ahora es el momento de experimentar. Regresé. Conan se cambió de zapatos y gritó adentro, y Kogoromouri, que estaba leyendo el periódico, lo miró. ¿De verdad, dónde has estado, chico? ¿Sabes cómo volver a cenar? El modo de burla diario iniciado por Kogoromouri. Jaja, fui con Bume y al lugar del hermano mayor Lin Nian para jugar, y él nos llevó al museo de arte. ¿Qué hay de la hermana Xiaolan? ¿Ella está cocinando en la cocina, no tienes miedo de que te secuestren cuando entres en contacto con personas tan peligrosas? Mourikogoro amenazó. No, es muy fácil llevarse bien con el hermano Lin Nian. De verdad, papá, hablas mal de los demás a tus espaldas. Además, ¿qué es lo que da tanto miedo a Lin Nian? Al igual que la vez anterior, no estaba bajo la protección del tío Azú, por lo que Yuan Si no resultó herido. Mourikogoro miró a Ran, que cargaba agresivamente los utensilios de cocina. Está bien, ya veo, ¿de verdad, por qué te preocupas tanto por él? De ninguna manera. Al escuchar las palabras de Mourikogoro, el rostro de Xiaolan se sonrojó. Después de comer, Xiaolan pareció pensar en algo. Por cierto, Conan, tienes que aprender a cuidarte en el futuro. Después del incidente con el perro brumoso la última vez y las palabras de Lin Nian, Xiaolan también sintió que era hora de que Conan aprendiera a ser independiente. Después de todo, parecía tan autónomo. En ese momento, Conan no sabía qué destino le esperaba a continuación. Capítulo 47 Fuera del camino, vamos a actuar. Feliz Tanabata. Ah. Es tan aburrido. Azem puso un pie sobre la mesa y bostezó. Por cierto, ¿qué está haciendo tu cabeza? Zou. Todavía estás trabajando en eso de la máscara. Zou tú lo dijo con una mano. Manga completo. Tan pronto como recibí a Zou, la flor de la policía me llevó a tomarte. Capítulo 28 Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Regresé, compré el desayuno que pediste. Afén. Gracias, Lasu. Zou. Ah, ¿tienes mi Xiaolongbao favorito? Lasu. Tráelo, lo compré especialmente en Chinatown. Lasu sacó el contenido de la bolsa de la compra y miró a su alrededor. ¿Dónde está la cabeza? ¿Aún no te has levantado? Afén. Todavía está investigando la máscara, solo tienes que enviársela. Los dos vieron a Lasu caminar, Afu salió a correr temprano en la mañana. Zou. Dijiste, ¿cuánto tiempo viviremos así? Afén. No sé, ¿qué está pensando Cantou? En este momento, el teléfono de la oficina sonó de repente, Zou dejó los bollos y miró a Afén, y Afén lo miró de la misma manera. No han visto sonar el teléfono durante tanto tiempo y no han tenido ninguna interacción con otros. ¿Quién llamará? Los dos no pudieron evitar pensar. Afén. Zou, no contestes el teléfono cuando suene, tal vez sea una comisión. La voz de Lin Nian vino desde arriba, y Zou Li inmediatamente atendió la llamada. ¿Mosimoxi? ¿Eh, dónde? ¿Es el señor Lin Nian de la oficina de la mano negra? Una dulce voz vino del otro lado del teléfono. Zou. Cabeza. Te estoy buscando. Lin Nian. ¿Qué pasa? Zou. ¿Qué pasa con eso? Así es. Nuestra estación de televisión quiere entrevistar al señor Lin Nian. Escuché que recientemente ayudó a la policía a resolver muchos casos. Tiene tiempo para esto. Zou. Cabeza. La estación de televisión quiere entrevistarte. Amabilidad. Lin Nian, que todavía estaba estudiando la máscara, se quedó perplejo por un momento, luego caminó y tomó el teléfono de la mano de Zou. Soy Lin Nian, ¿cuál es la entrevista? Oh, señor Lin Nian, ¿verdad? Nos gustaría invitarlo a nuestra estación de televisión para una entrevista exclusiva sobre su caso. Ya veo, ¿qué hora es? ¿Estás libre hoy? Pueden. Entonces por la tarde. Amabilidad. Entonces Lin Nian colgó el teléfono y fue entrevistado por la estación de televisión. No podía dejar pasar esta oportunidad porque no optó por la publicidad gratuita. Zou. Afén. Zou. Sí, cabeza. Notifica a la Suyafu que vamos a ir a la estación de televisión para una entrevista hoy. Por cierto, vístete bien, no pierdas la cabeza y mantén tu actitud baja. Esta vez vamos a anunciar la oficina. Lin Nian les advirtió a ambos. Zou. No te preocupes. Cabeza. Afén. Definitivamente no te causaré problemas. Al escuchar lo que dijeron los dos, su rostro no pudo evitar contraerse porque sintió que sus palabras eran un poco poco confiables. Entonces Lin Nian subió a prepararse. En ese momento, Afu también volvió corriendo. Afén. Afu, empaca e iremos a la estación de televisión más tarde. Afu. ¿Qué? Zou. La cabeza está a punto de ser entrevistada y, por cierto, también podemos estar frente a la cámara. Pronto todos empacaron, y Lin Nian asintió con satisfacción mientras miraban a los cuatro con ropa normal. Finalmente creíble. En. Vamos. Siguiendo su orden, Rasu condujo hasta la estación de televisión. Afén. ¿Es esta la estación de televisión? Zou. Es mi primera vez aquí. ¿Qué tipo de expresión crees que usaré cuando esté frente a la cámara? Lasu. Es tan grande. Todos miraron el alto edificio de la estación de televisión frente a ellos y dijeron con emoción. Estaba un poco emocionado ante la idea de entrevistar a Lin Nian más tarde, después de todo, era su primera vez en cámara. No mucho después, salió un hombre de mediana edad con ojos y preguntó con una sonrisa. ¿Es ese el señor Lin Nian? Lin Nian asintió. Mi nombre es Sunagawa Ryuta, por favor ven conmigo. Después de todo, entró con Lin Nian y los demás. Eso es todo, sobre tu entrevista un poco, todavía hay un poco de tiempo ahora, te llevaré a la sala de espera primero y esperaré un momento. Lin Nian no se negó y pronto Sunagawa Ryuta los llevó a una habitación. Por favor, espera un momento, alguien te llevará a la entrevista. Takashi Sunagawa sonrió y dio un paso atrás, luciendo como si tuviera otras cosas que hacer. Afen. Jefe, ¿qué debemos hacer después? Zou. Así es, es la primera vez que estamos en una televisión tan seria. Rasu. Si tuviéramos que entrevistarnos por cierto, ¿cómo deberíamos responder? Mirando las expresiones emocionadas de los tres, Lin Nian supo que si no decía algo, habría un problema con esta entrevista. Tostos. Puedes mantener tus expresiones normales más tarde, por cierto, no les respondas sin preguntarte. Si te preguntan por ti, puedes hablar lo menos que puedas. Esto es publicidad de nuestra firma. Si la cagas, a ver cómo te limpio. Por cierto, hay una cosa más para recordar, no me llames cabeza frente a la cámara. Capítulo 48 La ayuda de la señorita Weater Forecast. Feliz Tanabata. Zen. Entendido. Zou. Prometemos estar callados. Lasu. Jefe, ¿cómo te llamamos? Lin Nian pensó por un momento. Llámame presidente. Afu se quedó en silencio con las manos a los lados, sin hablar. Entre estas personas, Lin Nian se sintió más a gusto con Afu. Se estima que incluso si es entrevistado, no dirá unas pocas palabras. El señor Lin Nian está aquí. Por favor, ven conmigo. Ryuta Sunagawa abrió la puerta y dijo. Lin Nian asintió y los miró. Recuerda lo que dije. Lin Nian finalmente advirtió. Lasu y los demás asintieron con firmeza. Pronto, Lin Nian y los demás llegaron a la sala de transmisión, y la persona encargada de entrevistarlo era un presentador de televisión relativamente conocido. ¿Lin Nian se me está listo? Le preguntó a Lin Nian. Lin Nian asintió y luego, a la señal del presentador, el programa comenzó oficialmente a grabar. Señor Lin Nian, escuché que ha ayudado a la policía a resolver muchos casos muchas veces. ¿Cómo se siente esta vez? Lin Nian. Todo lo que hago es solo por la verdad. Eso es realmente bueno. Luego también escuché que una vez ayudaste a la policía a rescatar a la hija de Suzuki que fue secuestrada por ladrones. Se descubrió que dijeron que las personas en tu empresa eran violentas. ¿Es eso cierto? Lin Nian se sobresaltó, sabía lo que debería venir o lo que vendría, pensando en esto, miró hacia atrás. En el medio, cuando Lin Nian vio esto, la su comenzó a sudar frío. Un fen. No es bueno. Zou. Este anfitrión está tratando de follarnos. Lasu. Se acabó, la cabeza parece estar enojada. Azu. Punto, punto, punto. Ante la pregunta del presentador, claro que no podía decir tonterías, sonrió a la cámara y dijo. En realidad, esto es un malentendido. Vinimos del este para estudiar arte, por lo que todos los subordinados de nuestra oficina están equipados con habilidades únicas. A veces es normal que la acción sea un poco más grande, en cuanto a la tendencia violenta, es pura calumnia. Oh. ¿Puedes mostrarnos eso? El anfitrión también tiene curiosidad, saber que las personas que vienen del misterioso oriente para estudiar son un gran abucheo, si hay algo real, entonces su tasa de transmisión de televisión mejorará enormemente. Por supuesto. Ante la solicitud del anfitrión, accedió felizmente y simplemente hizo publicidad para él. Azu. Lasu. Zou. Afen. Sal. Limnian les gritó. Pronto sus rostros se volvieron pesados, y las cuatro personas que exudaban un aura atractiva salieron lentamente de detrás de Limnian. Miraron al anfitrión con malos ojos. Justo ahora escucharon al anfitrión hablar mal de ellos, así que no es de extrañar que esto dé una buena cara. Muestre sus habilidades en artes marciales y deje que la audiencia de televisión vea sus habilidades. Sí. El anfitrión, sin darse cuenta, se secó el sudor de la cara y sintió que estos pocos parecían tener un rastro de hostilidad hacia él. Los vi a sentir con la cabeza, y los tres se separaron de Razu, mientras que Azu estaba solo. Limnian les había dicho antes de venir aquí que se centraba principalmente en las actuaciones de artes marciales de Azu. Por supuesto, no tenían ningún problema con eso. Originalmente, Azu era el más fuerte entre ellos. Por supuesto, para consolarlos, Limnian también prometió darles la oportunidad de mostrarse en la próxima entrevista. Con el asentimiento de Limnian, los dos lados asumieron inmediatamente una postura de lucha. El fuerte espíritu de lucha que exudaban estimuló los sentidos de todos los presentes, y en este momento, el anfitrión también se hizo a un lado y se convirtió en un explicador. Manga completo. Tan pronto como recibí a Azu, la flor de la policía me llevó a tomar el té capítulo 29 autor. Tierra prohibida la elección de Dios también. Es increíble. Solo mirando aquí, puedo sentir el impulso que emanan, y no puedo esperar. Apreciemos las artes marciales del este. Pronto, Afens movió primero, saltó y corrió hacia Afen, tan rápido que el fotógrafo no pudo capturar sus movimientos. No mires el constante regaño de Limnian y digas que son basura, pero no mires con quién se comparan, son todas personas que rompen los límites de los seres humanos, y su calidad física no es la de la gente común. Poder imaginar. Afen se acercó a Azu y lanzó un fuerte golpe. El poder que llevaba el puño hizo un fuerte ruido en el aire. Todos podían sentir cuán aterrador era el poder que brotaba del puño. Sin embargo, ante este golpe, Afu simplemente estiró la palma de su mano. Auge. El puño golpeó la palma de Afu y el poder que llevaba se bloqueó fácilmente en un instante. El tigre negro cava su corazón. Entonces Afu golpeó con una garra, noqueando a Afen. Antes de que terminara, Lasu, que lo seguía de cerca, también corrió hacia Afu, aprovechando este espacio, abrazó a Afu con firmeza. Entonces Zou pisó los hombros de Afen que había sido derribado y saltó, la altura sorprendió a todos. Luego, Zou dio varias vueltas en el aire, estiró un pie y voló hacia Afu. Bebe. Aplasta nueces en la cabeza. Afu gritó enojado y golpeó su cabeza hacia Lasu. Capítulo 49 No soy yo. Está usted equivocado. Cuando Lasu fue golpeado por Afu de esta manera, soltó su brazo debido al dolor. Luego, frente al pie de Zou desde el cielo, Afu saltó ligeramente. Antílope saltando. El león reza al cielo. Afu salió disparado instantáneamente por los aires y golpeó a Zou con un martillo con ambas manos. Auge. Con un fuerte estallido, Zou fue golpeado directamente por el golpe. Pero aún no ha terminado. Luego, Afu realizó una rotación de 360 grados a gran altura en el aire, lo que asombró al equipo de gimnasia. Tarzan está arriba. Los cuervos toman un avión. Martillo volador. Puño de mantis. Patas de conejo. El tiburón se traga el cebo. Luego vino el momento de actuación de Afu Gaowan, con diatribas imparables y acciones estéticas simples, groseras y violentas. Cada golpe es emocionante. No puedo esperar para seguir adelante y hacer dos movimientos. Con la caída de los tres Lasu, la actuación llegó a su fin. Luego, una ronda de aplausos sonó desde la sala, e incluso el anfitrión no pudo evitar exclamar. Es realmente emocionante. No esperaba experimentar realmente un arte marcial misterioso del este. Las tres personas que se levantaron en silencio y Afu se inclinaron ante la cámara y luego se retiraron en silencio. Es increíble, señor Lim Nian, no esperaba que su oficina tuviera tantos maestros de artes marciales. Frente a los elogios del anfitrión, Lim Nian sonrió. Gracias por su cumplido. De hecho, nuestra firma no solo tiene la capacidad de los detectives para resolver casos, sino que somos especialmente buenos para proteger a las personas. También ha visto su desempeño en este momento. Y antes, rescatamos a la hija del grupo Suzuki de un grupo de secuestradores viciosos. Lim Nian no se olvidó de anunciarse a sí mismo. Luego, el presentador y los invitados disfrutaron de las siguientes entrevistas. Con los elogios inagotables del presentador, la entrevista terminó rápidamente. Afen. Eh. La entrevista finalmente terminó, suspiró. Dije que Afu era demasiado pesado para ti en este momento. Zou. Así es, todavía me duele la espalda. Lasu. ¿Por qué hay tantos villanos frente a mí? Afu. Punto punto punto. No es de extrañar que cuando vino a este mundo, Afu no ejerció completamente su fuerza, y la gente común ni siquiera podía moverse. Esto lo hacía muy incómodo para pelear, pero lasu y los demás eran diferentes, también eran los que rompían el límite, y estaban a sólo dos metros de golpear fuerte, de todos modos, podían descansar dos días como máximo. Está bien, lo hiciste bien esta vez, vamos. Te llevaré a una gran cena. Lim Nian agitó la mano y dijo. Esta entrevista fue muy exitosa y, al final, el presentador también dijo que esta vez, debido a la actuación de Afu y los demás, es probable que la tasa de transmisión de televisión mejore considerablemente. Lo que significa que están a punto de hacerse famosos. Afen. Cabeza, quiero comer langosta. Zou. Quiero sashimi de atún. Rasu. Takoyaki, jeje. Afu. Soy libre. En ese momento, una voz gritó de repente. Ah. Es el hermano mayor Lim Nian y los demás. Amabilidad. Lim Nian volvió la cabeza y descubrió que era el grupo de pequeños demonios que los dirigía, y Conan también estaba entre ellos. Eres tú. ¿Por qué estás aquí? Recibimos un mensaje de la hermana mayor que reprodujo el pronóstico del tiempo en la casa del tío Maori, así que vinimos a verlo. Hermano Lim Nian, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó a Yumi. Nosotros, la estación de televisión dijimos que había una entrevista, así que vinimos. Ah. Entrevistas de televisión. Tengo tanta envidia. Sí, eso significa que vas a estar en la televisión. Mitsuhiko y Yohanta dijeron con envidia. Ah. Aquí, la hermana mayor que estamos buscando está aquí. Ayumi señaló a la persona que caminaba en la distancia y dijo. Lim Nian miró y una dama con una camisa beige con una sonrisa en su rostro se acercó lentamente. Son ustedes los que el detective Maori dijo que vinieron a mí. Asano aquí miró al grupo de niños frente a ella y preguntó. Sí, sí, así es, es nuestro equipo de detectives adolescentes. Yohantai dijo. Luego, con la explicación de Conan, finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Así que están aquí en lugar de los detectives maorites. Sí. Si hay algo, solo dígaselo a nuestros detective boys. Mitsuhiko dijo con confianza. Al ver esta situación, Lim Nian se dio la vuelta y quiso irse, pero la repentina voz en su mente lo hizo detenerse. Misión. Rescatar a Aki Asano que está a punto de ser secuestrado. Recompensa. Cien mil yenes. Amabilidad. ¿Viene la misión? Lim Nian miró a Conan con sorpresa y, efectivamente, donde quiera que fuera, había un problema. Olvídalo, es un poco de retraso de todos modos. Los fondos están cortos recientemente, así que termina la tarea lo antes posible y vete. Afén. ¿Cabeza? ¿Qué pasa? Está bien, de repente pensé en algo. Dijo Lim Nian, y luego miró a Asano Aki y dijo. Hola, somos The Black Hand Office. Si hay algún problema, puede encontrarnos para resolverlo. Eres tú. Aki Asano también reaccionó, como presentadora de televisión, también sabe un poco sobre Lim Nian. Mirando a su alrededor, dijo vacilante. Bueno, ahora hay un pequeño problema, el detective Maori aún no ha venido, creo que puedes ayudarme a resolverlo. Capítulo 50 señorita, debe decir la verdad obedientemente. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? Preguntó Lim Nian. Así es, he recibido algunas cartas amenazantes una tras otra desde que informé sobre el incumplimiento del deber de un presidente recientemente. Un rastro de preocupación brilló entre las cejas de Asano Aki cuando dijo eso, parecía que este asunto la había molestado durante mucho tiempo. Ah. Hermana mayor, es por eso que llamaste al tío Maori. Preguntó Ayumi. Asano asintió hacia ella de nuevo. Sí, quería hablar con el señor Maori, pero como el señor Lim Nian está aquí, no lo molestaré más. ¿Qué? ¿Qué, nuestro equipo de detectives juveniles también puede hacerlo? Juan Tai y Mitsuiko dijeron con cierta insatisfacción. ¿Carta amenazante? Lo sé, ¿dónde está el presidente que denunciaste y cómo se llama? Hola. La boca de Conan se torció, no lo querrías. El nombre del presidente es Ben Lin Lyudou y está del lado de Miua. Lim Nian asintió y les dijo a las personas detrás de él. ¿Me has oído? Azen. Lo escuché claramente. Zou. No te preocupes, jefe, sabemos qué hacer. Rasu. Mantendremos a esta señora fuera de cualquier carta amenazante. Bien, ¿qué quieres? Asano Aki parecía sentir que algo andaba mal, preguntó preocupada. No te preocupes, Yagi, este asunto nos queda a nosotros, solo la tarifa de la comisión. Manga completo. Tan pronto como recibí a Zou, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 30 Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Lim Nian la miró y dijo. ¿Qué? ¿Cuánto dinero tiene un meteorólogo? No muchos tienen que hacerlo. Esta es la regla. Está bien, está bien, lo sé. Aki Asano se sorprendió y respondió. Ah, Aki, ¿estás a cargo de recibir a estos pequeños demonios hoy? Una mujer vestida de morado con demasiado maquillaje se acercó y dijo. Las palabras estaban llenas de significados dirigidos a Aki. Para complacer a la gente, tengo que lidiar con estos pequeños demonios. El locutor de letreros es realmente difícil. Ese Tsukumo, no lo pensé de esa manera. A Aki no le importó en absoluto frente a la rareza del yin y el yang de Tsukuma. Ustedes tienen que ser obedientes, no le causen problemas a esta hermana. Tsukumo obviamente no escuchó las palabras de Aki y continuó burlándose. Afen. Mujer extraña, ¿estás diciendo que nosotros también somos niños? Zou. Es la primera vez que escucho a alguien decir eso sobre nosotros. Rasu. Se siente muy mal. Lasu y los demás miraron a Tsukumo con malos ojos y dijeron. Aki ya es su cliente de nombre, por lo que, dentro de sus posibilidades, deben protegerla de ser agraviada. Después de escuchar lo que dijeron, Tsukuma no pudo evitar retroceder, después de todo, ¿cómo podría una mujer débil ser más dura que ellos? ¿En serio, no esperaba que Aki realmente recibiera gente de gánsteres? Parece que te subestimé. Tsukumo se sintió un poco infeliz en su corazón y continuó burlándose de Aki. Afen. Dije, ¿crees que no existimos? Zou. Esta dama es nuestra cliente ahora. Lasu. No podemos verla siendo intimidada por ti. Los tres ya se están preparando. ¿En cuanto a no golpear a las mujeres? Es broma, han sido golpeados por la pequeña serpiente del equipo dragón muchas veces, y hace mucho tiempo que perdieron esa carga. Eso, señor Lin-Nian, olvídalo. La situación de Ajima no estaba bien, por lo que se apresuró a persuadirlo. Corte. Tsukuma vio que la situación no era buena y salió corriendo. Esa persona se ve tan molesta. Eso es. Shuanta y Mitsuhiko se quejaron. ¿No es esa hermana mayor la que informó el clima antes que la hermana mayor de Aki? Ayumi pareció recordar su identidad. Bueno, entonces si ustedes, pequeños detectives, no tienen nada que hacer, regresen rápido, va a llover mucho esta noche. Aki Asano dijo con una sonrisa. Luego miró a Lin-Nian. Entonces eso te preocupará. Lin-Nian asintió, este asunto trivial fue tan comido para ellos. Después de saludarla, Lin-Nian y los demás fueron directamente a Ben Lin-Liudou. Y Conan no vieron nada y se fueron apresuradamente. Dentro de un edificio en Grise Street. Todos, realmente no soy yo. Ben Lin-Liudou estaba medio sentado en el suelo y dijo con lágrimas corriendo por su rostro. También había empleados de la comuna por ahí, y era obvio que había una pelea feroz aquí. Azen. ¿Qué? No lo hiciste. Zou. ¿Quieres decir que te hicimos mal? Lasu. ¿Así que sigues siendo una buena persona? Los tres lo miraron con condescendencia. No, no, tienes razón, pero realmente no envié esa carta amenazante. Ben Lin-Liudou dijo rápidamente que ni siquiera sabía que había hecho esto. Obviamente todavía estaba disfrutando el hermoso momento de hablar con su secretaria. Estas personas se precipitaron ferozmente y derribaron todos sus miembros sin decirle una palabra. Al principio, pensó que alguna persona del inframundo venía a molestarlo. Pero solo después de ser interrogados por ellos se dieron cuenta de que era el incidente informado la última vez. Dios lo testifique, él realmente no envió ninguna carta amenazante, ese tipo de cosas no eran nada para él. ¿Por qué molestarse con ese presentador de televisión? Pero la otra parte no lo creyó y lo golpeó. Capítulo 51 La petición de Conan Rogando por flores, rogando por boletos. Ahora ni siquiera puede decir si está sufriendo, y esas personas simplemente creen que lo hizo. Afen miró a Lin-Nian, y luego a Lasu y Zou, quienes también estaban algo desconcertados. Escuchándolo, no parece que lo haya hecho. Zou. No importa, este tipo no parece una buena persona. Lasu. Así es, se llama prevención de accidentes. No admitirán que encontraron a la persona equivocada de todos modos. Afen. Tos, tos, ¿me escuchaste? Si nos dejas escuchar acerca de ti amenazando e intimidando a Yajin nuevamente, sabrás las consecuencias. Comprender. Ben Lin-Liudou asintió una y otra vez. Ahora solo quiere dejar que estos dioses de la plaga se vayan rápidamente. En cuanto al seguimiento, realmente no quiere participar. ¿Llama a la policía? Lo siento, él nunca pensó en esto, aunque llamara a la policía, los detendría por unos días como máximo. No puede ser odiado por estos lunáticos. Afen. Vamos, háblame. Zou. Tengo hambre. Lasu. Sí. Los tres luego se fueron. Después de salir del edificio, Lin-Nian y Azu estaban sentados en sus autos deportivos disfrutando de las miradas envidiosas de los transeúntes. Afen. Ead, está resuelto, pero... Zou. La otra parte dijo que la carta amenazante no fue enviada por él. Lasu. Parece que Agi ha entendido mal algo. Lin-Nian frunció el ceño. ¿No él? ¿Quién sería? Recordó que la misión decía rescatar a Aki que estaba a punto de ser secuestrado. En otras palabras, Aki puede estar en peligro ahora. Tsk, es un poco de dolor de cabeza. Lin-Nian lo miró y murmuró. Ve, iré a la estación de televisión. Siguiendo sus órdenes, Rasu se dirigió inmediatamente a la estación de televisión. Por otro lado, Conan recibió un mensaje de Aki en la máquina de llamadas. ¿Qué le pasó a Conan? Ayumi miró a Conan aturdida y preguntó. No, Aki está en peligro. Conan dijo con voz profunda que acababa de descubrir al descifrar la información en la máquina de llamadas que Aki ahora había sido secuestrado. Entonces Conan les contó la situación. Ah. ¿Qué debo hacer entonces? Tenemos que encontrar una manera de rescatar a Aki. Juanta y Mitsuhiko dijeron apresuradamente. Conan asintió. Pero la situación actual es que la información es limitada y debe descifrar varios otros datos para encontrar la ubicación de Aki. Disculpe, Aki está Aki. Lin-Nian regresó a la estación de televisión para preguntarle a sus colegas. Aki. No la vi cuando se transmitió el clima hace un momento. No sé a dónde fue, y fue Tsujimo quien la reemplazó. El colega habló brevemente. Lin-Nian también sintió que algo andaba mal. ¿Cómo podría un meteorólogo dejar su puesto sin motivo? Afen. Jefe, creo que este asunto es absolutamente inseparable de la mujer anterior. Zou. Sí, creo que nueve de cada diez veces el problema está en ella. Rasu. Yo también lo creo. Cuando Lin-Nian escuchó sus respuestas, volvió a preguntar a la otra parte sobre la situación de Tsukumao. Oh, Tsukumo. Está en el salón, pero es más problemático si quieres verla. No le gusta que la molesten. Lo entiendo, gracias. Después de obtener la información de Tsukumo, Lin-Nian los llevó al salón de Tsukumo. Auge. Un fuerte ruido sobresaltó a Tsukumao que estaba descansando, cuando Zan estaba a punto de regañar, se encontró con que los hombres que entraban eran rasu agresivos y con mala cara y otros. En un instante, entró en pánico, pero aún así no olvidó dónde estaba ahora. Ella gritó con miedo. Manga completo. Tan pronto como recibí a Zu, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 31. Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. ¿Quién eres tú? ¿No sabes que es ilegal traspasar la estación de televisión? Afen. Señora, no tenemos tiempo para regañarla. Zou. Date prisa y dinos el paradero de Aji. Lasu. De lo contrario, tomaremos algunas medidas innecesarias contra ti. Los tres sonrieron y miraron a Jin Yumao, en cuanto a si la policía los interrogaría por tal comportamiento amenazante en la estación de televisión. Por favor, entonces tienes que saber quién lo hizo primero, y si lo hizo, la policía solo la arrestaría a ella. En cuanto a qué pasaría si realmente no lo hiciera, entraría una vez a la estación de policía, de todos modos, no es que nunca haya entrado. ¿De qué estás hablando? No entiendo lo que quieres decir. Cuando Tsukumo escuchó el nombre de Aki, obviamente no fue natural, por supuesto, esta sutil actuación no podía ocultarse a sus ojos. Los FEN se miraron y caminaron hacia ella lentamente. ¿Tú? ¿Qué quieres hacer? No vengas aquí, voy a gritar cuando llegue. Tsukumo entró en pánico. Pero Lasu y los demás ahora están completamente seguros de que ella tiene un problema, ya que hay un problema, será más fácil de manejar. Entonces, mientras enseñaban a los jóvenes, Tsukumo finalmente tuvo lágrimas en los ojos y dijo lo que había hecho, y también dijo el lugar donde Aki estaba encarcelado. Pede. Pide flores, pide entradas. Capítulo 52 La carta del tacaño bla, bla, bla. Por otro lado, Conan finalmente entendió el significado del mensaje de Aki. Cuando se apresuraron al almacén donde estaba retenido Aki, quedaron atónitos por la escena frente a ellos. En el almacén, Lin Nian estaba desatando las cuerdas que la ataban a Yagi, mientras que Rasu y los demás estaban parados allí con un tranquilo Tsukumo. Esto. ¿Qué pasa? Conan no entendió, Ming Ming Yagi solo le mandó un mensaje de socorro, ¿por qué sabían que Yagi estaba secuestrado? Afen. Oigan, pequeños demonios, ¿qué están haciendo aquí? Zou. Si no regresas después de verlo tan tarde, tus padres te van a azotar mañana. Después de eso, se miraron y se rieron. Muchas gracias, señor Lin Nian. Aki dijo muy emocionado, él tampoco tenía forma de enviar mensajes a esos niños. Al principio no tenía ninguna expectativa para ellos, pero no esperaba que Lin Nian la encontrara al final. No es nada, es nuestro trabajo proteger al cliente. Lin Nian dijo a la ligera, ahora hay anuncios gratuitos nuevamente. ¿Eso, Aki? Conan abrió la boca y dijo que todavía no entendía cuál era la situación ahora. Oh, eres tú, Conan, has descifrado el mensaje que te envié. Conan asintió. ¿Yagi también se lo envió al gran hermano Lin Nian y a los demás? Preguntó Conan. Aki Asano negó con la cabeza. No, solo te enviaré uno, pero el señor Lin Nian y los demás son realmente poderosos. Sabían que estaba en peligro solo por adivinar, y vinieron a rescatarme con decisión. Al decir esto, miró a Lin Nian con ojos estrellados. Por alguna razón, al ver a Lin Nian ahora, sintió una sensación de seguridad en su corazón. Al escuchar sus palabras y mirar a Tsukuma con lágrimas en los ojos, probablemente adivinó cómo Lin Nian encontró esto. Jaja, qué tipo diferente. Conan suspiró con emoción, aunque no está de acuerdo con este tipo de comportamiento, no hay duda de que este método de imitación puede salvar a la persona en el menor tiempo posible. Así que no puede criticar nada. Está bien, Aki, ya hemos investigado la carta amenazante. De hecho, Tsukumo te la envió a nombre de Ben Lin Liudou. En cuanto a qué hacer a continuación, ¿qué piensas? Preguntó Lin Nian. Este. Aki miró a Tsukumo que estaba llorando y negó con la cabeza. Bueno, señor Lin Nian, ¿puede ayudarme a mantener este asunto? Aki dijo que Tsukumo era mayor que ella de todos modos, y que no quería estar tan avergonzada, a pesar de que se había secuestrado a sí misma. Entendido, no vimos nada hoy y no aceptamos ninguna comisión. Disculpe, lo llamaré para la tarifa de comisión posterior. Aki se inclinó ante él con gratitud. Lin Nian también entendió lo que quiso decir, pero no estuvo de acuerdo con sus acciones. Todos los demás te han hecho daño hasta este punto, pero aún piensas en ella. Pero como es su propia petición, él no puede decir nada. Después de todo, el cliente es Dios, y el de ellos debe estar satisfecho con el servicio. Después de advertir a Tsukumo, Lin Nian tomó al aso y se fue, y Conan y los demás también se fueron después de ver esto, después de todo, ya no son necesarios. Se acabó. La hermana Shiaolan me estaba instando a regresar ahora mismo. Definitivamente me regañarán ahora. Conan de repente recordó esto y comenzó a tener dolor de cabeza mientras sostenía su cabeza. Jaja, es realmente tuyo. Voy a ser regañado la próxima vez. Juan Tai y Mitsuhiko se regodearon, pero no se dieron cuenta de que su situación no era muy diferente a la de Conan. Se acabó, definitivamente se acabó. Conan se quejó allí, cuando de repente pensó en algo, se volvió para mirar a Lin Nian, que estaba a punto de irse, y se apresuró. Hermano Lin Nian, ¿puedes hacerme un favor? Conan dijo secamente. Lin Nian volvió la cabeza para mirar al niño. ¿Qué pasa? Bueno, porque es demasiado tarde, definitivamente la hermana Shiaolan me regañará cuando regrese ahora. ¿Puedes decírselo por mí? Si eres tú, la hermana Shiaolan no estará preocupada. Con ustedes monstruos alrededor, ¿qué más podría pasar? Conan pensó para sí mismo. Lin Nian lo miró y asintió. Sí, sí, pero recuerdo que todavía tenías una solicitud que no mencionaste antes, ¿verdad? Esta vez es tu solicitud, ¿qué te parece? Conan pensó por un momento, de todos modos, hay otro en Aiyuan, así que úsalo ahora. Al ver que Conan estaba de acuerdo, Lin Nian sacó su teléfono móvil. ¿Mosimoxi? La voz nítida e inocente de Shiaolan provino del teléfono. Soy yo, Lin Nian. Ah. ¿Eres tú, qué le pasa a Lin Nian, qué le pasa tan tarde? El tono de Shiaolan al otro lado del teléfono fluctuó obviamente. Es así. Está lloviendo aquí. Esos pequeños tienen miedo de tus preocupaciones, así que quieren que te llame. Oh, eso es todo, me siento más a gusto contigo. La voz de Shiaolan cambió y no podía decir lo que sentía. Amabilidad. Lin Nian respondió y colgó el teléfono. Está bien, me pediste que terminara. Capítulo 53 La extraña campana. Después de todo, Lin Nian se fue con la su... Hermana Shiaolan, he vuelto. Conan abrió la puerta de la oficina y gritó. Lo extraño es que Shiaolan, que solía estar esperándolo junto a la ventana, ahora ha desaparecido. Caminó hacia la habitación de Shiaolan y se detuvo, y después de encontrar el sonido de una respiración suave, se fue con cuidado. Parecía que la llamada telefónica de Lin Nian la tranquilizó. Inesperadamente, creía tanto en Lin Nian, dijo Conan con emoción. Luego bostezó y se apresuró a regresar a su habitación para dormir. Buenos días, Rasu. Zou. Afen bostezó adormilado y dijo. Es un nuevo día. Zou dijo mientras lanzaba la moneda. Sí, espero que no haya ninguna comisión hoy, realmente quiero tomarme un descanso. Rasu se quejó. Afen. Vamos, todavía me duele la cabeza por la máscara de fantasma. Si realmente no tenemos nada en que confiar, ¿todavía tenemos que encontrar una máscara para él en todo el mundo? Zou. No lo busco ahora. Supongo que puede deberse a problemas de financiación. Después de decir eso, los dos se miraron y suspiraron. Hola, ¿esta es la oficina de la mano negra? Entró una voz desde afuera, y Afen y Zou se miraron y tuvieron una premonición ominosa en sus corazones. Lasu. Ve y echa un vistazo, te llevaré el desayuno a la cabeza. Después de eso, subí con el desayuno. Indefensos, Afen y Zou Zinan salieron. Cuando salieron por la puerta, un mensajero vestido de verde dijo con una carta. Hay cartas tuyas. Después de eso, lo puso en el buzón y se apresuró a salir en bicicleta. Zou abrió con curiosidad el buzón y sacó una carta de él. Zou. ¿Quién enviará esto? Afen. No importa, ábrelo primero. Afen instó, Zou también lo pensó. Así que abrió la carta. Los caracteres de la carta son hermosos y pequeños, y Afen los miró y se rió inconscientemente. Estoy seguro de que debe haber sido escrito por una chica. Zou. Parece que estamos bendecidos. Déjame ver lo que está escrito en él. Sinceramente. Manga completo. Tan pronto como recibí a Zou, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 32. Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Señor Lim Nian, es muy brusco enviar una carta de repente, pero lo diré directamente, porque ahora mismo está sucediendo algo muy extraño en mi familia. Así que espero que su famoso detective pueda resolver el misterio para nosotros aunque es mi casa, es una antigua villa que mi abuelo, que falleció hace unos días, me dejó antes de su muerte. Justo después de mudarme a la villa, sucedían cosas raras todos los días, y recientemente tengo la sensación de que alguien me está espiando todo el tiempo. Aunque yo mismo soy un novelista de detectives poco conocido, sé un poco sobre estas cosas, y han pasado unos días desde que me mudé aquí. Pero todavía no sé dónde está la cocina, porque no puedo averiguarlo por mí mismo, así que te escribo esta carta. Mirando hacia atrás ahora, mi abuelo me dijo cuando se estaba muriendo, que la villa que te di es muy especial, esta frase siempre me ha hecho cavilar, si te interesa mi caso. Por favor venga a las 10, 30 de la mañana, sinceramente espero sus noticias. Atentamente, Nakamura. Afen y Zou quedaron atónitos después de leer la carta. Voltearon la carta hacia arriba y hacia abajo y finalmente sacudieron el sobre inquietos. Afen. ¿Qué, no menciones la comisión en absoluto? Zou. Así es, si desea que aceptemos la comisión, denos una tarifa de comisión. Afen y Zou se quejaron de que la oficina no tenía dinero ahora, y que los gastos diarios eran enormes, y Lin Nian no los restringió. Para Lin Nian, es un poco una broma para ellos trabajar tan duro para ellos mismos que no quieren gastar mucho dinero, pero de todos modos, ellos son los que ganarán dinero al final. Afen. ¿Cómo es? ¿Quieres hablar con el jefe? Zou. Bueno, hablemos de eso. Luego tomaron la carta y se la mostraron a Lin Nian. Afen. Ead, eso es lo que pasó. Zou. No hemos pagado la comisión, ¿todavía tenemos que irnos? Lin Nian miró el contenido de la carta y pensó por un momento, hablando lógicamente, no deberían perder el tiempo en este tipo de cosas sin una comisión. Pero tenía la sensación de que había visto esta carta en alguna parte. Olvídalo, ve a echar un vistazo, no te costará mucho esfuerzo de todos modos. Lin Nian dejó la carta y dijo a la ligera, no hay nada que perder de todos modos, así que vamos a ver, tal vez haya algunas sorpresas allí. ¿Ha vuelto Afu? Preguntó Lin Nian. Afen miró la hora. Debería ser pronto. Cuando Afu regrese, nos iremos de inmediato. Afen y Zou asintieron. Simplemente presentaron sus propias opiniones. En cuanto al resultado, Lin Nian tiene la última palabra. Entonces, por orden de Lin Nian, se dirigieron a la villa que dijo Nakamura. Capítulo 54 Maravillosos momentos de la semana. ¿Flores, boletos? ¿Entendido? Cuando condujeron a los suburbios, una villa retro apareció a la vista cuando llegaron a la dirección mencionada anteriormente. Los pájaros y los insectos cantaban constantemente, y el aire circundante estaba lleno de la fragancia de la tierra y los árboles. Afen. Sí. El aire aquí es muy fresco. Zou. Sí, es un buen lugar para vacacionar. Lasu. Parece que el anciano mencionado en la carta también es alguien que puede disfrutarlo. Lin asintió, este lugar es realmente bueno. Mirando la hora, Lin Nian dio un paso adelante y golpeó la puerta con la cabeza de león. Dan Dan. Sonó una voz apagada. Viniendo. Una voz dulce y agradable salió. Hola. Es el señor Lin Nian. Entra, no esperaba que vinieras. Una chica con mangas cortas rojas y una cola de caballo alta salió de la villa. Afen. Bueno, diré que es una niña. Zou. Ya lo adiviné. Lin Nian asintió junto con sus palabras y la siguió a la villa. Bueno, déjame traerte una taza de té primero. Diciendo eso, entró. Recuerdo, la cocina parece estar aquí, ah. La encontré. Al escuchar la voz de Nakamura, Lin Nian suspiró que era exactamente como decía la carta, y que ni siquiera sabía la ubicación de la cocina. Pronto salió Nakamura con el té. Realmente lo estoy molestando, señor Lin Nian. Nakamura dijo un poco disculpándose. En comparación con esto, tengo una pregunta que quiero decir antes. En comparación con nuestra firma de manos negras, parece que la firma maori cerca de nosotros es más famosa que nosotros. Preguntó Lin Nian. Cuando Nakamura escuchó esto, Wei Wei explicó. Sí. Consideré a los detectives maoris antes, pero cambié de opinión después de verlos en la televisión. Es lo de espiar. Dijo Lin Nian. Bueno, también dije en la carta, desde que me mudé aquí, siempre siento que alguien me está espiando. Dijo Nakamura, con un dejo de preocupación evidente en sus ojos. Lin Nian también entendió que su actuación en la televisión era más convincente que la de Kogoro Maori, después de todo, si alguien realmente la estaba espiando. Lin Nian es sin duda una mejor opción. Entonces, Nakamura, ¿nos invitaste aquí para ayudarte con tu bollerismo? Lin Nian preguntó después de beber té. No es todo, es así, siempre siento que esta villa que me regaló mi abuelo es rara. Afén. Hablando de rarezas, realmente lo es. Zou. La gente normal no pone tantos relojes en sus casas. Lasu. Sí, y hay demasiados. Lin Nian también miró y, de hecho, toda la sala de estar, ya sea en las paredes o en los gabinetes, estaba llena de relojes. Esto, porque mi abuelo era maestro relojero antes de su muerte, y muchas de estas son sus colecciones, y lo que quiero decir también está relacionado con estos relojes. Solo dijo Nakamura, un rastro de miedo brilló en sus ojos, parecía que algo malo había pasado para que ella sintiera miedo. Afén. ¿Algo extraño? Zou. Ven y escucha. Lasu. Tal vez podamos ayudarte. Gracias. Nakamura dijo agradecido. Es así, todos los días a las once en punto, todos estos relojes digitales sonarán, y a la uno, diez, tres estatuas de monstruos muy aterradores aparecerán repentinamente del gran reloj en esa habitación. Amabilidad. ¿Estatua de monstruo? Interesante. Bueno, ¿tu abuelo no te contó sobre la otra situación de esta villa? Preguntó Lin Nian. Nakamura negó con la cabeza. Solo me dijo que era una villa especial y al principio pensé que era un regalo de él, pero después de algunos incidentes se sintió más como una broma. Pero es imposible que mi abuelo haga algo tan aburrido. Debe tener algo que decirme. Señor Lin Nian, por favor, ayúdame. Frente. Lin Nian de repente sintió un gran dolor de cabeza. En el mejor de los casos, solo era un detective falso. La mayoría de los casos que pudo resolverse basaron en su memoria anterior. Pero ¿quién puede recordar tanto, pero ven aquí, parece un poco irrazonable no resolver esto? Justo cuando estaba un poco avergonzado, sonó la puerta de afuera. Y bien. Nakamura, ¿invitas a alguien más? Preguntó Lin Nian. No, no, solo te invité a ti y no tengo otros amigos. Mientras decía eso, sus ojos brillaron con pánico, y cuando pensó en el incidente de haber sido espiada antes, no era de extrañar que se viera así. Al verla así, Lin Nian la consoló. No te preocupes, Nakamura, estamos aquí, Zou. Ve a abrir la puerta. Al escuchar la orden de Lin Nian, Zou pidían corrió hacia él. Zou. ¿Quién es? Si me dices quién no es bueno para venir aquí, observa que no lo arregle correctamente. Zou lo regañó y abrió la puerta. Pero lo que apareció frente a él fue un hocico negro como la brea. Capítulo 55. Blast Goblin, Gastar. ¿Boleto? Arrodíllate. Oye, ¿quién, no sabes que es descortés? Zou dijo en un tono ligeramente desagradable. Oye, deja de decir tonterías y saca rápidamente el tesoro. De lo contrario, no me culpes por ser grosero. El que habló era un hombre alto y delgado, y había un hombre gordo a su lado. Miraban sombríamente a la casa, especialmente cuando miraban a Nakamura. La codicia en sus ojos no podía ocultarse. Nakamura entró en pánico cuando la miraron así, y se escondió rápidamente detrás de Lin Nian. Zou. ¿Tesoro? ¿Qué tesoro? Zou preguntó inexplicablemente, mientras miraba a Nakamura detrás de él. En el medio, Nakamura negó con la cabeza, indicando que ella tampoco conocía ningún tesoro. Deja de decir tonterías, esa mujer debe haberte llamado aquí para encontrar el tesoro. Dime, ¿dónde está el tesoro? Dijo el hombre alto y delgado y movió el cañón hacia la cabeza de Zou. En el medio, los ojos de Zou debajo de las gafas de sol se volvieron cada vez más fríos. Dije, no me sostengas este juguete. ¿Juguetes? Ja ja ja. El hombre alto y delgado parecía haber escuchado una broma, y... Luego el gordo también se rió. No es un juguete, realmente mata a la gente. Zou. Deja de jugar, solo pregúntales qué pasó con el tesoro. Lin Nian todavía estaba bebiéndote con calma y dijo. Zou. Entendido. Manga completo. Tan pronto como recibí a Zou, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 33. Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Entonces una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Ya que dijiste que era cierto en este momento, entonces demuéstramelo. Zou también estaba interesado en esta reunión, mientras que Lasu, Afen y Afu se sentaron allí viendo el programa, sin preocuparse en absoluto por la seguridad de Zou. Afen. Ha puesto un dólar, definitivamente no pueden sobrevivir dos movimientos. Lasu. De acuerdo. Afu se burló, expresando desdén. Tú. El hombre larguirucho se quedó atónito al ver su reacción, y luego su rostro comenzó a ponerse rojo, sintió que lo subestimaban. Qué broma. ¿Cómo te atreves a subestimarme? Vete al infierno. Después de que terminó de hablar, apretó ferozmente el gatillo hacia Zou con una expresión feroz. Auge. Después de un fuerte golpe. Nakamura no pudo evitar gritar en voz alta, en su opinión, Zou Tai estaba muerto. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? El hombre alto y delgado no podía creer la escena frente a él, solo para ver a Zou parado allí intacto, la sonrisa en la comisura de su boca parecía estar burlándose de ellos. ¿Qué estás haciendo? No puedes golpear tan cerca, qué desperdicio. El hombre gordo no pudo soportarlo más, una pistola que le había arrebatado la mano fue disparada a la cabeza de Zou. Auge. Con el sonido del disparo, Zou na giró ligeramente la cabeza y se levantó lentamente. Extraño. Monstruo. El hombre alto y delgado no podía creer la escena frente a él. Realmente lo vio justo ahora. Zou simplemente inclinó la cabeza ligeramente para esquivar la bala. ¿Qué broma, una coincidencia, debe ser una coincidencia? El hombre gordo no pudo aceptar este hecho, rugió en voz alta y luego apretó el gatillo hacia Zou Chon nuevamente. Auge. 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 Después de algunos golpes fuertes, lo que se recibió fue el llanto de Nakamura. Por otro lado, Zou todavía estaba allí con las manos cruzadas y no había rastro de lesiones en su cuerpo. Grieta. El gordo siguió sacando la pistola que había disparado. Esto, esto es imposible. Sus ojos estaban llenos de miedo, y su cuerpo seguía retirándose hacia atrás. Dije, no me apuntes con ese juguete. Zou levantó sus gafas de sol con la mano y dijo. Luego, una patada circular pateó directamente al hombre gordo en la puerta y salió volando. Escuché a Zou Zai susurrando a sus espaldas. Te mataré cuando corras. Inmediatamente, una ola interminable de malicia lo golpeó, y todo su cuerpo estaba empapado de sudor antes de darse cuenta, una sensación que incluso su difunto jefe nunca había experimentado. Se desplomó en el suelo con los pies blandos y no se atrevió a moverse en absoluto, sabía que lo que acababa de decir definitivamente no era sólo una charla. Si realmente se atreve a correr, morirá. Absolutamente morir. En este momento, la intuición que había desarrollado mientras hacía cosas con el jefe a lo largo de los años. Hacen. Wuru, un movimiento. Es realmente mala suerte. Lasu. Esto es demasiado inútil, resistámonos. Al escuchar que los disparos se detenían y lasu y los demás volvían a hablar, Nakamura, que se escondía detrás de Lim Nian, levantó levemente la cabeza. No te preocupes, está bien, Nakamura, no tendrás ningún problema con nosotros. Lim Nian bebió té con calma y se consoló. Luego vio a Zou entrar ileso, seguido por un hombre gordo en coma, seguido por un hombre alto y delgado que lo estaba sosteniendo. Está bien, entonces deberíamos tratar con estas dos personas. Después de decir eso, Lim Nian miró a las dos personas. Nakamura, ¿conoces a estas dos personas? En este momento, Nakamura no se había recuperado del incidente en este momento. Cuando Lim Nian le preguntó, se quedó atónita por un momento antes de reaccionar. Ah. Oh, no conozco a estos dos. Nakamura dijo con certeza. Capítulo 56 El tiempo libre del trío. ¿Gastar? ¿Boletos? Arrodíllate. Llora. Si no lo sabes, entonces es fácil. Lim Nian miró a los dos hombres con armas que querían hacer cosas malas, y sus ojos se volvieron fríos gradualmente. Dime, ¿quién eres, qué quieres hacer aquí, y lo más importante, qué pasa con el tesoro que acabas de mencionar? Afen. ¿Escuchaste? Te preguntamos algo. Zou. Date prisa y sé honesto. Lasu. De lo contrario, no nos culpes por ser groseros. Cifuente. Enter. Group. 6-9-8. 9-2. 5-8. 5-0. Al ver sus expresiones, el hombre alto y delgado tembló. Dijo. Somos miembros del grupo hurricana Firey Tief, y vinimos aquí para encontrar el tesoro que dejó nuestro jefe antes. Afen. ¿Hada explosiva? Zou. ¿Has oído hablar de eso? Lasu. No lo sé. Sé esto, el Wind Firey Tief Group era un grupo de ladrones muy misterioso en el pasado, y sus objetivos eran principalmente empresas de corazón negro dedicadas a negocios ilegales. Va apareciendo en la escena de transacciones ilícitas, porque son demasiado rápidos para actuar, por lo que se les llama duendes del viento. Y mientras vayan a la escena del crimen, quedará un muñeco duende aterrador. Recordé que el muñeco del gran reloj es el muñeco duende aterrador. Nakamura dijo que de repente explotó detrás. Lim Nian la miró, asintió, luego miró al hombre alto y delgado y dijo. Bueno, conocemos tus orígenes, ¿qué pasa con el tesoro del que estás hablando? Cuando las palabras de Lim Nian cayeron, Afen y la su lo miraron. Tampoco lo sabemos, solo sabemos que el tesoro fue escondido en un rincón de esta casa por nuestro jefe, y hemos estado observando aquí antes, tratando de escabullirlo. Pero después de verte venir, pensamos que el tesoro había sido sacado, así que actuamos a toda prisa. Afen. ¡Qué broma! Zou. Como miembro del grupo de ladrones, ¿ni siquiera sabes la ubicación del tesoro? Lasu. Solo puedo decirte la verdad si me das una lección. Luego, los tres se prepararon para arreglar a este tipo que no dijo la verdad. Espere por favor. En este momento, Nakamura gritó de repente. Al escuchar la voz del cliente, Lasu y los demás se detuvieron. Bueno, lo siento, tengo algo que preguntarles. Lim Nian levantó la mano y le indicó a Nakamura que dijera algo casualmente. Gracias. Entonces preguntó Nakamura. ¿Por qué tu jefe puso el tesoro en mi lugar? El hombre alto y delgado se congeló por un momento. ¿No te lo dijo? Nuestro jefe es tu abuelo que falleció antes. Al escuchar esto, Nakamura se quedó atónito, no podía creer que su abuelo fuera en realidad el líder del famoso ladrón Hurricane Goblin. Entonces, ¿las cosas extrañas que sucedieron en la vida antes también fueron hechas por ustedes? ¿Son ustedes los que me miraron en secreto? Nakamura continuó preguntando. Bueno, no te estoy espiando, solo para investigar la ubicación del tesoro. No sabemos qué cosas extrañas dijiste. Dijo lentamente el hombre alto y delgado, obviamente hablar con Nakamura lo hacía más fácil, en comparación con aquellos que siempre decían que le darían una lección. Es incluso más aterrador que ellos. Interesante, Zou. Despierta a ese tipo gordo en el suelo. Dijo Lin Nian. Zou pasó de inmediato y, después de algunas bocas queridas, el gordo finalmente se despertó débilmente. Cuando abrió la puerta y vio a Zou, el miedo en su corazón volvió a surgir y se retiró a la parte de atrás inconscientemente. No diré más tonterías, ustedes dos harán todo lo posible para encontrar el tesoro escondido aquí para mí. Entonces Lin Nian volvió a mirar a Nakamura. Nakamura, debes sentir curiosidad por lo que dejó tu abuelo. Nakamura dudó por un momento pero asintió, lo cual también era algo que siempre le había preocupado. Luego, Lin Nian miró a Zou y, después de comprender lo que quería decir, Zou se acercó a ellos y dijo en voz baja. Te doy dos opciones. 1. Promete nuestras condiciones, ayúdanos a encontrar el tesoro obedientemente y te enviaremos a la estación de policía después de encontrarlo. 2. Si no estamos de acuerdo con nuestros términos, te golpearemos y te arrojaremos al mar para alimentar a los peces. ¿Cuál eliges? El hombre alto y delgado tragó saliva, levantó la cabeza y miró a Rasu a Feniazu, que los miraban en silencio, el significado en sus ojos era evidente. Yo, te ayudaremos a encontrar el tesoro, ¿realmente nos dejarás ir? El hombre alto y delgado dijo preocupado. ¿Tienes alguna otra opción? Zou lo miró con una mueca en su rostro. Entonces los dos se miraron y bajaron la cabeza de mala gana. Lo conseguimos, prometemos ayudarte a encontrar el tesoro. Zou. Muy bien. Entonces Zou asintió con la cabeza a Lin Nian. Indica que la misión está completa. Capítulo 57. El inteligente Nakamura. Arrodillándose y pidiendo flores, boletos. A Fen. Date prisa. Date prisa y encuentra el tesoro para mí. Zou. No pienses en ser perezoso. Solo tienes un día. Lasu. Después de un día, si no puedes ver el tesoro, solo espera y alimenta a los peces. Manga completo. Tan pronto como recibí a Zou, la flor de la policía me llevó a tomarte. Capítulo 34. Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Los tres miraron a las dos personas que estaban hurgando en la habitación y dijeron. En cuanto a Nakamura, Lin Nian lo había alejado hacía mucho tiempo, después de todo, la situación en la escena podría haber sido inaceptable para ella. Eso, señor Lin Nian, ¿realmente pueden encontrar ese tesoro? Nakamura, que estaba tomándote con Lin Nian fuera de la casa, preguntó preocupado. No te preocupes, ya que todos son del mismo grupo de ladrones, definitivamente pueden hacerlo. Lin Nian dijo con confianza. ¿No puedes encontrarlo? Nada como eso. Incluso si la casa fue demolida para él, estos dos deben encontrar un tesoro para él hoy. De lo contrario, solo espera y alimenta a los peces. Esta es también una de las razones por las que sacó a Nakamura afuera, el movimiento adentro puede ser un poco ruidoso. ¿Lo encontraste? El hombre alto y delgado desarmó un reloj y dijo, y luego lo volvió a armar rápidamente. Lasu y los demás dijeron que pueden encontrar todo en esta habitación, pero deben restaurarla a su estado original después de encontrarla. Después de todo, esta es la casa de la persona encomendada. No. Maldita sea. ¿Dónde está? Ese gordo también está ansioso, aunque están seguros de que el tesoro está en esta villa, pero realmente no saben dónde está. Afen. ¿De qué estás hablando ahí? Zou. ¿Estás pensando en huir? Lasu. Ni siquiera pienses en escapar, estamos aquí, busca tesoros obedientemente, o irás a alimentar a los peces mañana. ¿Qué? El hombre alto y delgado estaba a punto de decir algo, pero Afen lo interrumpió. Afen. ¿Por qué quieres decir que no puedes encontrar el tesoro? Zou. En este caso, eres un inútil. Lasu. Te jalaré para alimentar a los peces en un rato. No. No. Queremos mirar en otra habitación. Al escuchar sus palabras, el hombre alto y delgado se puso pálido de miedo. También están indefensos. Si supieran la ubicación del tesoro, seguirían acechando aquí a escondidas. Pero, ¿qué se puede hacer ahora? Estos tipos dan más miedo que ellos. Comparados entre sí, son como dos conejitos inofensivos. Un Fen. Ve, ve. Afen agitó la mano y dijo con indiferencia. Zou. Es una sensación genial mandar a otros. Rasu. Así es, no tenemos que hacer nada. Algunas personas se rieron mientras hablaban. Los dos que llegaron al estudio se miraron y, después de mirar a Lim Nian debajo de la ventana, se encogieron de nuevo. Ay. Es imposible que alguien aquí abajo quiera escabullirse. El alto y delgado suspiró. Maldita sea. ¿Cómo sabemos dónde está el tesoro? ¿De dónde vinieron esos malditos bastardos? Fatih dijo con cara de enojo, habían estado al acecho aquí durante tanto tiempo, pero no esperaban salir de este grupo de personas para recoger duraznos para ellos. Sería desagradable cambiar a alguien. Oh. Vamos, no te quejes, apresurémonos a encontrarlo. La sensación que me dan esas personas, no sólo están hablando de eso, en caso de que sea cierto. El hombre alto y delgado dijo esto, con una pizca de miedo en su rostro. Aprecian sus propias vidas más que los tesoros. Pronto, el tiempo pasó lentamente, y la su, que esperaba abajo, también comenzó a pelear contra el propietario con aburrimiento. Las manecillas del reloj apuntaban lentamente a la 1, 10, y en el momento en que llegaron las manecillas, el gran reloj en la pared de la habitación de arriba se movió repentinamente. Las dos personas que estaban buscando el tesoro en la habitación se dieron la vuelta cuando sintieron la situación detrás de ellos. En ese momento, tres muñecos de hadas de aspecto aterrador aparecieron repentinamente en el gran reloj, los dos se miraron y determinaron que los muñecos eran los que habían usado antes. Luego dio un paso adelante y lo observó con atención. Debe haber algo complicado en estas muñecas, de lo contrario, su jefe no podría mantener esto en el reloj. En ese momento, Nakamura, que estaba tomándote fuera del patio, miró su reloj y dijo. El tiempo ha terminado. Lin Nian la miró con recelo, sin saber a qué se refería. Bueno, no lo dije antes, a la 1, 10, el gran reloj de arriba aparecerá tres muñecos duendes terroríficos, por cierto, los muñecos duendes son exactamente iguales a los que pusieron en la escena del crimen. Nakamura pensó en la identidad de su abuelo. Amabilidad. ¿La misma muñeca de hadas? Lin Nian sintió que algo andaba mal aquí. Vamos, subamos y echemos un vistazo. Entonces Lin Nian la llevó a la villa. Cuando entré, vi a Lasu y a los demás que estaban aburridos peleando con los propietarios, y Afu miraba en silencio. ¿Qué hay de ellos? Preguntó Lin Nian. Piso superior. Dijo Unfen con una sonrisa. Subamos y echemos un vistazo conmigo. Justo ahora Nakamura dijo una pista, y siento que es un gran avance. Lin Nian no los culpó cuando los vio así, pero les pidió que subieran con él. Capítulo 58. Sacrificar las máscaras de fantasmas. Por guagua, por boletos. Encontrar. Encontrado. Finalmente encontramos el tesoro. Dijo felizmente el hombre alto y delgado sosteniendo un reloj. Cállate. No dejes que la gente de abajo te escuche. El gordo lo regañó, e inmediatamente le quitó el reloj de la mano. No hay nada especial en el reloj por fuera, pero está lleno de gemas por dentro. Como ex miembros del grupo Winfire y Tief, podían ver de un vistazo que estas gemas eran los tesoros dejados por su jefe. Esto también es gracias al gran reloj que acaba de hacer aparecer la muñeca duende, y miraron el gran reloj en la pared, que ya había sido desmantelado en ese momento. Cuando vio la muñeca duende, se dio cuenta de que debía haber algo extraño en el gran reloj. Afortunadamente, Lasu y los demás les habían dado instrucciones para que desarmaran las cosas a voluntad. De lo contrario, tendrían que buscarlo seriamente, y mucho menos un día, incluso un año no podrán encontrarlo. Entonces, ¿les entregaremos este tesoro? Preguntó el alto y delgado. Idiota. Por supuesto que no. Esto es lo que nuestro jefe dejó atrás, ¿por qué dárselo? El gordo maldijo enojado. ¿Y si nos tiran para alimentar a los peces? El hombre alto y delgado dijo preocupado. No te preocupes, eche un vistazo, están todos en la sala de estar, esconderemos el tesoro en un momento y luego iremos furtivamente a la habitación contigua para llamar a la policía. Cuando venga la policía, definitivamente no se atreverán a tocarnos. Después de que encontremos una manera de salir de la prisión, regresaremos para recuperar este tesoro. Dijo el gordo de manera ordenada. Obviamente, él ha planeado todo, por supuesto que piensa que, en comparación con los de abajo, todavía es absolutamente fácil escapar después de todo. Al menos no dirán que los tiremos para alimentar a los peces. Muy bien, entonces arreglemos rápidamente ese gran reloj y escondamos el tesoro. Dijo emocionado el hombre alto y delgado. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de comenzar, la puerta de la habitación se abrió y Lin Nian entró con Nakamura, seguida por Lasu y los demás. Después de entrar, Lin Nian vio el gran reloj que se había quitado de la pared de un vistazo y miró a las dos personas que parecían un poco antinaturales. Probablemente adivinó algo. No está mal, en realidad te permite encontrar el tesoro. Lin Nian los miró con una sonrisa. Los dos sonrieron torpemente. No, no, aún no lo hemos encontrado. Aunque estaban haciendo todo lo posible por esconderse, el sudor y las expresiones en sus rostros los habían traicionado. Lin Nian sonrió, no quería escucharlos explicar nada, e hizo un gesto a Zou que estaba detrás. Pronto Zou llegó al frente de todos los días. Zou. Entrega el tesoro. Zou apretó los puños y los miró. Realmente, realmente no lo encontré. Los dos todavía no querían dejarlo ir. Zou sonrió, y luego los gritos de los dos resonaron por toda la villa, y Nakamura no pudo soportar mirarlo más. Pronto, Zou encontró el reloj que no había sido escondido de las dos personas que estaban cubiertas de moretones en el suelo. Zou tomó el reloj y lo midió, y luego encontró la gema en él. Rápidamente trajo el reloj para mostrárselo a Lin Nian. Cabeza, mira. Lin Nian tomó el reloj y vio las gemas densamente incrustadas en el interior. Sabía que este era el tesoro. Luego le entregó el reloj a Nakamura. Nakamura echó un vistazo, el esposo suspiró ante el hermoso reloj y luego se lo entregó nuevamente. No puedo tener este reloj. Es un producto robado. Deja que la policía se encargue. Lin Nian asintió. Solo se puede decir que Nakamura es muy interesante. Ella sabe que es imposible para ella ganar este reloj. Su valor es demasiado alto. Lo suficientemente alto como para arriesgarse, decidió renunciar a este seductor reloj tesoro por razones de seguridad. De hecho, esta es la elección correcta. ¿Lin Nian estará dispuesta a darle este reloj? Por supuesto que no. Son las únicas personas en este desierto. Como dije hace un momento, si Nakamura tiene un poco de codicia, no culpes a Lin Nian por ser cruel. Y las palabras detrás de Nakamura también son muy intrigantes. Dijo que es mejor entregar los bienes robados a la policía. Significa que no importa de dónde fue el reloj, ella pensó que fue entregado a la policía. En cuanto a si existía tal cosa, ya lo había dejado claro de todos modos. Manga completo. Tan pronto como recibía a Azu, la flor de la policía me llevó a tomar el té capítulo 35 autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Nakamura, llevaremos este artículo robado y estos dos prisioneros a la estación de policía. Lin Nian sonrió y no se preocupó por el pequeño Jiu Jiu en su corazón. Al enterarse de que se iba, Nakamura accedió felizmente. Pronto, Lasu y los demás metieron a los dos chicos en el maletero y se fueron después de saludar a Nakamura. En el camino, Lin Nian sacó el reloj y lo miró con atención. Estaba de muy buen humor. Efectivamente, su corazonada era correcta y sintió que algo bueno sucedería hoy. Pero piensa en las dos personas en el maletero. Lin Nian sacó lentamente la máscara de fantasma de sus brazos. ¿Enviarlos a la comisaría? No es broma, simplemente tenía un experimento para probar. Capítulo 59 La voluntad oculta atribuida. Lasu, conduce a un lugar cercano donde no haya nadie. Está bien, cabeza. Entonces Lasu giró el volante y el auto se dirigió hacia un pequeño camino al costado del camino. Está bien, eso es todo. Lin Nian vio el acantilado no muy lejos y dijo. Páralos a los dos. Al escuchar sus palabras, Afen y Zou inmediatamente salieron del auto y sacaron a los dos muchachos. Los dos vieron que esta situación no estaba bien. Mirando el bosque desierto y el acantilado en la distancia, también se dieron cuenta en este momento de que algo andaba mal. Este es el camino a la estación de policía, esta es claramente la puerta al infierno. Rao, perdónanos. Si, solo estamos obsesionados con el dinero. Además, ¿no tienes ya el tesoro? Nunca lo veremos. Los dos lloraron amargamente. Pero Afen y Zou no mostraron ninguna emoción en sus rostros, los llevaron al borde del acantilado. Lin Nian no tiene la costumbre de decir tonterías. A sus ojos, está muerto. ¿Necesitas explicar algo? Silenciosamente sacó la máscara de fantasma de sus brazos e hizo un gesto a Azu, quien tomó la máscara en su mano. Después de mirarlos a los dos, pusieron la máscara de fantasma directamente en la cara del hombre gordo sin importar sus lamentos. El hombre gordo que seguía llorando de repente dejó de moverse, lo que asustó al hombre alto y delgado que estaba a su lado, y miró a su compañero directo con horror. Su rostro estaba lleno de miedo y su cuerpo retrocedió involuntariamente, pero Zouzai lo pateó al suelo directamente desde atrás. Entonces Lasu sacó la pistola que habían usado antes, miró al hombre gordo con la máscara de fantasma sin expresión y apretó el gatillo sin piedad. Auge. Tan pronto como sonó un disparo, el cadáver de Fatty se derrumbó débilmente en el suelo, y la máscara de fantasma en su rostro también cayó. Azu recogió la máscara del suelo y se la entregó a Lin Nian. Lin Nian tomó la máscara fantasma. En este momento, la máscara fantasma todavía estaba manchada con sangre dejada por el hombre gordo y un poco de líquido blanco. Lin Nian respiró hondo y limpió las manchas. Luego se puso la máscara de fantasma en la cara y, como era de esperar, su sensación de oscuridad y vacío duró más tiempo. No pasará mucho tiempo antes de que se pueda activar el verdadero poder de la máscara de fantasma. Afen. Cabeza. ¿Cómo funciona? Zou. Parece que debería ser útil. Lasu. Habrá otro trabajo después de ese. Luego, algunas personas miraron al hombre alto y delgado en el suelo. En este momento, el hombre alto y delgado probablemente sabía quiénes eran. Estas personas son un montón de locos. Vio que la otra parte mató a su compañero solo por esa extraña máscara ¿no es un lunático? Matando a la gente sin ningún beneficio o razón, esta gente no puede comunicarse con ellos con el pensamiento de la gente normal. Lin Nian también notó su mirada extraña, pero la ignoró y luego Afu tomó la máscara de la mano de Lin Nian. Al ver que estaba a punto de ponerse esa extraña máscara, el hombre alto y delgado quería huir, pero ¿cómo podía Zou darle la oportunidad de pisarle directamente la espalda? La columna vertebral presionada crujió, y este pie solo le habría costado la mitad de su vida. Al final, bajo su impotente resistencia, Afu finalmente se puso una máscara. En el momento en que se puso la máscara, finalmente supo por qué su compañero dejó de resistirse. Negro. Oscuridad sin fin. Vacío, solitario, frío y temeroso, todo tipo de emociones incómodas estallaron en este momento. Se dijo a sí mismo en su corazón que todas estas eran alucinaciones, todas falsas. Pero su nerviosismo lo traicionó. Aquellos que no conocen la oscuridad y el terror no pueden soportar su poder. Después de un tiempo desconocido, finalmente vio una luz brillando en la oscuridad. Ah. ¿Es esta la luz? Subconscientemente levantó la mano para tocarlo, pero no pudo tocarlo. De repente miró hacia abajo y se encontró tirado en un charco de sangre. Oh. ¿Así que estoy muerto? Con el último pensamiento, cerró los ojos con seguridad, y al ver la luz en el último momento, no tenía nada más que pedir. En este momento, Lin Nian y los demás miraban el cadáver alto y delgado con una mano extendida y una sonrisa en su rostro, su rostro era muy solemne. Afen. Cabeza, algo anda mal. Zou. Esta máscara de fantasma da un poco de miedo. Lasu. Nunca antes nos habíamos encontrado con una situación así. Es solo la sangre de dos personas, esta máscara de fantasma tiene tal habilidad. Lin Nian de repente se sintió un poco incómodo. Por la expresión del cadáver, no fue difícil ver que había sido torturado por la oscuridad en menor grado. Entonces, en el último momento, espero con ansias la luz. Al mismo tiempo, también planteó una idea, ¿realmente puede controlar ese poder aterrador? En este momento, Afu de repente interrumpió sus pensamientos. Afu. Se senta la historia de verano de marico. Luego, bajo su mirada expectante, Afu se puso la máscara de fantasma al mismo tiempo. Esta vez la situación es claramente diferente. Antes de que la máscara de fantasma no hubiera absorbido la sangre de las dos personas ni sacrificado, solo podía permanecer en la hostia por menos de un cuarto de hora. Pero obviamente esta vez es mucho más larga que la última vez. Y lo que le pasó a Afu en este momento. En este momento, al igual que el hombre alto y delgado, estaba envuelto en una oscuridad infinita, pero no entró en pánico en absoluto, porque había estado en contacto con ella antes. Cuanto más miedo tengas frente a esta oscuridad, más erosionará tu cordura y finalmente te convertirá en un muerto viviente, y tu alma se quedará aquí para siempre. ¿Así? Afu frunció el ceño, obviamente no ha sentido el poder que le ha dado la oscuridad, o aún no tiene esta habilidad, es posible que pueda devorar más talentos. Al momento siguiente, el verdadero Afu abrió los ojos y, en ese momento, la máscara fantasma cayó y Afu atrapó la máscara. Unfen. ¿Cómo es? Zou. ¿Qué es diferente de antes? Lasu. ¿Has obtenido la habilidad de invocar tropas fantasmas? Afu negó con la cabeza y le entregó la máscara de fantasma a Lin Nian. Luego dijo en voz baja. Oye, el poder oscuro de la máscara es cada vez más fuerte. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que pueda mostrar sus habilidades, pero sus efectos secundarios son aún más aterradores. Como visitante, Afu sabía lo que estaba pasando en este momento, por lo que le recordaba en voz baja a Lin Nian que no se perdiera en la búsqueda del poder. Lin Nian frunció el ceño y, naturalmente, entendió el significado de las palabras. Palabras de Afu. Afu, ¿cuál es la situación con la máscara ahora? ¿Aún puedes usarla? Preguntó Lin Nian. Después de dudar un rato, Afu dijo algo que avergonzó a Lin Nian. ¿Puedes usarlo? ¿Puedo usarlo? Lasu, Zou y Afen, pero cabeza. No puedes. No has tocado la oscuridad y no conoces el horror de ella. Ahora la máscara ha alcanzado tu límite. Si espera hasta que la máscara se despierte más, no podrá resistir la erosión de la oscuridad. Frente. Lo escuchó, es decir, ahora está demasiado débil y ni siquiera puede soportar el poder de la máscara, y mucho menos usarla. ¿Cómo puede esto reconciliarlo? Un pastel tan grande se coloca frente a sus ojos, pero no puede comerlo, ¿cómo es esto? ¿Hay alguna forma de solucionarlo? Lin Nian preguntó de mala gana. Afu pensó por un momento. La forma más efectiva es contactar directamente con la oscuridad, pero la situación actual de la cabeza obviamente no es factible, así que solo puedes confiar en tu propia voluntad. Afu comentó que, como una persona que puede mantener sus emociones mientras usa una máscara de fantasma, tiene más voz. Voluntad. Lin Nian estaba un poco indefenso, ¿se puede mejorar esto si se puede decir que está mejorado? Sin mencionar el comportamiento general de los monjes ascetas de Afuna, solo Lasu y los demás no son personas experimentadas. Demonios, magos oscuros, todos han estado en contacto con ellos y también han aceptado su poder. Esta experiencia ha ejercitado su voluntad indomable. ¿Quiere ser como ellos? Lin Nian negó con la cabeza, con su físico actual, ni siquiera podría vencer a un adulto. De repente pensó en algo, ¿todavía no tiene un sistema? Llamó al bastardo en su corazón. Todavía no hay respuesta. Luego gritó en el bosque. ¿Por qué no aparece mi atributo de testamento? Bueno, parece estar relacionado con problemas funcionales normales, y el sistema finalmente salió. Pero solo se muestra una línea de texto. Manga completo. Tan pronto como recibí a Afu, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 36 Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. El atributo voluntad es un atributo oculto, se manifiesta. Lin Nian puso los ojos en blanco, diciendo lo que estaba oculto, simplemente lo olvidó. Por supuesto, eligió manifestarse, y también tenía curiosidad por saber qué tan fuerte era su voluntad. Lin Nian. Constitución. 7. Fuerza. 5. Agilidad. 5. Espíritu. 8. Voluntad. 7. Bueno, es tan bueno que el nivel ordinario sigue siendo tan normal. Luego miró el atributo de voluntad de Afen nuevamente, y se quedó atónito de inmediato. Un total de 32 puntos. ¿Qué concepto? Es más de cuatro veces más grande. Por supuesto, esto no era sólo una diferencia de cuatro veces, y luego miró a Lasu y su fuerza de voluntad de mala gana. Bueno, sí, son sólo alrededor de las 20 en punto. Está bien, qué fantasma. El atributo de fuerza de voluntad máxima de 10 puntos por sí sólo es suficiente para darle dolor de cabeza. ¿Qué representa el atributo testamento? También le preguntó al sistema hace un momento. En pocas palabras, ante el miedo y las cosas desconocidas, aún puede permanecer tranquilo y puede ejercer plenamente su propia fuerza. No seas cobarde por los instintos de tu cuerpo. Hablando de esto, de repente pensó en Shiaolan, por lo general, la fuerza de batalla es un V5, y cuando se encuentra con una botella de aceite fantasma, esta es la manifestación más intuitiva de poca fuerza de voluntad. Por supuesto, ella es sólo una chica ordinaria, y no puede exigirle mucho. Así que decidió. En el futuro, todos los puntos de atributo se agregarán a la voluntad hasta que pueda llevar la máscara de fantasma. De todos modos, usar la máscara de fantasma le dará el don del poder oscuro. No le preocupa que su condición física no se mantenga. Capítulo 61 El pensamiento de Dios de Sonoko. Ahora que sabe qué hacer a continuación, es fácil decirlo. Tira esos dos cadáveres. Al escuchar la orden de Lin Nian, Lasu y los demás arrojaron los dos cadáveres al mar. No sólo se encontrará el corazón, etc. Después de todo, en un lugar tan remoto, ¿quién vendría aquí si no tiene nada que hacer, y dado que hay dos personas que no tienen nada que ver con ellos, no sospecharán de ellos? Y ahora, Nakamura, el único que conoce la relación entre ellos dos y ellos, si supiera la noticia, probablemente no lo habría dicho. Después de todo, las personas son egoístas y quieren crear problemas por sí mismas. Después de deshacerse de los cuerpos, comenzaron de nuevo su viaje a casa. Lasu, Afen, Zou, ustedes tres vayan y desháganse a esta cosa, ¿saben qué hacer? Después de regresar a la oficina, Lin Nian sacó su reloj con incrustaciones de joyas y les dijo. Afen. Ead, no te preocupes, por supuesto que sabemos cómo lidiar con este tipo de cosas. Zou. Eso es, sobre el dinero, ¿cómo no podríamos? Lasu. Promete no dejar que otros lo sepan. Al escuchar sus respuestas, Lin Nian asintió con satisfacción, de hecho, eran medio expertos en este sentido. Pronto Lasu y los demás salieron con sus relojes, y todavía estaban discutiendo algo en el camino. Después de unas tres horas, varias personas regresaron con una sonrisa en sus rostros. Afen. Cabeza. Misión cumplida. Zou. Cabeza, podemos publicarlo ahora. Rasu. Doscientos millones de yenes. Bueno, sí, todavía era lo que esperaba. Cada uno toma diez millones de yuanes para jugar, y el resto del dinero, vivamos en un lugar mejor y, por cierto, reclutemos a algunas personas. Por cierto, ¿qué tipo de casa te gusta? Después de todo, todos viven juntos, es mejor referirse a sus opiniones, un, aunque es posible que no se adopte. Afen. Puedo vivir donde quiera, pero hay una cosa. La casa necesita ser más grande. Zou. Sí, ya no quiero apretarme con ellos. Lasu. De acuerdo. Azu. También necesito un espacio más amplio. Lin Nian asintió, la sugerencia estaba bien, pero también necesitaba una más grande. Está bien, entonces haz lo que dices. Afen. Cabeza. Larga vida. Zou. Por cierto, jefe, ganamos mucho dinero hoy, ¿podemos ir y relajarnos? Lasu. Sí, ve y relájate. Lin Nian sonrió. Solo han pasado unos días, por lo que solo querían relajarse, pero olvídalo, dio la casualidad de que también tenía dolor de cabeza debido a esta máscara fantasma, por lo que no es imposible relajarse. Está bien, entonces, ¿cómo te relajas? Afen. Ead, ¿qué tal si propongo ir juntos a las aguas termales? Zou. Cabeza, creo que mis vacaciones junto al mar son mejores. Lasu se tocó la cabeza. Creo que los dos pueden estar juntos. Afen, Zou. Lasu, tu idea es tan buena. Está bien, vamos a la playa de vacaciones y sumerjas en las aguas termales por cierto. Lin Nian se rió. Pensando en las bellezas en bikini en la playa, todavía está un poco emocionado. Ah. La playa de Izu es tan encantadora. ¿Estás diciendo que es Sonoko? Cacá. Un sonido de obturador brilló. Xiaolan pareció darse cuenta de algo y miró a Sonoko con una cara tímida. Juanci, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿qué estoy haciendo? Por supuesto que tengo miedo de tomar tu foto de Lan en traje de baño. Sonoko dijo con una sonrisa. ¿Por qué tienes miedo de este tipo de cosas? Xiaolan miró a la novia mala frente a ella y dijo, quejándose y desconcertada en su tono. Ah. ¿Necesitas preguntar? Por supuesto, se lo mostraré a Shinji después de que regrese, o también puedo mostrarle a Lin Nian. El monstruo del jardín se rió. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo puedes hacer esto? La cara de Xiaolan se puso roja. Ah. ¿Estás avergonzado, no es así, con Lin Nian? No te preocupes, no hablaré con Shinji. Jardín se burló. Jardín. Xiaolan la miró con el rostro hinchado. Además, lo que te pasó hoy, me has estado molestando. Xiaolan preguntó confundida. Sonoko dijo con un desprecio fingido. No me malinterpretes, solo estoy celoso. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Hice algo? Xiaolan estaba un poco asustada, no sabía que hacía infelices a sus amigos. Sonoko suspiró y dijo. No lo entiendes, Ran. Vinimos a la playa de Izu esta vez por tres días y dos noches. ¿Qué estamos haciendo exactamente? ¿No estás siempre buscando chicos por el simple hecho de hacerlo? Xiaolan contó otro hecho desgarrador. Sonoko no solo no estaba avergonzada, sino orgullosa. Así es. Y esta vez, voy a llevar a cabo una batalla no delicada que he practicado varias veces. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Xiaolan parpadeó y preguntó confundida. Ay. El lugar donde pasamos la noche anterior fue en mi villa o en un hotel de lujo, ah. ¿Cómo puedo esperar flores tan inalcanzables? Eso es lo que pensaron esos chicos, así que esta vez me quedé en un hotel tan ruinoso solo para tranquilizar a los chicos. Dijo que el jardín parecía indefenso. Capítulo 62 Guerreros con otros objetivos. Pero. No me lo esperaba. Yuanzi parecía haber pensado en algo, las lágrimas ya rodaban por sus ojos, Xiaolan quería consolarla cuando vio esto. Yuanzi tú. Escúchame, Ran. Sonoko la interrumpió y continuó. Pero en el tranvía que vinimos aquí, y el espectáculo de fuegos artificiales de ayer, además de los chicos que vinieron a charlar con nosotros desde esta playa, todos los ojos están puestos en ti. Sonoko la señaló y dijo enojado. ¿Cómo puede haber? Xiaolan se sonrojó y respondió. H.M.P.H., lo que es más importante es que Lin Nian está claramente contratado por mí, ¿por qué está tan interesado en ti? No estoy convencido. El jardín está un poco áspero. Sin embargo, afortunadamente, no trajiste a ese niño hoy, siempre se interpone en el camino. ¿Ah? ¿Dijiste Conan? Lo dejé ir a la casa del Dr. Aksa. Hablando de esto, Xiaolan tiene la sensación de que los días sin Conan son mucho más fáciles, parece que este tipo de cosas no se pueden traer con él en el futuro. Xiaolan pensó para sí misma. Manga completo. Tan pronto como recibí a Fu, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 37. Autor. Tierra prohibida a la elección de Dios. Afen. Ah. Qué hermosa playa de verano. Zou. Hermoso sol, playa relajante. Rasu. También hay bellezas en bikini en todas partes. Los tres se miraron y rieron alegremente. Qué buenas vacaciones. De verdad, estos chicos. Lin Nian estaba acostado en una silla, con gafas de sol y admirando la belleza de la playa, sin mencionar que fue genial. Afen. Ead, dije que has estado aquí por tanto tiempo, ¿te gustó alguno? Zou. Así es, cabeza, no seas tímido, estamos todos aquí, solo di cualquier cosa. Lasu. Así es, ¿cuál te apetece? Te ayudaremos a chatear, no estamos mal para el dinero. Como tienen dinero, el tono de voz de las tres personas se ha vuelto mucho más duro. Lin Nian los miró a los tres y no dijo una palabra. ¿No puede simplemente relajarse? Comparado con la tranquilidad y nadie de su lado, Afu del otro lado puede describirse como atrayendo la atención de la mayoría de las personas. Con un par de pantalones cortos, sin duda se revela su cuerpo robusto, junto con su temperamento feroz y robusto, junto con ese rostro feroz. Estar solo atrae la atención de no sé cuántas mujeres y, por supuesto, solo los hombres malos pueden atraer a las chicas. Wow. Ese tío tiene una gran figura. Parece que sus músculos son reales. Se ve bien y mal. Pero me encanta. Las chicas alrededor hablaban mucho, pero a Afu no le importaba, para él, no había nada digno de su atención excepto Lin Nian y la fuerza. Si quieres decirlo, Lasu y los demás apenas pueden contar. ¿En cuanto a las mujeres? ¿Qué es eso? Las mujeres solo afectan la velocidad de sus golpes. Retrasa su tiempo de gran movimiento. Y esta escena se veía tan deslumbrante alrededor de los chicos, y la mayoría de las bellezas en la playa se sintieron atraídas por él. ¿Cómo podrían entablar una conversación con él? Pero después de mirar la figura increíblemente fuerte de Alfón y mirarse a sí mismos, solo pudieron suspirar y desechar impotentes sus pensamientos. Ese tipo de cuerpo y figura no parece vegetariano. Afen. Wow. Afu sigue siendo tan popular. Zou. Es una pena que no esté interesado en las mujeres. Lasu. Solo hay músculos en la cabeza. Después de hablar, tomó la bebida, se miraron y se rieron. ¿Él? ¿No es este el tío Afu? Entonces Lin Nian también está aquí. Sonó una voz femenina frívola. Lin Nian sintió que la voz sonaba familiar, por lo que se quitó las gafas de sol y echó un vistazo. Sonoko, que vestía un traje de baño con rayas de leopardo, y Xiaolan, que vestía un traje de baño azul, miraban a Afu. Sonoko también pinchaba los músculos de Fu con las manos de vez en cuando. Wow. Es verdad. Xiaolan, nunca había visto un cuerpo tan fuerte. Yuanzi parecía haber visto algo extraordinario y le dijo a Xiaolan con una extraña sonrisa. Yuanzi, está bien. Anla, Anla. Lan. El tío Afu y yo hemos tenido una relación de toda la vida. A él no le importará un asunto tan trivial. Claro, tío Afu. Yuanzi dijo con una cara orgullosa y luego miró a Afu. Afen miró a Yuanzi, que saltaba de alegría, y recordó a esta chica. Rico. Rico. Muy rico. Como era un cliente potencial, no le importaba. Mira, mira, Lan. Solo diré que al tío Afu no le importará. Sonoko dijo felizmente. Yuanzi. No hagas esto, todos los demás están mirando. Xiaolan miró a su alrededor y recordó. Después de escuchar esto, Sonoko siguió la mirada de Xiaolan y, efectivamente, un gran grupo de mujeres en la playa la miraban mal. Yuanzi puede ver este tipo de mirada de un vistazo, ¿no es así como mira a Xiaolan? Ey ey. Pensando en este jardín de repente riéndose mal, tuvo una mala idea. Eso, tío Afu. Ven, ven. Quiero sentarme en tus hombros. Yuanzi. ¿Cómo puede ser? Xiaolan se apresuró a persuadir, ¿cómo podría hacerse esto? Lan, no te preocupes por mí, ¿ves lo envidiosos que me miran? No había disfrutado de este tipo de trato antes. Sonoko dijo con una cara de llanto. Capítulo 63. El lazo aturdido. Al escuchar las palabras de Yuanzi, Afu se quedó atónito por un momento y luego se volvió para mirar a Lin Nian, que estaba acostada en la silla a su lado. Yuanzi y Aolan también siguieron su mirada. Ay. Lin Nian. Yuanzi sonrió y saludó a Lin Nian. Lin Nian, tú también estás aquí. Xiaolan hizo lo mismo. Lin Nian los miró a los dos, sin mencionar que estaban en buena ir. Oye. Lin Nian, déjame decirte, mientras le digas al tío Afu que quiere que me siente en su hombro por un tiempo, te enviaré fotos del traje de baño y la ropa interior de Xiaolan. El jardín levantó las cejas y dijo. Un, trajes de baño. Ropa interior. Lin Nian tosió. Jardín. Xiaolan se sonrojó y miró el jardín. Está bien, díselo tú mismo a Afu, él debería estar de acuerdo. Lin Nian agitó su mano. No es para fotos de trajes de baño y fotos de ropa interior. Amabilidad. Absolutamente no. Sí. Yuanzi gritó, y luego corrió al lado de Afu y dijo algunas palabras, mirándolo de vez en cuando. No sé cómo persuadió a Afu, pero Afu asintió y la levantó. Así es, recógelo. Luego ponlo en su hombro. Wow. Sonoko se rió sobre el hombro de Afu. Sintiendo los ojos envidiosos de las chicas a su alrededor, se sintió muy orgullosa. El jardín es real. Xiaolan miró el orgulloso jardín y dijo. Está bien, déjala jugar cuando sea vieja. Lin Nian dijo mientras estaba acostado en una silla. Todavía se preocupa más por esta pequeña mujer rica. Después de todo, no solo hay más tareas desencadenadas, sino también mucho dinero. ¿A quién no le gusta? Realmente te está molestando. Xiaolan dijo un poco de disculpa. Lin Nian negó con la cabeza y no le importó. Pronto, Afu, que llevaba a Yuanzi, se acercó, Afu redujo la velocidad de Yuanzi con cuidado y el portero se quedó en silencio junto a Lin Nian. Solo Sonoko seguía regañando. Lan. Déjame decirte, ¿no viste los ojos que otras chicas me miraron, jajaja? Las envidio. El jardín abrió la boca y se rió. Al ver la apariencia feliz de Yuanzi, Xiaolan, que quería decir algo, no dijo nada, olvídalo, Yuanzi está feliz. Por cierto, Lin Nian, ¿ustedes también están aquí de vacaciones? ¿O quieren entablar una conversación con una mujer hermosa? Yuanzi de repente miró a Lin Nian y dijo en broma. Afen. ¿Por qué no entablas una conversación mientras estás de vacaciones? Zou. Nuestra cabeza, nuestros ojos están muy altos. Lasu. Sí, si es tuyo, podemos pensarlo. Los tres bromearon en el jardín, también les gustaba esta hija descuidada y sin pretensiones. Vamos, lo olvidaré, pero puedo presentarte uno, Dan Dan. Después de decir eso, Yuanzi empujó a Xiaolan frente a ellos. Jardín. Xiaolan dijo enojada. Oye, es broma, Xiaolan. Yuanzi sonrió y dijo que con Lin Nian y los demás, Yuanzi se sentía muy relajada, porque Lin Nian y los demás no pensarían en ella debido a su identidad. Bueno, es una idea poco ética, y el trabajo encomendado y cosas por el estilo no se cuentan. En ese momento se acercó un hombre con una camisa amarilla. Hola, ¿están libres ahora? Miró tímidamente a Yuan Zix y a Olan. Si hay una oportunidad, ¿podemos almorzar juntos hoy al mediodía? Al escuchar esto, parece que está aquí para entablar una conversación. Lin Nian también lo miró con curiosidad, no por nada más, sino porque estaban aquí, y todavía había personas que se atrevían a venir a conversar, quería ver qué guerrero era. Está bien. Me encantaría. Yuanzi dijo con entusiasmo, pero luego pensó en algo. Manga completo. Tan pronto como recibí a Fu, la flor de la policía me llevó a tomarte capítulo 38. Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Veo tu propósito, probablemente sea ella, lo siento, ella no está disponible ahora, te pone triste. Sonoko tomó su mano y dijo. Pero, ¿eres tú a quien realmente quiero invitar? El hombre sonrió y miró al jardín. Amabilidad. Lin Nian y Afen Lasu inmediatamente se animaron cuando escucharon esto. Sin mencionar cómo se compara con el encanto de Xiaolan, solo porque Sonoko se ha mostrado sobre los hombros de Azu, incluso aquellos que tienen ideas deberían retirarse. ¿Cómo se atreve este tipo a subir y hablar con él? Ocurre algo. Y Sonoko no puede manejar tanto ahora punto. Alguien se acercó a ella, ¿no significa eso que es atractiva? ¿Cómo podía negarse a tal cosa? Afen. Cabeza. Algo anda mal. Zou. Ese hombre huele a sangre. Rasu. Parece que su objetivo es esa chica idiota. Los tres le susurraron a Lin Nian. Lin Nian asintió, parecía que Sonoko estaba en problemas. Afen. Cabeza. ¿La queremos? Mientras decía eso, sus ojos se volvieron fríos. Lin Nian negó con la cabeza, no había necesidad de irse ahora, solo haría que Yuan Zi malinterpretara, y no sería demasiado tarde para tomar medidas cuando algo le sucediera. De todos modos, con ellos aquí, este tipo no puede girar el cielo. Capítulo 64. El mito de los 400 juegos invictos. Yuan Zi, eso es genial. Xiaolan vio la situación y empujó el jardín. Be, be. Su mejor amiga finalmente se encontró con esa oportunidad, por supuesto que quería darle una buena ayuda. Yuan Zi fue empujado y empujado por el hombre de Xiaolan. La mano del hombre estaba a punto de tocar a Sonoko cuando de repente sintió que un miedo indescriptible se apoderaba de él. El cuerpo de repente se puso rígido en su lugar, como se sentía, como si un grupo de bestias hambrientas lo estuviera mirando en el desierto. Lo hizo temblar incontrolablemente. Luego levantó la cabeza con cuidado y descubrió que Afrasu y los demás los miraban con una mirada extremadamente fría, como si estuvieran hablando. Chico, ¿te animas a probarlo? En silencio retiró la mano avergonzado, y Sonoko también notó su pregunta inusual. ¿Qué ocurre? Nada, ¿esas personas son tus amigos? Dijo intencionadamente. Yuan Zi volvió a mirar a Lim Nian y a los demás. En ese momento, Afu y los demás también volvieron a la normalidad. Oh, ¿quieres decir, Lim Nian y el tío Azu, está bien, son amigos? Dijo Garden alegremente. ¿Es eso así? Sin darse cuenta, se limpió el sudor de la cara, no parecían amigos comunes en este momento. No te preocupes por ellos, vamos, vamos a cenar. Xiaolan ven juntos. Tío Lim Nian Azu, ¿quieres unirte a nosotros? Afen, olvidémoslo. Zou, simplemente asustaremos a la gente. Lasu, les deseo a todos un buen momento. Te mentí, una bombilla es suficiente para Lan, ¿cómo podemos traerte? Sonoko les hizo una mueca y luego llevó a Xiaolan y al hombre al restaurante junto a la playa. Afen, esta niña. Zou, realmente travieso. Rasu, igual que la sobrina de Aaron. Lim Nian los miró y dijo en voz baja. Después de todo, ella es una hija de oro, y es normal ser obstinada. De todos modos, hay un anciano que puede resolverlo todo por ella. Lasu y los demás asintieron, la razón por la que le advirtieron al hombre hace un momento fue porque ella era demasiado rica. Ser contratado por ella una vez es suficiente para que sean elegantes durante mucho tiempo. Punto por otro lado, su personalidad es un poco como la sobrina de Aaron. Tal vez sea nostalgia, por lo que no les importa cuidarla un poco, por supuesto, dentro de los límites del permiso de Lim Nian. Ay. Resulta que el señor Daoxie es un estudiante de la Universidad Rize Flower. Sonoko se puso un abrigo y dijo sorprendida. Entonces preguntó con curiosidad. Señor Daoxie, ¿por qué vino a esta playa? Es muy diferente de la apariencia anterior de deseo e insatisfacción. En este momento, se puede decir que la actuación de Sonoko es extremadamente femenina. Ay, este. El señor Daoxie pareció pensar en algo. Sacó un ojo y lo señaló lentamente, luego fingió decir. Por supuesto, fue debido a una ruptura. Mi novia me dejó sin piedad. Justo cuando estaba mirando el mar aturdido, vi un ángel muy hermoso. Si mi corazónada es correcta, debería ser el ángel que me salve. Diciendo eso, señaló con el dedo a Sonoko por un momento. Esa mirada pretenciosa y llena de actitudes enfrenada atrajo por completo a Sonoko. Al escuchar esto, Sonoko se sonrojó y se cubrió la cara. ¿Cómo puedo permitírmelo? El señor Daoxie sonrió levemente cuando vio esto, sabía que esta chica casi fue conquistada por ella. Para una chica tan joven, simplemente no es demasiado fácil. Al otro lado del puesto, Lin Nian y los demás también estaban almorzando. Vale la pena mencionar que la comida que comieron fue Yuanxi y los demás. Dijo Afen con un feroz sorbo de vino. Tú debes ser el ángel que vino a salvarme. Ja ja ja. Dijo lo que dijo el señor Daoxie hace un momento, sus ojos estaban llenos de sonrisas, para ellos, mientras quisieran escucharla a distancia, podían escucharla casualmente. Zou le dio un mordisco a un pincho y dijo. Ah. Estoy perdido en el amor, pero quiero encontrar una chica de nuevo, ja ja ja. Ese tipo es tan gracioso. Lasu bebió el refresco con fiereza. Eres demasiado. ¿Cómo puedes reírte de los demás así? Debería decirse que es lo suficientemente valiente como para atreverse a entablar una conversación frente a nuestras narices. Después de decir eso, los tres se miraron y se rieron de nuevo. Afen. Oye, no estoy hablando de ti, no nos veas riéndonos de él así, pero si tienes algún interés en la cabeza, esa chica ya fue capturada por ti. Zou. Así es, tu cabeza no está mal. Lasu. Si estamos rodeados por una hija así, no tendremos que preocuparnos por eso por el resto de nuestras vidas. Los tres estaban hablando y hablando sobre el tema, y... Fueron conducidos a la audiencia, y Lin Nian miró a sus tres con una línea negra en la cara. ¿No pueden estar tan callados como Afu? Olvídate de Afen y Zou. Después de todo, bebieron un poco y no hablaron correctamente, pero ¿qué te pasa, Lasu? ¿Puede una bebida gaseosa marearte? Lin Nian se frotó la cabeza, estos subordinados estaban demasiado preocupados. Capítulo 65 La dura marico. Roto. Un vaso de cerveza se estrelló pesadamente contra la mesa frente al señor Dao Xie. La cerveza de barril que pediste ha llegado, úsala despacio. Dijo un hermano de piel oscura con ojos, y de repente gritó de nuevo cuando se dio la vuelta para irse. Señor, por favor no deje el hollín en el piso todo el tiempo. Va a ser problemático cuando esté limpio. Después de decir eso, se fue. El señor Dao Xie respondió, apagó el cigarrillo que tenía en la mano en el cenicero y luego tomó un sorbo de la cerveza que estaba sobre la mesa. La actitud del empleado es bastante mala. Comentó, pero no prestó mucha atención. Sonoko miró la espalda del empleado y se fue con una mirada de desprecio. Debido a su temperamento, si el señor Dao Xie no estuviera aquí, tendría que subir y tener una teoría con la otra parte. En este momento, Xiaolan dijo de repente. ¿Crees que ese empleado te parece familiar? Parece que lo has visto en alguna parte. El jardín resopló fríamente. Por supuesto que parece familiar. Es el pequeño jefe del pequeño hotel en el que nos alojamos. Escuché que regresó para ayudar debido a las vacaciones de verano. Sonoko dijo débilmente, en cuanto a por qué lo sabía tan claramente, era porque este tipo los había estado mirando durante los últimos días. Ella solo se enteró después de preguntar mucho. Por otro lado, Lin Nian, que estaba bebiéndote tranquilamente, miraba esta hermosa escena de playa. En cuanto a Lasu y los demás, cambiaron de lugar y colapsaron en el suelo. Por supuesto, no fue por beber. Con su condición física, era demasiado difícil emborracharse. Entonces, ¿por qué es así? Por supuesto, debido a sus tonterías, Lin Nian le pidió a Afu que les diera una lección. Lo peor fue Lasu. Las palabras originales de Lin Nian eran que incluso una bebida gaseosa sería mareante. Hace reír a la gente cuando lo dicen en voz alta, esta vez le daré una lección y dejaré que mejore su memoria. En este momento, los ojos de las tres personas que cayeron a la playa se agudizaron instantáneamente, y la expresión de Afu a un lado también cambió. Afen. ¿También lo has notado? Zou. Bueno, ese hombre es inusual. Lasu. Es un personaje despiadado. Azu. Corten, no hay asesinatos en absoluto, no vale la pena. Lin Nian los miró cuando escuchó esto. Afen. Ead, ese hombre de allí tiene un aura inusual. Manga completo. Tan pronto como recibí a Azu, la flor de la policía me llevó a tomar el té capítulo 39. Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Zou. Supongo que soy bueno en eso. Lasu. Ten cuidado. Lin Nian siguió su mirada, y después de ver al hermano pequeño de piel oscura, instantáneamente supo la identidad de la otra parte. Bueno, lo conozco, ¿por qué crees que es un problema? Lin Nian los miró burlonamente, era la primera vez que veía a estos tipos comentar sobre una persona así. Afen. Por supuesto que no. Zou. Solo un poco interesado. Lasu. Tengo muchas ganas de hacerlo, todavía es demasiado tierno. Mientras hablaban, sus ojos se volvieron gradualmente arrogantes. De hecho, su visión y experiencia de pelear con demonios, soldados fantasmas y fantasmas no son comparables a las de la gente común. Al igual que dijo Azu, las personas que no tienen un poco de intención asesina no le prestan atención en absoluto, y su atención hacia él es solo curiosidad. Después de todo, han estado aquí durante tanto tiempo y esta es la primera vez que ven a una persona tan poderosa. ¿Sí? Lin Nian bebió que y no habló. Jin muy cierto. El campeón de karate totalmente neón, el mito de la racha de 400 victorias consecutivas invicto. También se puede decir que es una de las figuras de techo de neón completas. En opinión de Lin Nian, él también debería ser quien rompió el límite. Pero en comparación con Lasu, están un poco estirados. Después de todo, las experiencias de los dos no se pueden confundir. Aunque Lasu y los demás nunca ganaron una pelea, ni siquiera miraron a lo que se enfrentaban. ¿Oye? También te hospedas en el hotel con techo de Texas. Simplemente no está lejos del hotel donde vivo. El señor Dao Shielos escuchó hablar sobre el hotel Tilly House. En ese caso, vamos a cenar a ese bonito restaurante junto al mar esta noche, y conduciré hasta allí para recogerte. Ah, ¿de verdad? El jardín dijo felizmente. Pero recuerda, no olvides traer tu cámara. Bien, ¿por qué? Sonoko preguntó confundida, ¿qué tiene que ver comer con tomar fotos? En este momento, el señor Dao Shielos explicó el motivo. Pregunté como un local hace un momento, y se dice que hubo un incidente junto al mar cerca del restaurante. ¿Qué pasa? Sonoko tuvo un mal presentimiento después de escuchar esto. Bueno, pues así es, hace apenas un año, una mujer de largo cabello castaño fue asesinada con un cuchillo en el abdomen. El que escuchó que el accidente ocurrió camino al restaurante sigue investigando por la falta de testigos presenciales. Un año después de que ocurriera ese incidente, los turistas casi se olvidan de verlo, por lo que el restaurante reabrió y floreció. Lo estresante es que a ese tipo parece gustarle mucho ese restaurante, y escuché que todavía va allí a menudo. Ahora, ve ahora. Cuanto más escuchaba, más extraño se volvía. Sí. El señor Dao Shielos dijo en voz baja. Se dice que las fotos tomadas en ese restaurante una vez se convirtieron en fantasmas extraños y aparecieron en las fotos. Tú. Fantasma. Sonoko Ish y Aolan se abrazaron instantáneamente después de escucharlo, y realmente no tuvieron resistencia a este tipo de cosas. Capítulo 66. El problemático Yuanzi. Jaja, solo quería ver si podía tomar una foto como esta. Dijo el señor Dao. ¿Qué hacer con Lan? Solo tenemos 10 negativos, ¿lo quieres? Sonoko la miró y dijo. Absolutamente no. Cuando Shiaolan escuchó esto, inmediatamente se negó. Oh. Qué broma, había Yuanzi en la cámara que tomó sus fotos privadas, entonces, ¿cómo podría mostrárselas a los demás? Oh. Por cierto, no están Lin Nian y los demás aquí. ¿Por qué no llamas al tío Azu y a los demás para que se reúnan? Shiaolan de repente pensó en algo y dijo. Sí, con Lin Nian y el tío Azu aquí, no tenemos que preocuparnos. El jardín dijo felizmente. El que dijiste, Lin Nian y el tío Azu, son los que estaban aturado hace un momento. Preguntó el señor Dao. Sí, sí, te dije que el tío Azu es increíble. Cuando Yuanzi escuchó la pregunta del señor Dao Shie, comenzó a presentarle las obras de Lin Nian y Azu. Al escuchar la descripción de Sonoko, el señor Dao Shie dijo un poco avergonzado. Bueno, creo que ese restaurante ha existido durante mucho tiempo. Incluso si hay fantasmas, habrían desaparecido hace mucho tiempo. No molestemos a los demás. En ese momento, dos transeúntes locales caminaron frente a ellos con cañas de pescar, balbuceando algo. Oye, ¿escuchaste eso? ¿Qué? Escuché que el cuerpo de otra chica morena asesinada fue encontrado en el bosque al lado de la pista. ¿Qué? ¿Por qué sucedió de nuevo? ¿La policía aún no atrapó al criminal? Xiaolan y Sonoko, que escucharon su conversación, recordaron instantáneamente la historia que dijo el señor Dao Shie y sintieron un escalofrío en la espalda. Yuanzi, creo que no deberíamos ir a ese restaurante. Xiaolan aconsejó que podía esconderse lo más que pudiera de este tipo de cosas. Sonoko también estaba llena de preocupaciones, pero después de mirar al señor Dao Shie, todavía no quería que esta cita se desperdiciara. No, tengo que irme, espérame, iré, Lin Nian y el tío Azul los llaman juntos. Después de decir eso, el jardín se fue de inmediato. Jardín. Gritó Xiaolan, pero aún así no logró disuadir a Sonoko de sus acciones. Lo siento mucho, Sonoko se ha sentido muy insegura desde ese incidente. Xiaolan dijo en tono de disculpa. Y bien. ¿Qué pasa, puedes decirme? El señor Dao Shie preguntó con curiosidad. No es nada, es solo algo malo. Xiaolan se rió secamente y lo pospuso. No diría tonterías sobre este asunto sin el permiso de Sonoko. Después de todo, el incidente le causó mucho trauma. Oye, dije Lin Nian, esta noche le preguntamos al famoso restaurante junto al mar, ¿puedes venir con el tío Azul? Yuan Fi se acercó a Lin Nian y dijo sin contemplaciones. Lin Nian la miró y dijo a la ligera. No te vayas, seré una bombida para ti. Es como si te hubiera contratado. No hay problema. Corte. El jardín lo miró y se burló. ¿No solo tienes dinero en tus ojos? ¿Por qué no te gusta una mujer hermosa como yo balanceándose frente a ti? Yuan Fi le preguntó a Lin Nian, ¿es ella tan insoportable? ¿Piensas demasiado? Soy un detective emocional con solo dinero en mis ojos. Lin Nian también le respondió con mucha terquera. Corte. Depende de usted, solo recuerde venir cuando llegue el momento. Por cierto, vivimos en el hotel con techo de Texas. La tarifa de empleo después se cargará directamente a su cuenta. Después de hablar con él, Sonoko se fue, obviamente no queriendo quedarse con este tipo ignorante. Al ver la figura de Yuan Fi irse, Lin Nian negó con la cabeza. Afén. Cabeza, siento que tienes una oportunidad. Zou. Así es, cabeza, ¿todos los demás están interesados? En ti, ¿por qué no lo captas? Lasu. Una vez que una chica está interesada en un chico, será difícil liberarse. Cabeza, tienes que hacer lo mejor que puedas. Ante el ridículo de varias personas, Lin Nian estaba acostumbrado y tomó un sorbo de té con calma. Esta cuenta, anotó, la próxima vez que tenga alguna encomienda, se la seguirá tirando, está acostumbrado, pero no quiere decir que no vaya de guardar rencor. Demo, frente a tu cabeza, burlándome de tu cabeza, realmente no quiero avergonzarme. Por otro lado, después de que Sonoko regresó, Xiaolan preguntó ansiosamente. ¿Cómo es? ¿Jardín? No se preocupe, todo está arreglado correctamente. Lin Nian y el tío Afu irán con nosotros en ese momento. Sonoko dijo con un niño, y luego miró al señor Dao Shie. Oh, por cierto, no te preocupes, no nos molestarán. Eh, está bien. Al escuchar las palabras de Sonoko, ¿qué más podía decir, para no llevarlos allí? Por favor, ese es alguien a quien buscan por su propia seguridad, ¿qué excusa tiene para que los demás se vayan? Ahora se arrepiente mucho, lamenta por qué dijo eso, y también se queja, por qué los dos transeúntes hablaron de eso en este momento. Olvídalo, ahora solo podemos dar un paso y ver un paso. Pensó para sí mismo, y de repente recordó a varias personas en la playa, y un escalofrío subió nuevamente a su corazón. Capítulo 67 La burla del trío. El oxiso fue asesinado a puñaladas por un arma blanca en el abdomen. El criminal de Yokoura juzgó el cadáver en el suelo. ¿No es ese el mismo asesinato que ocurrió hace un año? El policía a su lado frunció el ceño y recordó el incidente anterior. Manga completo. Tan pronto como recibí a Fu, la flor de la policía me llevó a tomarte. Capítulo 40 Autor. Tierra prohibida la elección de Dios. Sí, y parece que el difunto parece un turista. ¿Cuál es el tiempo estimado de muerte? Preguntó el oficial de policía de Yokoura. El policía a su lado sacó un pequeño cuaderno y dijo. Debería haber sido entre las 8 y las 9 de la noche anterior, cuando terminó la exhibición de fuegos artificiales. Es así. Eso sería problemático. El detective en Gura frunció el ceño y dijo que después de la exhibición de fuegos artificiales, no había forma de verificar cuántas personas pasaban. Afen. ¿Es esta la chica que fue apuñalada hasta la muerte? Zou. Se ve tan bonita. Es una pena. Lasu. Realmente no puedo pensar en la mente del criminal. Una buena belleza en realidad fue asesinada. Afen. Tal vez los demás no son buenos, y luego siento resentimiento cuando veo a una chica hermosa. Los tres comenzaron a hablar sobre el cadáver, y no les importaban otros ojos, y mucho menos la identidad del difunto. Si no fuera por el hecho de que la apariencia del difunto era lo suficientemente sobresaliente, ni siquiera se molestarían en mirarlo. Estos caballeros, por favor respeten al difunto. Aún así, la oficial Yokoura no pudo soportarlo más y salió a advertirles. Al escuchar a su oficial de policía, Lin Nian solo hizo un gesto a la suya y a los demás y se fue. Vino aquí solo por curiosidad. Tengo que ir para completar la tarea del empleo esta noche, aunque puede ser solo una comida, pero ¿quién dejará que otros den más? Está bien, entonces está acordado. Te recogeré en tu hotel a las 7 en punto de esta noche. El señor Daoshi agitó la mano y dijo. Ok. Sonoko también lo saludó. En ese momento, no se dieron cuenta de que un hombre gordo con un sombrero de ala gris los estaba mirando. Después de empacar, también regresaron al hotel con techo de Texas. Coincidentemente, cuando estaban a punto de salir, se encontraron con que estaba lloviendo a cántaros. Oh, ¿por qué de repente llovió? Sonoko miró la fuerte lluvia y se quejó. En este momento, Yuanzi ya se había puesto un vestido, una camisola roja y pantalones cortos beige, que se veían extraordinariamente enérgicos. No se preocupe, la asociación del señor Sonoko Dao definitivamente vendrá. Al ver la expresión nerviosa de Sonoko, Xiaolan la consoló. De repente, Sonoko se tocó el bolsillo y dijo. Ah, parece que dejé mi billetera en la habitación, espérame, Lan. Diciendo eso, Sonoko corrió hacia la habitación. Yuanzi, ¿no dijo el señor Dao Xie que trata a los invitados? Dijo Xiaolan. Entonces no puedo dejar que todos los demás pregunten, ¿por qué debería expresarlo? Sonoko dijo con una sonrisa. Sin embargo, cuando Sonoko abrió la puerta, encontró una figura volteando su paquete en su habitación. En el momento en que vio la sombra, pensó en el caso de la niña morena de hoy siendo asesinada, pensando en esto, entró en pánico e incluso se olvidó de encender la luz. Solo corre afuera. Pero, ¿cómo podría el hombre de la sombra negra que fue descubierto dejarla ir así? Corrió hacia adelante, agarró a Sonoko y le cubrió la boca con la mano. Aunque Sonoko luchó, ¿cómo podría ella, una mujer débil, ser la oponente de un criminal vicioso? Bajo su lucha, la sombra la arrastró a la habitación. Luego, la sombra presionó a Sonoko contra el suelo, agarró la garganta de Sonoko con una mano y sacó un cuchillo por detrás con la otra. Originalmente, esta vez debería ser la mejor oportunidad para que Sonoko resista, pero ha estado tan asustada que sus piernas se ablandan y no tiene fuerzas para resistir. Solo podía ver caer el cuchillo. ¿Voy a morir? No lo haré. Aún tengo mucho que hacer. Juanzi pensó de mala gana, las lágrimas no pudieron evitar fluir en sus ojos, y luego, de repente, pensó en Lin Nian. Si se hubieran estado protegiendo, no se habrían encontrado con tal cosa. Pero es inútil decir nada ahora. Justo cuando el cuchillo estaba a punto de caer, Xiaolan afuera parecía incapaz de esperar, y abrió la puerta. Juanzi, ¿qué estás haciendo? ¿Todavía te estás cambiando de ropa? Antes de que pudiera terminar de hablar, vio una figura oscura presionando a Sonoko contra el suelo, sosteniendo un cuchillo deslumbrante en su mano. ¿Quién eres tú? Antes de que pudiera hacer un movimiento, el hombre sombra se apresuró a salir del jardín y escapó por la ventana. Jardín. ¿Cómo está? Estás bien. A Xiaolan no le importó mucho y fue directamente a verificar la situación en el jardín. Tos, tos. Lan. Juanzi dijo con dolor mientras sostenía a Xiaolan. Casi muere hace un momento, y si Xiaolan no hubiera llegado a tiempo, las consecuencias habrían sido posibles. Está bien, está bien. Capítulo 68 ¿Qué? ¿Aún necesitas una excusa? ¿Qué, Lan, casi muero hace un momento? Sonoko lloró amargamente. Está bien, está bien. Xiaolan encendió la luz y la consoló. Por cierto, ¿has visto a la persona que te atacó? Preguntó Xiaolan. No, está tan oscuro en la habitación, ¿cómo puedo ver claramente? Entonces, ¿por qué te atacó? Xiaolan estaba desconcertado. Yo tampoco sé, apenas entré, lo vi rebuscando en mi equipaje, y cuando quería correr, lo agarraron. Debe ser el asesino de chicas morenas de hoy. ¿Cómo hacer? Lan, me está mirando. Sonoko la abrazó y gimió. ¿Qué ocurre? Hingisen entró con una expresión tranquila. ¿Qué pasa, mi amigo fue atacado en tu hotel? Xiaolan dijo enojada. ¿Sí? Hingisen caminó tranquilamente hacia la ventana y miró hacia afuera. ¿Qué, cuál es tu actitud? Xiaolan estaba un poco enojado. Creo que debería ser un ladrón. ¿No te recordé que cerrarás las ventanas antes? No es que esto haya sucedido una o dos veces. Kyungso explicó. Entonces, ¿por qué no le dijiste al mundo exterior antes? Xiaolan estaba molesto por su actitud de que no era asunto suyo. En ese momento, Sonoko se escondió detrás de ella y tiró de su ropa. ¿Qué pasó con el jardín? Xiaolan se dio la vuelta, solo para descubrir que Sonoko estaba mirando a Hingisen con una mirada de horror. Lan. Cuando estaba luchando hace un momento, mordí el brazo de ese hombre, mira. Después de decir eso, Sonoko le indicó a Xiaolan que mirara, Xiaolan siguió su mirada y descubrió que Hingisen tenía un vendaje en el brazo. Combinado con su comportamiento anterior, Xiaolan sospechó instantáneamente que él era el asesino de la chica morena. ¿Qué debo hacer? Lan. Sonoko la miró con impotencia. Xiaolan le dio unas palmarizas a Sonoko y miró a Hingisen con una mirada vigilante en su rostro. Oh, ¿qué pasa? ¿Por qué sigues aquí? Me apresuré bajo la lluvia para verte sin verte abajo. El señor Dao Shie entró por la puerta y dijo. Señor Asociación Dao. Sonoko fue atacada hace un momento. Xiaolan dijo rápidamente cuando lo vio venir. Luego miró a Kyungso con una mirada sospechosa en su rostro. Además, sospecho que la persona frente a mí es la que atacó a Sonoko. ¿Qué? ¿Sonoko fue atacada? El señor Dao Shie parecía nervioso después de escuchar esto y se paró rápidamente frente a Yuanji y Xiaolan. Yo no. Hingoku dijo a la ligera ante sus dudas. Entonces, ¿cómo explicas la herida en tu brazo? Sonoko acaba de decir que mordió al hombre. Muéstranos la herida ahora y te creeremos. Xiaolan todavía se negaba a creer sus palabras. Al ver esto, Hingizen desató el vendaje de su brazo y, efectivamente, las dos marcas de dientes eran claramente visibles. Ah. Efectivamente, eres tú, Yuanji, apresurémonos y llamemos a la policía. Dijo Xiaolan después de verlo, pero la expresión de Sonoko era un poco sutil en este momento. Lan, no creo que uno sea él. Recuerdo que el hombre al que mordí tenía mucho pelo en las manos. Después de que Xiaolan lo escuchó, miró rápidamente el brazo de Hingizen, que estaba desnudo, parecía que no era él. Uh, lo siento, nos equivocamos. Xiaolan dijo avergonzado. La herida fue mordida por un invitado borracho el otro día. Como para tranquilizarlos, explicó Kyogoku. De lo contrario, Lan, cambiemos de hotel. Realmente no quiero quedarme más aquí. Yuanji miró a Xiaolan y suplicó. Ahora que se arrepiente, no debería quedarse en un pequeño hotel como este, sin ningún tipo de seguridad. Está bien, vamos al hotel donde vivo, resulta que estoy allí y puedo cuidar de ti. Al ver esto, dijo el señor Dao Shie. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela, nos vemos en el próximo capítulo y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.